Buenas madrugadas queridos amigos, estamos de nuevo envueltos en un sonido que es peculiar porque algunas veces en milenio ha sonado esta sensación, los viejos tantams lo hemos hecho cuando hemos traído a personajes importantes dentro del mundo de la zoología, de la investigación, de la antropología y hemos intentado, y lo sabéis bien, recrear las viejas reuniones, tertulias, charlas que tenían sobre todo en tiempos pretéritos muchos de estos grandes aventureros y nos contaban sus secretos, nos contaban sus expediciones, nos contaban sus sensaciones, que es lo más importante durante todo este tiempo ha habido un sinfín de preguntas sobre un área muy concreta que apasiona a la gente que os apasiona, la criptozoología y quizá ampliándolo a los animales extraños desconocemos prácticamente todo de esos seres maravillosos que comparten el planeta con nosotros muchos son misteriosos, otros enigmáticos, otros dicen que hay violentos, otros al revés los violentos somos casi siempre nosotros sin embargo el mundo animal, los que vuelan, los que andan por la tierra, los que andan bajo los mares siguen siendo un cajón de eternas sorpresas y esta madrugada, en Milenio III, vamos a intentar, como siempre aprender con los que de verdad saben de todo esto Carmen Porter, buenas madrugadas buenas madrugadas, Iker parece mentira, las últimas semanas, la cantidad de gente que escribía, bueno, preguntando por casos que ellos conocían leyendas de sus pueblos, hablamos de España incluso leyendas, pues por ejemplo, de grandes reptiles que hay muchas en España y luego mucha gente que ha visto reportajes, ha ido en revistas, ha visto fotografías y que tienen mucho interés por los animales extraños es increíble la pasión que hay por esto, ¿no? siempre la criptozoología y esos animales extraños que no se sabe muy bien si son leyenda o son realidad han hecho que la gente se cuestione muchas cosas incluso, como decías antes, leyendas de pueblos de España las que nos decían, pues que habían encontrado enormes peces que no estaban catalogados o incluso los calamares gigantes que tanto tiempo llevan persiguiendo pues gente como Fernando y Transglobe Films todas esas historias, la verdad es que siguen causando sensación entre la gente muchos se preguntan por el Yeti, por el Lago Ness los clásicos, ¿el monstruo del Lago Ness? ¿esas cosas son realidad? ¿alguien las ha visto? ¿hay documentos gráficos sobre ello? pues yo creo que lo más lógico en todo esto como he dicho antes es acudir a los que saben acudir a los que han dedicado su vida a veces desde el prisma de la investigación de laboratorio a veces desde el prisma del viaje absolutamente aventurero detrás de las huellas de estos seres mitad imposibles, mitad reales también preguntabais mucho por esos animales que según la ciencia más ortodoxa tendrían que haber dejado ya la faz de la Tierra hace millones de años y que sin embargo reaparecen bueno, todas esas dudas hoy vamos a intentar no solventarlas sino por lo menos arrojar un poco de luz una línea ya abierta para todos, ¿no? claro que sí líneas abiertas en ese 7640 palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis contarnos historias de vuestros pueblos de vuestras ciudades de lo que os contaron vuestros antepasados si eran marineros si vieron animales extraños en el mar lo que queráis si queréis preguntar a nuestros expertos pues también 7640 palabra clave por cierto que además hoy regalamos un librito ya muy difícil de encontrar criptozoología de Virgelen y José Gregorio González editorial Edad al menos un recorrido unas pinceladas de algunos de estos animales y seres raros que han causado expectación yo creo que también hay mucha parte de leyenda como ocurren esas historias de, no sé la mujer de la autopista algunas maldiciones en las que quizá lo idóneo es desbrozar qué parte de realidad y qué parte de leyenda animales que también por su aspecto o su comportamiento han generado mitos bueno, todo eso esta noche creo que va a merecer muchísimo la pena y con estos sonidos maravillosos de esa banda sonora de Baraka que es pura naturaleza y pura antropología y pura investigación vamos a ir adentrándonos poco a poco como ese aventurero que hablábamos antes y con su chaleco o sus botas va separando las hojas de la selva profunda para descubrir nuevas cosas estamos todos además de Carmen por supuesto Carlos Barroso Katia Rocha y lugarteniente de lujo don Geray Martínez en la nave del misterio y es momento de presentar a nuestros amigos estamos aquí con papeles con cuadernos es una maravilla observar casi siempre los dibujos y los croquis que muchos de estos compañeros aventureros de la ciencia de la biología y la zoología practican algún día bueno, la radio yo creo que sí puede transmitir imágenes pero algún día habría que hablar solamente de los cuadernos de campo ¿verdad Carmen? es una maravilla además parece mentira que toda la gente que se dedica a los animales dibuje también sí, me da envidia es verdad porque no es normal que todos aquellos que van en busca de estos animales mitológicos algunos o extinguidos otros pues dibujen de una forma tan real como lo hace en este caso el invitado que vas a presentar Fernando González Sitches biólogo, zoologo miembro de esos últimos aventureros casi tras Globe Films y lo más importante buen amigo de este programa buenas noches compañero buenas noches ¿cómo estáis? encantado de última hora incluso de animales no criptozoología pero sí que están mutando sus comportamientos de una forma bastante dramática ¿no Fernando? sí, yo os voy a contar algunos casos que se están produciendo ahora pero que más que o sea que están producidos por un cambio efectivamente en su comportamiento pero producidos como suele pasar por nuestra avidez por comernos el mundo natural la avidez de los hombres ¿no? porque en este caso a mí me gustaría contaros un poco que es una noticia bastante frecuente bastante fresca vamos de última hora que es que los monos los chimpancés del este de África en concreto de Uganda están empezando a causar problemas serios a las poblaciones porque están saliendo de los parques donde se les está dejando prácticamente sin sus fuentes de proteínas hace ya unos años Jane Goodall descubrió en Gombe que eran los chimpancés eran grandes cazadores que cazan además en grupo que tienen muy estructuradas sus formaciones de caza y entonces ya se vio que era un poco peligroso cuando un primate inteligente como es un chimpancé es capaz de cazar con buena lentadura además con buena lentadura y si un chimpancé además nosotros tenemos un poco la idea de chita y eso es un error bastante extendido es un mono muy simpático entonces eso es un error un chimpancé es un animal muy inteligente mucho más fuerte que nosotros mucho más rápido que nosotros y que además estás en su medio en la selva de hecho a mí me sorprendió la primera vez que leí las normas para entrar en el Parque Nacional Gombe donde estudió Jane Goodall a los chimpancés por primera vez ahí hay una de las normas más importantes es que te prohíben entrar con un niño menor de 8 años yo pregunté por qué y me contaron que es que se habían dado casos en concreto un matrimonio americano que fue con su hijo con la idea de chita dejó a su bebé con un mono para hacerle una foto al mono al chimpancé en concreto el chimpancé lo cogió subió en un árbol y se lo comió sonidos de babuinos creo de fondo captados en algunos lugares Fernando nos va a contar historias como estas como siempre lo hace él con esa magia para transmitir y para enseñarnos casi las imágenes porque son muchos kilómetros ¿verdad Fernando? hay muchas historias detrás de estos seres con los que compartimos el planeta otro amigo que estuvo con nosotros lo recordaréis muchos porque nos abrió las puertas mágicas de un edificio también asombroso como es el Museo de Ciencias Naturales él es investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de ese Museo Nacional de Ciencias Naturales él es Oscar Soriano Oscar bienvenido a este programa aquí tienes tu casa muchas gracias buenas noches y encantado de volveros a ver después de tanto tiempo que hemos estado sin encontrarnos ya con esas conversaciones tan agradables que tenemos contigo pues estoy encantado otra vez de coincidir contigo que maravilla fue Oscar verte hace poco en uno de esos documentales con las computadoras con esos se me ponen la carne de gallina porque la cantidad de trozos de calamares gigantes de seres extraños en esos botes que aún se guardan en esos archivos que pudimos ver contigo ¿verdad? pues sí esa es una de las cosas primordiales de un museo como el nuestro que es conservar una representación lo más amplia posible de la fauna existente la fauna existente y no existente porque también existen como bien sabéis colecciones de paleontología y que sirven para comprobar teorías nuevas especies que se describen y que se depositan en museos y otros investigadores tienen acceso a ello para refutar esos descubrimientos Oscar por cierto hablaremos también de los mares del calamar gigante de un montón de cosas que el gran desconocido ¿no? las profundidades yo sé que estabais liados y hablaremos hoy también de ADN y de reconstrucción de nuevos animales hay mucho mito en torno a esto de recomponer o clonar o no sé qué es esto animales desaparecidos o más difíciles parece que se está haciendo luego hablaremos del tilacino ¿estamos hablando de ficción Oscar? ¿o estamos hablando de que la ciencia está empezando a hacer cosas de estas? no, la ciencia está empezando a hacer cosas de estas también todavía existen un montón de problemas conseguir una clonación de un vertebrado superior es algo bastante dificultoso y en particular pues existen algunos problemas porque por ejemplo cuando se tiene un ejemplar que es solo hembra es una hembra es difícil vamos, es difícil no solo puedes obtener por clonación hembras con lo cual la población que tú tratarías de tener sería solo de hembras y aportar nuevos individuos a esa población o bien se haría por cruzamiento con otras especies o subespecies perdón con otras subespecies de esa especie que en la actualidad están en vida o simplemente se podría mantener esa población clonando siempre hembras por ejemplo ese es uno de los grandes problemas que se encuentran ahora lo que está claro Oscar es que se nos abre un abanico de posibilidades casi de ciencia ficción como con el ser humano el tema de la clonación y todos estos temas que ahora están tan en boca de todos como lo de las células madre yo creo que es el futuro y el futuro de la ciencia escuchamos los lamentos del desierto que muchas veces acompañan este programa y en el desierto también hay muchos mitos yo recuerdo porque en la criptozoología y bien lo sabéis vosotros de repente se ponen como de moda algunos animales nos vamos a empezar a preguntar por algunos clásicos a ver que nos podéis contar de última hora de esto yo recuerdo uno que era ese extraño gusano del desierto del Gobi creo que decían que era venenoso al final no sé qué pasó con eso pero la gente ha preguntado mucho por el monstruo de los monstruos a mí me gustaría que aprovechando la coyuntura y tenemos aquí ahora los dos podemos contar algo se sabe algo la balanza va más hacia el mito que hace la realidad del célebre monstruo que cuando hacemos un programa todo el mundo pregunta ¿hay un monstruo en el lago Ness realmente? ¿se siguen haciendo investigaciones? ¿qué pensáis vosotros a nivel personal Oscar? bueno bajo mi punto de vista es imposible totalmente que exista un monstruo del lago Ness si nos queda un mito ahí grandísimo sí, total a mí en particular lo que más me interesa de estos temas es el origen de ese mito porque se crea ese mito posteriormente existe una serie de leyendas a raíz de de la instauración de ese mito y luego comprobar de una manera científica la existencia o no o la posible existencia o no de ese mito o leyenda todo surge por algo ¿no? todo surge por algo y vamos a comentar también si te parece Oscar por qué a veces se inventan o se crean o se generan espontáneamente estas historias se nos cae un mito entonces Fernando con el lago Ness bueno se nos cae un mito en el lago Ness si yo de todas formas nunca nunca me atrevería a decir que con toda seguridad no hay siempre dejas abierta una puerrecilla aunque solo sea para la imaginación feliz a través de ese 7640 palabra clave milenio nos está preguntando que qué opináis entonces de las fotografías que hay sobre el monstruo del lago Ness si son ciertas si no son ciertas si son montajes hay prácticamente todas hay estudios que demuestran la falsedad de las fotos pero bueno si cae a lo mejor este misterio pero es que hay muchos de monstruos en lagos o de monstruos entre comillas en lagos que no se caen tan fácil y ya sabéis nuestra yo creo que Oscar comparte conmigo la afición al Mokelen de este famoso del que vamos a hablar ahora mismo claro que sí entonces ese ya no es tan fácil de destruir el mito en concreto pero cómo surge por ejemplo un mito que da la vuelta al mundo de esa forma en un lago como el lago Ness de repente todo el mundo se convierte en el símbolo de Escocia ¿no? ¿por qué? si no hay nada realmente en particular yo creo que estos mitos que se refieren a reptiles yo creo que tienen su origen evidentemente esto es una hipótesis nada comprobable o muy difícilmente comprobable yo creo que en los dragones y en particular en los judeocristianos esa serpiente maligna que es la representación directa del diablo y yo creo que esa maldad tan imbuida en nosotros y con esa representación tan clara que es el diablo la serpiente el dragón pues se ha extendido muy fácilmente por todo el ámbito judeocristiano y yo creo que ahí nace y eso se ha ido transmitiendo de alguna manera pero hay una serie de casualidades en el lago Ness para que justamente en ese emplazamiento ocurra eso mira yo creo que en el lago Ness en particular yo ya he dicho que lo descarto totalmente y me voy a centrar en las razones más claras de este descarte en el año 71 me parece que fue una de las revistas más prestigiosas que existe en el ámbito científico referidas a la ecología acuática tanto marina como de agua dulce se hizo un ejercicio muy bonito muy interesante y se publicó donde se calculaba la cantidad de monstruos lagones que podían existir ahí entonces creo recordar que al final se calculaba que el lago podía soportar una población de unos 15 monstruos más o menos era un ejercicio teórico de ecología cuantitativa pero te voy a dar una razón que todos vamos a entender por la que yo creo que no existe en monstruos lagones primero porque es un dinosaurio en principio se trata de explicar así algo altamente improbable que hubiera llegado hasta nuestros días pero hay una cosa muy curiosa y es que es un animal como todos los reptiles de respiración aérea pongámonos en el caso de que tendría cualquiera de los ejemplares según la imaginación era un plesiosaurio una especie de ese animal tiene que tomar aire porque imaginemos cuando un animal de estos está moribundo tiende a acercarse a la orilla para poder respirar si no moriría ahogado entonces siempre hubiera habido una alta probabilidad de que esos animales que hubieran quedado embarrancados pues como quedan muchos cetáceos o como quedan calamares gigantes no es el caso porque evidentemente no es un animal de respiración aérea pero siempre hubiera aparecido un plesiosaurio de estos o un monstruo del lagonés embarrancado en las orillas esto es una razón que yo creo que es fácil aparte para que un dinosaurio de este tipo llegara hasta nuestros días la población tendría que ser muy alta o haber tenido que ser muy alta en un momento dado con lo cual existirían muchos más registros una cosa muy importante Oscar porque el mito que todos tenemos en la cabeza es que hay un monstruo uno y que sería muy longevo incluso ha habido testigos que han dicho que han visto a tres lo que sería la madre el padre hay testigos que decían que habían visto incluso uno más pequeñito que sería la cría y el padre y la madre yo de todas formas con lo agresivos que somos nosotros los hombres creo que otra de las razones es que en todo el tiempo que ya vamos oyendo hablar del monstruo lagonés es muy raro que nadie lo haya matado y se lo haya comido no es mal razonamiento con este eco de Michael Hugen que es una música que se va sumergiendo en las profundidades como sí que nosotros también pero no puede pasar el momento de preguntar por ese nombre tan extraño que solo algunos conocen pero que muchos amigos a través del 1640 nos han preguntado muchas veces nos decían ¿qué es eso de Mokele Membe? cada uno le escribía MK como fuera pero ¿qué es esto? ¿un dinosaurio vivo y que parece que sí que puede existir? pues la teoría o sea la base del Mokele Membe o como se quiera pronunciar porque eso es una transcripción directa de la fonética de los pigmeos locales habla de un dinosaurio un posible dinosaurio que viviría en una región en la región de Likuala en el noroeste del Zaire bueno a la República Democrática del Congo pero la verdad es que luego de estudios posteriores pues han ido viendo que probablemente detrás de la leyenda de Mokele Membe pueda haber distintas posibilidades distintas animales y entre ellos para mí la más fascinante y quizás la que sea la que se tenga más a la realidad es la posibilidad de que exista una nueva especie de rinoceronte que tendría toda la lógica además porque estamos hablando de una región enorme selvática de la zona peligrosa además de visitar ¿no? muy peligrosa estás hablando de precisamente por eso va muy poca gente estás hablando de un país que está en permanente guerra se llame como se llame porque cambian el nombre que dos por tres que es además para acceder a esta región tienes que pasar por lo que se llama la ruta del Sida la ruta del Ébola hay dengue hay malaria vamos es realmente el infierno es el infierno y además muy difícil de transitar nosotros alguna vez nos hemos planteado hacer un documental y sale carísimo porque la infraestructura que necesitas para meterte en una región pantanosa en la que prácticamente desde el aire no ves nada porque los árboles te tapan el suelo pero en el suelo no es no tienes suelo firme porque es te hundes en cada dos pasos pues todo esto ha hecho que haya una región gigantesca hablamos de una extensión más o menos como Extremadura en la que los distintos grupos de pigmeos que viven por la zona te hablan de un animal ellos llamamos realmente hablan más de uno hablan de distintos animales hay otro que se llama me parece el Belen hay otro que es en los pantanos del Nilo ¿y qué aspecto tendría digamos el croquis de esta figura? digamos que el dinosaurio entre comillas es pues algo parecido a un pequeño saurópodo a un pequeño diplodocus pequeñito en los dibujos realmente nosotros hemos hecho incluso en uno de los rodajes que tuvo José Manuel Novoa que también ha estado aquí varias veces buen amigo de este programa también y socio de Translove haciendo un rodaje de pigmeos para su última película él preguntó a los pigmeos se llevó una serie de láminas que yo le había hecho pues con algunas yo le di unas láminas con dibujos y fotografías de varanos de rinocerontes y de saurópodos de estos dinosaurios de cuello y cola larga varanos para quien no lo sepa Fernando es un lagarto de gran tamaño de gran tamaño estamos hablando los africanos pues pueden ser de un máximo de dos metros cortos pero vamos un lagarto ya importante y ellos reconocieron efectivamente entre los saurópodos decían que sí Moquelenbembe pero ellos te decían esto se estaba rodando en las selvas del Camerún y decían pero nuestro grupo no tiene contacto con ellos porque son de una región más al norte es decir del Congo y decía que bueno entre los pigmeos que se corre la voz porque ellos son nómadas y van contactando con otros grupos de pigmeos distintos decía que era un animal que bueno para ellos no es un animal más sorprendente que cualquier otro de la selva y de hecho en contra de lo que pasaba con el monstruo lagonés como decíamos antes pues de hecho afirman que alguna vez lo han cazado y se lo han comido o sea no lo revisten de ninguna propiedad mágica ¿Uno más? Es uno más de la selva ellos en el moquén lo que sí que tiene es que les cuesta mucho cazarlo obviamente porque tiene una vida sumergida o semisumergida pero luego independientemente te hablan como te decía antes de otra serie de animales alguna de ellos que yo creo puede conducir a este rinoceronte nuevo tú si piensas en los rinocerontes del mundo todos los rinocerontes asiáticos tanto el indio como el de Sumatra son como el de Java son rinocerontes de selva principalmente de selva y además viven una vida bastante siempre ligada al agua sin embargo en África que es un país donde todo el mundo se imagina así de primeras el rinoceronte está el rinoceronte blanco y el negro y los dos son de sabana no hay sin embargo uno reconocido todavía de selva y sin embargo en la franja enorme de selva que tenemos en África no sería raro que hubiera uno y de hecho estos pigmeos estos mismos nativos te hablan de que uno de los de estos animales que hablan ahí que a veces incluso lo relacionan como Kellen Bembe dicen que tiene un cuerno enorme en la en la al final del morro y con el cual pueden matar incluso a los elefantes de selva que esto ya entra dentro de la leyenda pero que bueno te hace dudar sobre si puede ser un rinoceronte a mi me gustaría porque pronto vendrá Katia con sus preguntas con las preguntas de los oyentes que también hablásemos de algunos yo no sé si se puede considerar criptozología o no pero uno de los grandes mitos o realidades por las que nos han preguntado constantemente y del cual hemos hablado aquí es de los posibles homingos gigantescos extraños que puedan quedar en el Himalaya en otras partes del mundo y luego si nos esperáis vais a escuchar a César Pérez de Tugela y su encuentro con uno de esos con el Yeti el Sasquatch que tanto nos preguntan Sasquatch y Yeti preguntan mucho o sea que la gente es que luego está muy puesta incluso Carlos y Rosa desde Valladolid nos preguntan que si hay diferencias entre el Yeti y el Sasquatch y son cosas diferentes pues ahora vamos a rápidamente en cuanto pasemos nuestra franja a la segunda hora porque ahora Katia tiene varios mira si te gusta este pez Katia si parece una raya pero claro teniendo en cuenta que yo soy un ignorante en tema de animales pues no tiene ningún valor lo que estoy diciendo para que los oyentes se den cuenta yo tengo aquí uno de los muchos recortes que de vez en cuando entre las páginas de sucesos siempre ponen bueno luego nos explicarán porque ¿y qué es? pues esto supuestamente es un pez no un tiburón gato de gran profundidad lo ponen como un caso único en el mundo pero parece que no es un caso único en el mundo no aquí en España se está comiendo desde hace ya muchos años se come esto se come el aspecto es terrorífico vamos rápidamente con una remesa ¿qué dice la gente? bueno un montón de mensajes a 7640 por ejemplo Santi de Granollers es cierto que están intentando clonar el tilatino me pareció verlo en un reportaje que echaron en televisión era feísimo era feísimo el tilatino no no qué barbaridad qué barbaridad pues sí es feísimo el feto donde se está intentando sacar el ADN y en el estado en que esté exactamente que creo que llevaba 140 años uno de sus fechas en alcohol yo creo que se está intentando yo creo que eso está confirmado yo creo que es bastante complicado clonar un tilatino más que nada porque la conservación no ha sido idónea normalmente o lo más fácil es que haya sido conservado el formol y el formol deteriora con el ADN pues si te parece Oscar porque en la segunda vamos a hablar mucho con cortes además del museo australiano de lo que está pasando allí una pregunta muy tierna Lara de 13 años de Cádiz nos dice si este no existieron los dragones eran buenos tenemos oyentes de todo tipo Carla de Logroña dice ¿existe algún otro lago con monstruos como el del lago Ness? un beso para el equipo y Esteban de Madrid nos pregunta que si se ha logrado filmar o fotografiar alguna de esas águilas que se llevaban los niños águilas que raptaban gente otros lagos con monstruos en su interior clonaciones de animales tan extraños que seguro que muchos no conoceréis como el tilacino yo lo he conocido gracias a ellos pues bueno son muchísimas cuestiones muchísimas preguntas muchísimas sugerencias que vamos a resolver con nuestros amigos y que vamos a poner todos los datos en la web cuélgalo con fotos de animales porque es curiosísimo el tiburón gato 7640 que nos sigan preguntando animales extraños un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser es imposible no estar debatiendo y hablando de mil cosas la criptozoología de los animales desconocidos o lo que desconocemos de los animales que también no estaría mal la palabra porque precisamente con Oscar yo hablaba ahora mismo le preguntaba casi casi que a ver por qué demonios podía tener yo tal aversión yo lo digo así de claro porque es así a un animal concreto que a mí no me ha hecho nada o sí y no me acuerdo no lo sé que son las arañas yo personalmente no puedo ver las arañas y me decías Oscar a micrófono cerrado que hablan algunas teorías de que podían ser recuerdos atávicos de cuando vivíamos ¿dónde? sí, sí una transmisión instintiva de cuando los nuestros ancestros homínidos vivían en en los árboles podían tener una serie de enemigos cuando estaban allí subidos pues eran los únicos que tenían acceso o podían hacerle daño y se habla mucho claro de muchas serpientes venenosas arborícolas y de algunas arañas arborícolas que también podían ser peligrosas para estos ancestros nuestros y nuestra genética o nuestro pasado va recordando de alguna forma eso es un tema muy delicado y quedaría mucho que hablar ¿no? porque realmente existe una transmisión instintiva genética porque la única otra explicación es que fuera por una enseñanza transmitida de padres a hijos pero nosotros salvo que nuestros padres nos hayan metido esos miedos que a lo mejor no nos acordemos pero a veces no coinciden los miedos de los padres con los hijos entonces eso es un tema muy peleagudo y que hay que dejarlo un poco en el aire y misterioso nuestra relación con esos otros guardianes del planeta preguntas de todo tipo cuestiones de todo tipo y opiniones Lucy por ejemplo nos dice uff Iker yo también tengo pánico a las arañas y a las serpientes me dan mucho asco serpientes otro de los grandes mitos de la criptozoología vamos a hablar porque sería imposible si no poner un poco de orden en tantas ideas que nos vienen cuando hablamos de animales desconocidos yo no sé si llamarlo animal pero es uno de los grandes mitos que ha bueno ese mismo libro que tiene Oscar y que es el que sorteamos hoy 7640 palabra milenio viene con una especie de yético de gigantesco mono o de ser puesto sobre dos patas peludo ocurrió hace mucho tiempo que hablábamos con César Pérez de Tudela César Pérez de Tudela y él nos comentaba primero que opinaba sobre el yeti el más famoso alpinista español tú estabas en aquel programa te acuerdas Fernando y él abiertamente empezaba a hablar de que no había ningún mito de que en algunos lugares del planeta tierra muy aislados puede existir este enigmático hombre bestia vamos a escuchar lo que decía en un principio Pérez de Tudela bueno no han sido compañeros alpinistas solo es decir que han sido científicos han sido hombre los que están por Limaraya suelen tener la afición o la pasión por el alpinismo pero han sido médicos han sido universitarios ingenieros es decir no hablamos de serpas o hablamos de personajes que pueden estar más sometidos a influencias o leyendas no yo más que un explorador en el sentido de búsqueda del yeti lo que he sido un estudioso del yeti naturalmente en mis viajes y en mis expediciones a Limaraya he preguntado y tanto que ha preguntado preguntó tanto viajó tanto indagó tanto que según siempre César Playa de Tudela que hay que reconocerle que es el hombre que ha popularizado la escalada de la exploración de montaña en este país nos cuenta en el programa sin tapujos hace unos años y además yo creo que Fernando sentimos lo mismo la sensación de cualquiera no sé que habrá visto pero no estaba mintiendo además me enseñaste el dibujo que te había hecho yo luego he tenido la suerte de estar hablando con César de este mismo tema y yo estoy convencido que vio algo y que por qué no pues es el yeti sea lo que sea yo no sé el nombre científico que pueda tener esa criatura que vio pero desde luego vio algo y eso es el yeti y cuando él te cuenta a mí me encantó una de los digamos de los aspectos que me hizo creer en que efectivamente podía ser un animal desconocido y un digamos un homínido grande fue que me gustó mucho cuando César me explicaba primero que no se lo encontró en la nieve o en la montaña como muchas veces imaginamos sino uno de los bosques de bromelias que hay en cotas un poco más bajas estás hablando de 4.000 metros más o menos o sea no es el típico lugar perdón donde nos imaginamos siempre de Tintín en busca del exacto que es un sitio que dices bueno que haría aquí este animal de qué viviría en estas alturas que además es casi imposible la vida no este estaría en un bosque más abajo que tiene más lógica y por otro lado contaba César que lo que le pasó fue cuando cuando se encontraron los dos y se vieron él notó que lo que le pasaba a este yeti es que sentía terror al ver un ser humano que encaja perfectamente con un animal que al encontrarse con el hombre le tiene miedo porque lleva muchos años matándole vamos yo no me atrevo a decir que por supuesto no sé que hay detrás de la leyenda del yeti pero desde luego hay algo vivo yo creo firmemente que puede haber algún animal y ojalá sea algún antropoide grande por si os parece Oscar, Fernando, Carmen escuchamos recordamos el momento de esa sinceridad brutal de César Pérez de Tudela que desde luego no ganaba al revés yo creo con contar un encuentro de este tipo con decir miren yo que he sido el que ha avalado toda esta historia y que me encontré con esto lo escuchamos y yo llevo una linterna frontal porque no veía la que usamos en alpinismo la que te pones encima de la cabeza y bueno como pues no sé siete metros seis metros de cómoda aquí a la pared del estudio pues cuando tú alumbras a un gato o alumbras a un perro te devuelven los ojos te alumbran te encuentras con los ojos y me encontré con el destello de este claro muy alto muy arriba y claro yo me quedé claro era yo el que tenía la luz por tanto a mí yo le veía a él él quizás me veía menos a mí porque yo estaba deslumbrado por mi pequeña luz porque tampoco era una luz demasiado poderosa hasta la linterna y además yo debería estar gastada bueno yo me quedé claro fue tan rápida la visión que recuerdo esto un hombre vamos un hombre desnudo peludo y grande grande ¿qué altura podía tener ese hombre César? bueno hombre luego yo compuse la cuestión podía tener días sucesivos compuse la cuestión yo pues sí luego superaba los dos metros la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser Oscar Soriano investigador del museo nacional de ciencias naturales tú escuchabas metentamente a César ¿qué puedo ver este hombre en ese bosque como contaba Fernando? ¿qué se pudo encontrar? porque no parece un animal muy normal evidentemente algo vería pero yo no te lo puedo asegurar ¿hay algún animal que se corresponda con esa descripción? hombre no sé a qué altura estaría podría ser un oso me parece que lo comentaba que no le parece un oso pero también hay que ponerse en las circunstancias que tampoco las conocemos en que estaba este señor ¿no? si estaba en una noche con niebla con nieve con en fin con una serie de cosas que pueden dificultar en un momento dado reconocer un animal ¿tú crees que eso nos pasa a todos eso nos pasa a todos ¿pero tú crees Oscar desde el punto de vista quizá más científico sin duda alguna que es un mito solamente lo del hombre de las nieves el yeti sea donde sea o que puede haber alguna evidencia yo creo que es un mito con una cierta verosimilitud se ha comprobado recientemente científicamente que han coexistido dos subespecies de hombre ¿no? el homo sapiens sapiens y el homo sapiens neandertalensis eso podría ser el origen de ese mito para una zona donde pudo estar ubicado ese neandertal ¿no? que sería la zona de Europa parte de Rusia entonces el Budebasa que es el hombre salvaje europeo que así se llama podría tener su origen en una transmisión oral de de ese ser distinto a nosotros y que nos llamaba la atención mucho tiempo atrás eso por un lado en los otros casos de de yetis y similares pues véase por ejemplo los almas de el nombre almas de la unión soviética y tal esto podría tener un un origen más cercano a otro homínido bueno primate en este caso no es homínido que era el gigante pitecus un mono muy grande pero que este en particular no coexistió con el hombre eso ya me me daría más dudas y se habla también o han comentado algunos criptozólogos que la otro homínido que se llama Noram Pendej por ejemplo de la zona Malasia Indonesia y por ahí podría tener su origen en una coexistencia como con homo erectus entonces esto podría haber dado lugar a ese mito y a posteriores leyendas que existen sobre este animal claro la dificultad de que el hombre viviera a la vez que un gigante pitecus pues es remota bastante remota es remota Fernando sin embargo desde otro punto de vista de la criptozología tú que has investigado documentos gráficos sobre el asunto del Yeti tenemos evidencia realmente hay algunas cuantas fotos que tú me has enseñado que son cuando menos extrañas aparte de las huellas hay bueno hay fotos que se han ido resolviendo un poco el enigma están las famosas calotas estas que se ven y que hemos hablado mucho Oscar muchas veces que luego se ha hecho algún análisis de los pelos y se ha descubierto la parte digamos la parte superior del cráneo con los pelos y demás la piel del cráneo la piel y el hueso el aspecto que tienes como si hubieras partido un coco por la mitad con el mismo tipo de pelos incluso José Manuel perdona Fernando a través de 7640 palabra clave milenio nos decía yo he visto en internet una especie de casco que decían pertenecía a la cabeza del Yeti eso es pues se han analizado hay más de unos han aparecido varios y tenemos fotos de gente tan famosa como Hillary con estos y el Sherpa que la acompañó en la primera conquista del Everest se ha hecho algún análisis genético y se ha visto que eran pelos de cero que es un un tipo de cabra muy 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 extraña que hay por la zona pero lo que sí que es cierto yo lo he visto si de vez en cuando te metes en templos que nos hemos metido en templos al rodar documentales tibetanos y de repente te dice el lama te lleva y te enseña los frescos que tienes pintados desde hace muchos cientos de años en el templo y ves representaciones de Yetis ves representaciones que bueno puede ser una representación mitológica pero lo que es cierto es que allí ves unos hombres peludos completamente distintos y en estos mismos murales tienen representados los osos que es una de las teorías que dicen que confunde al Yeti de hecho Messner que es el escalador por excelencia de la historia de la escalada pues él sacó un libro hace relativamente poco que se llamaba Yeti en el que afirma que él que era un creyente del Yeti por un encuentro que había tenido llega a la conclusión de que era un oso bueno allí ves los dibujos del oso y ves los dibujos de los Yetis y eran diferentes totalmente completamente distintos e incluso tienen osos disecados en algunos templos tibetanos que les llaman allí los gemos y en el mismo templo donde tienen los odis secados te hablan del Yeti y te dicen que no es ese oso entonces yo no sé lo que hay detrás eso está claro incluso puede haber algunos no tiene por qué necesariamente ser una rama extendida de la evolución humana ni un contemporáneo de hace X tipos no puede ser perfectamente una nueva especie de mono o sea puede ser el origen pues algún tipo de langur o algún tipo es que no lo sé porque yo creo que hasta que no tengamos una muestra pues obviamente son todo conjeturas lo que sí que es cierto es que hay indicios inquietantes cuando un antropólogo tan importante como el recientemente fallecido Kranz que era un antropólogo de la universidad pues yo creo del estado de Washington en Estados Unidos mantenía la teoría de que el gigantopithecus a pesar de que la antropología hasta hoy pues se para en el tiempo desde luego la coexistencia con los homos sapiens pues está por ahora descartada pero bueno también estamos viendo que están cambiando la antropología cambia por meses casi como que hay toda la ciencia el té exacto de hecho es una ciencia viva por eso y él sostenía que sí que podía haber habido esa coexistencia que en cualquier caso había un antropoide muy grande y luego empiezas a investigar y ves las máscaras que hacían los indios a Tabascos del oeste de Canadá del Sasquatch que de ahí viene el nombre el americano le llama Bigfoot pero el nombre original es Sasquatch y eran unas máscaras que claramente son de un mono o sea es la cara que podía ser perfectamente de un gorila cuando en Norteamérica no ha habido grandes simios nunca y me adelanto seguro muchas preguntas que nos hicieron en su día y que nos siguen haciendo Oscar, Fernando cuando queréis y como queréis porque yo he visto también imágenes de una especie de bloques de hielo con una especie de semilleti y no sé qué demonio sería congelado que también dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en todo un icono y también como nos dice Carmen de Granada hay filmaciones en las que se ve aparecer un gran mono parece ser pues con todas las características que tiene el Yeti y ella nos dice que lo ha visto y que parecía de verdad que era real o que sí por el contrario nos dice puede ser un hombre disfrazado ¿por dónde empiezas Oscar? hombre yo creo que hace poco el autor del fraude de la película lo confirmó que era un fraude alguien con un traje ¿no? sí 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 claro muy bien hecho para la época muy bien hecho ya más era un ayer perfectamente o sea yo creo que tendría un gran futuro en el cine de nuestros días este hombre pero fijaros yo ahora estaba dándole vueltas a este tema y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que yo creo que existe en la conciencia del hombre una necesidad desde que somos conscientes de la inmensidad del universo una necesidad de tener compañía en el universo estamos deseando encontrar vida fuera de nuestro planeta hay expediciones a Marte a ver si han existido algunas bacterias tenemos una ansiedad de compañía en el mundo y esta ansiedad yo creo que se puede mostrar en la creación de todos estos mitos o sea de tener una compañía en este universo y otros seres parecidos a nosotros porque no es como el resto de los animales que ya nos acompañan claro claro pero ya el hecho de encontrar una bacteria en Marte nos daría pie a pensar que sería muy fácil encontrar otras vidas o vidas más evolucionadas en otros sistemas solares en otros lugares se podrían dar esas condiciones de vida pues apasionante realmente uno se queda aprendiendo que es para lo que estamos porque siempre lo hemos dicho que solo somos un equipo de periodistas profundamente ignorantes y queremos asimilar cosas y desde luego hoy estamos viendo muchas imágenes ¿verdad Carmen? muchas imágenes de mitos por un lado de por qué se generan esos mitos y quizá lo que decía Oscar es tremendo si uno lo reflexiona con profundidad esa sensación de soledad también a veces y que puede que haga pero también me quedaba con esa imagen que nos contaba Fernando de esos frescos de esos cuadros donde aparecían esas figuras hay mucha gente también que nos pregunta a través de ese 7640 palabra clave milenio si con internet y con los nuevos medios que tenemos han existido o sea han surgido muchos más monstruos mitológicos de eso vamos a hablar a la Carmen porque además que es seguro tenemos ya al otro lado del telefónico un compañero que quiere hablar con nosotros quiere unirse a esta tertulia que es Javier García Blanco redactor de Año Cero porque él ha seguido una serie de noticias curiosas en diferentes partes del mundo que estoy seguro que os va a interesar mucho que ya conocéis pero que podemos digamos darle la vuelta o ver qué ocurre se habló de panteras fantasma se habló de grandes felinos se habló de de criaturas de gran tamaño incluso se llegó a hablar en Málaga no sé si recordaréis en Málaga y en Vizcaya de apariciones hace no muchos años de ese tipo de felinos que atacaban al ganado que provocaban miedo pero parece ser que en Australia y en otros puntos bueno el pánico ha llegado a ser realmente importante Javier García Blanco redactor de Año Cero buenas noches amigo hola buenas noches Javier tú llevas bastante tiempo intrigado por todo lo misterioso desde luego pero intrigado especialmente con una serie de acontecimientos que vuestra revista ha seguido puntualmente que tiene que ver con podemos hablar de y quería que nos lo contases a toda la audiencia y a Oscar y a Fernando de felinos extraños o fuera de lugar bueno así es como los han denominado sobre todo en el Reino Unido donde llevan viviendo una auténtica plaga de avistamientos de grandes felinos en especial animales que aparentan ser panteras grandes pumas y que lo más curioso de todo es que nunca logran capturarlos a pesar de que hay numerosos testimonios incluso de fuerzas de seguridad del estado incluso de veterinarios de gente de la calle y estos animales pues como digo pues nunca son capturados pese a que lo normal sería quizás que si se trata de animales escapados de zoos o abandonados por dueños que son poseedores de estas mascotas exóticas pues que se capturaran pronto ¿no? y bueno como digo es una cosa que se da sobre todo en el Reino Unido pero que en los últimos años ha llegado incluso a España hace pues el año pasado en 2003 en Lemoy en Vizcaya un vecino de la población llegó a filmar uno de estos grandes felinos una de estas panteras a filmar a filmar Javier a filmar y fotografiar existe una filmación de ese caso incluso el año anterior en 2002 en la serranía de Ronda en Málaga la Guardia Civil llegó a organizar una batida para capturar un animal también de esas características que llegó incluso a descuartizar a un potrillo que había en la zona lo más curioso como digo es esta incapacidad de la fuerza de seguridad por capturar estos animales si se tratara de un caso esporádico o de pequeños casos esporádicos como ha sucedido en España pues podríamos dejarlo en una simple anécdota ¿no? pero como digo por ejemplo en el Reino Unido incluso en Estados Unidos o en Australia sobre todo es curioso que esto se da más en países de anglosajones hay una auténtica fiebre para que te hagas una idea el Reino Unido solo en los dos últimos años se superan los 2.000 avistamientos una cifra enorme sin que haya más evidencias que a partir de las evidencias fotográficas y filmaciones que también las hay muchas en el Reino Unido pues arañazos incluso a testigos que han sido agredidos o marcas en el tema de huellas o pelos que han dejado estos animales pero por lo demás parecen desvanecerse o desaparecer misteriosamente incluso testigos agredidos me cuentas Javier además están escuchándote Oscar y Fernando seguro que tienen preguntas para ti atentísimos pero hay una cosa importante ¿podríamos hacer un brevemente un retrato robot tipo de este tipo de avistamientos de este tipo de ser que se aparece o son muy diferentes en unos casos y en otros? Bueno básicamente este tipo de casos como es normal se dan en ambientes rurales los casos británicos que son los que yo más he seguido aparte de estas anécdotas por llamarlas así españolas pues se producen como digo en la campiña inglesa en zonas de páramos suelen ser encuentros que además resultan muy extraños tanto para los zoologos como para veterinarios expertos en animales salvajes porque estos animales son muy huidizos y sin embargo en este tipo de casos se cruzan con las personas y no parecen mostrar ningún miedo ni escapan sino que se dejan ver durante unos buenos segundos y después se marchan ¿no? y bueno pues suelen ser en cuanto a fisionomía grandes felinos muchos mayores que un grato doméstico por supuesto entre otros animales se relatan panteras negras como he dicho o pumas leones de montaña que se conocen en Estados Unidos y bueno pues esas serían las características normalmente no es lo habitual que llegan a agredir a las personas pero sí que hay casos como he comentado antes pero francamente inquirante Oscar me mira con cara muy seria Oscar ¿quieres preguntar algo Javier? Sí yo creo que te estás refiriendo al gato del Reino Unido este Botmin Moor ¿no? me parece que es es el nombre con el que le denominan allí ¿que existe realmente? no, no, no es una leyenda ¿no? de sobre un gato perdón no lo he escuchado sí mira te decía que lo referente al gato del Reino Unido es el que llaman de Botmin Moor ¿no? me parece sí es uno de los casos sí a mí realmente me estrella muchísimo que en el Reino Unido haya un gato de este tamaño y sobre todo en un país mucho más urbanizado que España mucho más pequeño como una gran población ¿no? por eso me inclino más porque sea algún gato escapado de cuando digo gato quiero decir felino perdona escapado de algún de algún circo o algún zoo en cuanto a España que también comentabas la serranía de Ronda es fácil que un lince de buen tamaño pueda producir estos resultados de los que comentabas ¿no? incluso me parece que Fernando comentamos alguna vez un dato que me me dabas sobre un lince muy agresivo ¿no? en Sierra Morena un lince que más que muy agresivo que lo que era tenía un tamaño tan o sea suficiente y te estoy hablando de magnífico documental que está haciendo un muy buen amigo que es Joaquín Uterrez Hacha sobre el lince los últimos linces españoles y él ha visto como cazamuflones y como un lince hablando con el guarda allí decía que había un macho suficientemente grande que cogía al muflón y lo subía como un leopardo a las ramas de los árboles es decir es un animal nos olvidamos un poco por lo escaso que es que en España tenemos un felino muy grande un felino que hombre no llega a ser como un leopardo de fuerte pero casi que mata un muflón que es un animal muy grande y que vive aquí aquí lo interesante también Javier es como lo habéis investigado puntualmente decía en año cero es también la repercusión también estamos hablando de eso hoy es decir la repercusión del fenómeno del mito en la sociedad y como decía así para terminar Javier quizá lo más importante sea lo que sea el causante de este tipo de ataques o de visiones es el estado como decías sin paliativos de pánico absoluto en mucha gente ¿no? si, si como digo sobre todo aquí en España evidentemente no no ha ocurrido así pero en el Reino Unido incluso en Australia las situaciones de pánico sobre todo en el Reino Unido porque ya digo que son miles los avistamientos es suficiente con comprobar cualquier bibliografía de los periódicos del Reino Unido desde The Guardian cualquier periódico británico sobre todo en Escocia serán muchísimos casos repasar cualquier periódico todos los periódicos publicados el año pasado por ejemplo y los casos son abrumadores es que es una casuística muy interesante yo no entro personalmente no tengo una opinión formada sobre cuál puede ser el origen de estos avistamientos lo que sí me parece raro es que se trate de mascotas exóticas escapadas de gente que los tiene como mascotas porque bueno como digo eso podría explicar en algunos casos pero miles de avistamientos lo que sí es cierto como dices eso ha provocado el pánico en la población en algunos casos e incluso se han llegado a robar grandes batidas de la policía con helicópteros que no han tenido ningún resultado Javier en estos casos además en algunos de esos testimonios se llegó a pensar y a decir que podía ser el chupacabras ¿no? del que tantas veces he hablado Bueno esto entra dentro de una serie de teorías dentro de los criptozólogos podríamos decir que hay dos variantes una es la variante de la gente que son zoologos o biólogos que creen que se trata de criaturas no catalogadas todavía por la ciencia y luego está la otra rama que sería la parapsicológica que por supuesto no son muy bien vistos por los anteriores y que plantean que estas series de apariciones tienen más que ver con fenómenos paranormales del tipo de los ovnis y bueno dentro de esa teoría hay quienes aseguran que muchas de las mutilaciones extrañas de ganado que se han producido en diversos países de todo el mundo podrían atribuirse a estos son grandes felinos Interesantísimo como siempre Javier García Blanco compañero de la revista Año Cero que nos ha puesto la pincelada por lo menos informativa de lo que está pasando tenemos algunos casos casi de última hora de los últimos tiempos Carmen tienes aquí incluso teletipos de algunos de esos casos Javier compañero nos vemos pronto y trataremos ese tema de las mutilaciones apasionante que investigasteis también por algunas zonas de Aragón del País Vasco en su época y bueno expondremos como siempre el tema y que sea la gente la que opine un abrazo fuerte compañero un abrazo Iker porque había alguna noticia de los últimos meses de noviembre a esta parte efectivamente desde el 9 de noviembre del pasado año se están produciendo avistamientos de un extraño ser negro que algunos han identificado con panteras como decía Javier en la localidad escocesa sobre todo de Jonestown el constructor George Bremer fue el primero en observar un felino de gran tamaño cuando circulaba con su coche a la mañana siguiente los vecinos de la cercana población de Lodgewitt dieron parte a la policía ya que habían observado una gran pantera o lo que ellos identificaron como eso le ponían ese nombre pantera merodeando cerca de la escuela primaria de la localidad con el peligro que ello conllevaba ya que todos los niños estaban en ese momento en el recreo las fuerzas de seguridad no pudieron dar con el animal pero mientras en la base aérea de Leuchars los militares hallaron el cadáver de un ciervo que presentaba marcas del ataque de un felino es posible Fernando pues yo yo es que tengo una teoría yo soy bastante yo soy asivo lector de la revista del BBC Wildlife que son muy serios en el tema zoológico y que llevan muchos años siguiendo este tipo de avistamientos y efectivamente se ha producido un boom como decía tu compañero por teléfono en el que en los últimos años ha habido muchas más apariciones pero tiene una explicación la BBC da una explicación bastante lógica también y es que las leyes inglesas generalmente las leyes europeas pero las inglesas desde luego hacen que cada vez sea más difícil tener un zoo en pésimas condiciones tener animales peligrosos en cautividad que no es una cosa tan rara o sea yo recuerdo cuando vivía en casa de mis padres que mi vecino tenía un puma tenía un puma sí en la casa de un famoso banquero ahí en la moraleja tenía un león hasta que hasta que la comunidad le hizo soltarlo que es lo que pasa cuando lo que tienes es un pequeño zoo ambulante o tienes unos animales que tienen que no los tienes muy muy bien cuidados y que te lo pueden cerrar y que te cuesta una pasta porque comen una barbaridad pues que mucha gente pues los puede soltar y que es lo que pasa que ese animal no lo sueltas en su hábitat luego tiene un periodo de vida bastante corto ya lo puedes buscar que cuando lo encuentres inmediatamente se explica también que no tengan tanto miedo a la gente como decían en estos casos porque están acostumbrados a ver personas y por otro lado son animales que están inadaptados a la caza y encima no están en su ambiente luego es fácil que se mueran Fernando nos dejamos aquí un momento te pido disculpas porque están ya los compañeros de los servicios informativos a punto de entrar en este estudio 1 seguimos en apenas 5 minutos y seguimos con un tema que creo que es apasionante la criptozoología el enigma de esos animales desconocidos o que no conocemos bien y queremos hacerlo aquí en Milenio 3 os esperamos solo 5 minutos un abrazo un abrazo Milenio 3 en la ser si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad ya a la venta el enigma nazi de José Lesta el código B de David Zurdo top secret de Santiago Camacho magos y reyes de Marre y Bueno y el camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti si te gusta el misterio esta es tu colección Milenio 3 una ventana abierta hacia otros mundos Milenio 3 Cadena Ser pase lo que pase Criptozoología ese es el misterio ese es el migma y continuamos esta segunda hora adentrándonos de lleno en la profundidad del abismo del aire de la tierra porque en todos hay animales desconocidos animales que siguen al margen de la ciencia y por cierto que la leyenda la leyenda a veces urbana ha acompañado este misterio porque Fernando estamos con Fernando González Sitges biólogo y con Oscar Soriano doctor del museo de ciencias Fernando comentábamos antes de que en España tenemos ese tipo de leyendas repentinas en España también estamos próximos a ese fenómeno eso nos pasa ya no con felinos en España de vez en cuando sale la noticia que en un lago de Extremadura han pescado pirañas por ejemplo entonces escunde el pánico hay pirañas en España cocodrilos pero eso no es así llega el frío del invierno las pirañas se van al garete allí pasa con los y hay fotos y hay incluso película de pumas que se ve claramente que es un puma no es un ser extraterrestre y yo creo que esta explicación podría explicar perfectamente esta legislatura dura y que además me parece que está muy bien que la apliquen pues da como resultado que mucha gente suelte o liber estos animales que vamos que les cuesta mucho dinero y que son muy peligrosos lo que pasa que hay algunos casos cuando hablábamos yo recuerdo del chupacabras ¿no? una época en el que se hicieron el nombre popular latinoamericano en los que en muchas de las de las de las ovejas de los cerdos atacados había como una especie de quemazón alrededor de la herida que yo no sé creo que era un ratón hocicudo cosa que no nos creímos nadie yo creo que estuvimos ya en nuestro programa del chupacabras y yo soy partidario que es un tema completamente distinto a estos felinos que aparecen en Inglaterra es un tema pues que ya te digo en su día ya lo hablamos aquí para mí no tiene una aunque algunos de los ataques que se atribuye al chupacabras pueden ser debidos a algún animal desconocido desconocido para los locales no desconocido para la ciencia como pueden ser los perros de azahara en aquel último caso que hablábamos en la radio pues yo creo que independientemente hay otros casos que se escapan al tema zoológico y que por lo tanto yo tampoco tengo ninguna opinión así firme yo quería comentaros una cosa fijaros que estamos hablando del Reino Unido el Reino Unido es quizá el país con más tradición de estudios zoológicos del mundo con una biodiversidad baja con lo cual se ha permitido que todas las especies del Reino Unido estén actualmente catalogadas y me estoy refiriendo ya a nivel de insectos y que no hablamos del Zaire inexplorado hablamos de un lugar perfectamente cartografiado de los Estados Unidos que tiene una geografía mucho más amplia y mucho más biodiversidad entonces que tenemos un mito que está haciendo correr el pánico yo creo que sí o unos cuantos casos quizá por casualidades que alientan ese mito yo creo más que nada que son apreciaciones erróneas y no voy a decir intencionadas pero yo creo que son apreciaciones erróneas de un determinado perro en un determinado sitio que puede parecer un felino además en el Reino Unido hay mucha tradición de tener perros y muchas razas entonces hay muchos perros que en un momento dado si tú los ves en una noche de niebla escocesa por un páramo pues te puede parecer que además hay mucho gusto sería muy raro que existiera una población de un gato en el Reino Unido y que no se hubieran encontrado unos huesos nunca unas huellas o unas huellas o sea es que es harto difícil precisamente en el Reino Unido claro como tú bien decías Oscar un lugar tan concreto además y tan urbanizado yo me estaba acordando ahora también de otro lugar urbanizado para romper una lanza en favor también del misterio que siempre está ahí flotando que yo comiendo os acordáis os contaba esa historia que era tremenda del perro negro que algunos familiares míos llegaron a ver en su día claro podía ser un perro pero un perro deforme un perro extraño que siempre aparecía en una misma carretera donde además había habido una larga lista de accidentes y la gente por lógica englobaba ese miedo o hilaba ese miedo ancestral a un lugar donde ha habido mucha muerte con ese perro pero lo que sí puedo decir es que gente indiscutiblemente que no era mentira ha visto eso ¿qué han visto? ¿le han adotado o han adornado esa visión más o menos normal con el mito? no, pero yo creo que eso existe y que es real pero intentar explicar eso desde la zoología es como intentar explicar la aparición de un fantasma desde la antropología además fijaros el tamaño que puede tener un depredador de este tipo y lo que tiene que consumir un depredador de este tipo o sea, las huellas serían patentes constantemente de su existencia y se le cazaría sin duda en Reino Unido seguro estábamos hablando de perros misteriosos perro negros le llamaba allí en la zona de Falces de Lerín de Navarra y no era el único sitio además de España donde se veían es más si queréis seguir mandando mensajes al 7640 palabra clave milenio porque yo recuerdo que en ese programa nos llegaron otros casos de perros negros perros fantasmales en varias localidades de España e incluso yo recuerdo algunas leyendas también en el Reino Unido en Escocia de un perro negro con un solo ojo claro, leyenda pura y dura pero imaginaos también la escena un perro con un solo ojo avanzando por la carretera perro ciclope perro ciclope no es un perro ciclope ni mucho menos pero es otra de las podemos llamar estrellas de la criptozoología o más que la criptozoología de otra de las grandes dudas que tienen nuestros amigos los oyentes que son animales que se creían extinguidos y que de repente parece que vuelven o que surgen y uno de ellos es el tilacino que se extinguió ahora explicaremos lo que es el tilacino para la gente yo no sé si era peligroso o no era peligroso si atacaba era vorazo pero se ha convertido en una especie también de cosa mítica y hace bien poco al canal Discovery declaraba Mike Archer el director del museo australiano que parece ser que estaba haciendo algo absolutamente novedoso se ha hablado mucho de clonar como decíamos antes a esa criatura extraña que ya no existe de devolver una especie a la vida cuando ya no existe vamos a escuchar a los responsables del museo comentando la triste historia también de ese animal extraño en cuanto a su aspecto con esa boca bastante importante esas rayas en el lomo llamado tilacino como no supieron adaptarse a Australia adaptaron a Australia a ellos las criaturas eran raras y no las comprendían quisieron convertirla en una mini Inglaterra así acabaron con los árboles nativos con las flores nativas y con ellos por desgracia se fue el tilacino tenemos que sentirnos tremendamente culpables por lo sucedido se trataba del mamífero comedor de carne más bonito y espectacular de Australia y lo primero que hicimos nosotros al llegar fue exterminarlo parece una historia repetida muchas veces se llega a un nuevo terreno se coloniza y además es un terreno como Australia que mucha gente lo pregunta Fernando ¿por qué los animales son tan raros? siempre de pequeños cuando vemos los álbums de animales claro lo que había en Oceanía era como de otro mundo ¿tiene alguna explicación esto? y lo es es de otro mundo eso se debe a que cuando en la tierra había dos supercontinentes toda la masa emergida del mar se dividía en dos un continente la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur Australia cuando ese supercontinente del sur se empezó a dividir Australia tuvo un viaje independiente no tuvo hasta nuestros días se separó del continente llevándose a los mamíferos más primitivos de entonces que eran los monotrema y los marsupiales y tuvo una evolución independiente porque no tuvo contacto con las demás masas continentales que era lo que hacía que la evolución generara nuevas mucha competencia y nuevas especies y eso ha dado que sea el reino de los marsupiales sobre todo los monotremas que son estos mamíferos que ponen huevos que es ya la repera son maravillosos el ornitorrínco es uno de ellos el ornitorrínco y dos especies de quina exacto y lo que pasa es que como bien decías por la gracia viene siendo o ha sido costumbre sigue siendo costumbre miramos mucho lo que hablábamos antes de que queremos sentirnos acompañados mirando la bacteria en Marte y mientras tanto desconocemos la vida que hay aquí incluso nos la cargamos antes de conocerla eso está pasando al día de hoy y en este mismo instante pues está pasando en todo el mundo y lo que pasó con el tiracino fue que es una historia muy triste porque aunque yo soy partidario y quiero creer que existen todavía tiracinos en libertad que hay noticias al respecto que había vuelto a aparecer hay un montón e incluso ya sabes que yo tuve mi propio encuentro con algo que podía ser uno de ellos y me hubiera me encanta pensar ¿cómo fue? ¿cómo fue? a todos por eso fue rodando en Australia que nos habíamos dividido en dos grupos y uno estábamos en el norte haciendo dingos y cocodrilos marinos otros en el sur estaban rodando en teoría pues toda la fauna de lo que es la costa era un programa sobre tiburones blancos pero se hablaba un poco de la costación interior y en Western Australia pues tuvieron me habló el cámara y me dijo oye he estado rodando que he visto una especie de un perro un perro paleado ahí que había comiéndose un canguro un gualabi que es un canguro pequeñito y cuando vi las imágenes me quedé fascinado porque el famoso perro paleado pues es un es un animal que no es un dingo porque yo había estado rodando dingos muy similar de aspecto a una hiena un dingo es algo parecido a un perro un perro salvaje que vino con los aborígenes probablemente a Australia y que es el silvestro y es un pues es el mamífero digamos el predador por excelencia en Australia pero vamos es un perro de color canela y con aspecto totalmente de perro este que yo veía en las imágenes era un animal absolutamente distinto estaba muy mal porque era un animal efectivamente con sarna y con claramente con raquítico y estaba comiendo desesperadamente los restos de un gualabi y se le veía entre la hierba subir y bajar la cabeza y tenía las mandíbulas un poco raras Oscar también ha visto las imágenes y realmente es inquietante por lo menos a mi me pasó Fernando una copia yo la he enseñado a varios especialistas del museo y nadie está convencido de que aquello no fuera un tilacino incluso las posturas más que toma con tremendo porque hablamos de un animal que oficialmente no existe yo le cogí una copia de estas y le mandé una al museo de Sydney donde estaba Eric Giller que era digamos el pope de los tilacinos de los tigres marsupiales como lo han llamado también y luego le mandé otra al presidente de la sociedad internacional de criptozoología en Estados Unidos el estadounidense no me contestó pero si me contestaron del museo de Australia diciéndome que efectivamente se habían reunido y habían estado viéndolo y tenían sus dudas me mandaron un dibujo que digamos que es el dibujo oficial a todos los que afirman haber visto un tilacino en el que un tilacino te dice yo sé que estoy ahí pero tú de momento no me has visto más o menos en traducción libre Jorge perdona Fernando Jorge desde Barcelona nos pregunta ¿este animal el tilacino podría ser una mezcla entre la hiena y el tigre? no en absoluto es un disparate tremendo pero vamos además de que no tiene nada que ver esto es un marsupial la gente lo dirá evidentemente porque ve las rayas es un animal con rayas en el lomo el concepto biológico de especie precisamente lo que te dice es que dos especies diferentes no pueden tener descendencia sería un felino con un se dan excepciones porque todos las conocemos en muchos casos pero un felino con una hiena es una cosa pero lo interesante es que esto es todavía más interesante que un felino con un hiena que es un marsupial es interesante por sí mismo y es un animal que la desgracia es que nosotros empezamos a protegerle el año antes de extinguirlo ¿y eso cómo es posible? ¿se lo cargaron a tiros? se lo cargaron a tiros no era como decías antes no era para nada peligroso para el hombre no era agresivo lo que pasa es que si atacaba desde cuando al ganado a las ovejas y sobre todo en esa época tocarle las ovejas a alguien que vivía claro de eso y además se puso de moda hacerse en la alta sociedad inglesa se puso de moda hacerse chalecos y en Francia con la piel rayada del lomo de los tiracinos porque era realmente bonita y entonces pues se le sometió a una caza tan brutal que cuando ya se programó las leyes para protegerle solamente quedaban algunos en el zoo de Howard y se extinguió un poco imágenes terribles que se han visto alguna vez en blanco y negro claro muy antiguas saltando el pobre animal en cautividad con esa mandíbula como muy estirada que tenían con dientes lo que tenía era una mandíbula que se podía abrir muchísimo muchísimo es decir que tenía 80 grados exactamente o sea que se podía casi poner como un bueno en el museo nuestro en el museo de ciencias naturales tenemos un ejemplar de tiracino precioso y animo a disecado claro claro ese maravilloso museo que recomendamos porque muchas veces ocurre que aquí en Madrid por ejemplo o bueno en toda España desconocemos siempre ocurre lo que tenemos aquí y puede haber un auténtico paseo por la criptozoología ¿verdad? pues sí lo que pasa es que desgraciadamente no disponemos de muchos fondos y no podemos hacer las exposiciones como nos gustaría pero el material es maravilloso esos archivos cuando me refiero a fondos no a fondos de colección me estoy refiero a fondos de dinero los fondos de la colección son al revés son de los mejores del mundo son de las colecciones extraordinarias sobre todo en determinados me gustaría que escucharais de nuevo al director del museo australino porque comentaba habría la polémica creo que fue noticia a nivel mundial del intento de no sé de volver a clonar a una especie desaparecida y a ver que opinéis le escuchamos llevábamos años soñando con esto se me ocurrió al menos hace 20 años y nunca creí que llegáramos aquí era imposible el sueño empieza a materializarse aún no está pero el primer paso el hecho fantástico de obtener ADN ha sucedido vamos a ver parece Oscar que es una especie de pequeño feto que guardaban en formol no sé si en formol en alcohol en alcohol perdona que yo revisé los datos en alcohol 140 años y que parece que eso sí que ha deteriorado pero algo debe quedar porque la noticia era eso si ha estado algún periodo de tiempo en formol cosa muy probable el formol destruye destruye las cadenas de ADN o sea recomponer ese puzzle sería algo prácticamente imposible yo no sé de la tecnología a la que podrán recurrir en el museo australiano pero vamos me parece una misión muy 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 difícil estamos hablando casi de parque jurásico en el sentido que la gente no se entienda extraer el código genético de un animal que estaba ahí entre vivo y muerto y devolverle la vida nosotros normalmente para que os hagáis a la idea conservamos los ejemplares congelados a menos 80 grados para la extracción de ADN y ahí sí que se mantiene bien y solo secuenciamos determinados genes que nos sirven para comparar especies o para ver por ejemplo la proximidad entre especies muy diferentes o grupos muy diferentes este tipo de cosas y estamos trabajando normalmente con ADN no nucleico o sea de microsatélites mitocondrial etcétera etcétera que son orgánulos de la célula recomponer un ADN nuclear es un puzzle el mayor puzzle millones de piezas ¿no? imaginemos que el ADN es un rosario de cuentas de combinaciones de cuatro tipos de cuentas de cuatro colores ¿no? y colocados digamos al azar ¿no? entonces eso muy fraccionado saber cómo iban las cadenas unidas es un puzzle tremebundo ¿no? quién sabe lo que pasará dentro de un tiempo la ciencia está acostumbrada a sorprenderse a sí misma y desde luego a nosotros me gustaría ahora que escucháramos porque estás dando saltos de un lado a otro y para que la gente tenga una panorámica más o menos actualmente de algunas de las cosas que generan más dudas porque fijaos que curioso yo no me lo esperaba durante semanas algunas de las preguntas que más nos repetían esto es criptozología no lo sé era de aves misteriosas y aves porque había habido noticias incluso de algunas personas atrapadas por aves y generaba también el miedo esos colosos del cielo que tampoco conocemos no sabemos cuáles hay captar una imagen de un gran ave que estaba en esos momentos intentando coger a una niña en una... vamos a recordar un par de historias yo recuerdo una de ellas ocurrida que hemos leído muchísimos en libros una de las primeras desapariciones que hablábamos aquí con uno de los directores de la policía científica española Carlos Corrales Rubio el comisario general de la policía científica española a micrófono cerrado hablábamos de algunas historias de desapariciones inexplicables de personas hubo concretamente en Indiana en el año 1898 una que generó un inmenso pánico la historia de Oliver Larch de un niño que va con un... es la noche buena además para darle más inri a la historia y va a coger agua al pozo que está fuera de su casa está caminando y la escena siguiente es la familia entera oyendo los gritos del niño que se van alejando en la oscuridad de las nubes concentradas negras campa absolutamente lisa solo las huellas 28 huellas el pozal que no llegó nunca al pozo y la lejanía se habló en su día claro de fenómenos extraños de la desaparición de un niño y parece ser que la teoría podía ser de algún gran ave misteriosa capaz de capturar todos tenemos en la mente también yo creo que los aquellos programas de Félix Rodríguez de la Fuente de aquellas águilas cogiendo cosas vamos a hablar un momento recordar algunos de los casos célebres más o menos documentados que se tienen de este tipo de aves Carmen hay también un caso muy parecido al que comentaba así que también fue en 1800 en este caso fue en febrero de 1895 desapareció la niña de 10 años Landy Hookings en West Virginia su madre la había enviado a casa de unos vecinos pero la niña nunca llegó la policía encontró las huellas de la pequeña en la nieve primero en línea recta y luego como si hubiese girado sobre sí misma la policía pensó que es que algo la había atacado desde el aire y que por eso intentaba pues defenderse desde ese momento no se supo nunca más de ella y los investigadores llegaron a la conclusión de que había sido capturada por un ave en Missouri en 1878 también un maestro de escuela narró una escena de la que él fue testigo si quieres Iker te leo su propio testimonio hace unos días ocurrió en mi escuela un triste suceso durante algún tiempo las águilas se mostraban muy inquietantes en los alrededores ya que habían capturado cerdos, ovejas y otros animales nadie creía que intentasen apoderarse del chiquillo pero el jueves durante recreo los niños se encontraban a cierta distancia de la casa jugando a las canicas cuando su pasatiempo se vio interrumpido por una enorme águila que descendió capturó al pequeño Jamie Kenny de 8 años y se alejó volando con él entre sus garras el niño gritó y cuando yo salí de la escuela el águila volaba a tal altura que solo pude oír los alaridos del pequeño se dio la alarma y a fuerza de gritos y disparos al aire el águila se vio obligada a dejar caer a su víctima pero sus garras se habían hundido de tal manera en él y la caída fue desde tal altura que el niño falleció un viaje en busca del misterio milenio 3 en la ser también en micrófono cerrado hablábamos en esta misma tertulia prácticamente de algunos casos y de algunas fotografías que habíamos visto de grandes aves algunas hablaban de grandes aves prehistóricas que todavía podrían vivir como queráis estos casos también son mitos ¿es posible? ¿existen aves capaces de llevarse a gente que han raptado a gente y que han motivado estos miedos terribles? es difícil porque parece estudiado ya repetidas veces que un ave más o menos podría elevar su peso ¿no? y las aves más pesadas que existen sobre la tierra son las agutardes evidentemente a una agutarda ya le cuesta bastante remontar el vuelo como para llevarse un niño encima además sería absurdo ¿no? pero existen casos muy curiosos aparte de los que habéis contado en Europa una niña en Saint-Maurice en 1878 me parece que fue secuestrada por un águila lo vieron sus padres y fue llevada en dirección al nido de este águila la gente del pueblo se reunió y fue al nido a ver si podían rescatar a la niña y en el nido solo encontraron huesos de algunos mamíferos de los que se suele alimentar la niña no aparecía y semanas después un pastor que realizaba un recorrido por la zona intermedia a la zona donde fue secuestrada y el nido encontró a la niña totalmente mutilada y aplastada como si hubiera caído desde una gran altura este es uno de los casos europeos en particular más llamativos y al principio del programa hablábamos con Fernando de animales que están mutando su comportamiento y ahora hablaremos de alguna escena terrible con los monos como protagonistas pero Oscar ¿esto también podría ser por la naturaleza propia de algunas aves o porque realmente su conflicto con el hombre les obliga al final a hacer esto? yo es que también esto lo veo muy difícil y otro de los casos que además comentábamos Fernando y yo hace unos días era un caso en Illinois en Estados Unidos en que un ave raptaba a otro niño yo creo que era de 4 o 5 años ya es pesado un niño de 4 o 15 años o sea que realmente remontar el vuelo con una criatura así pues es difícil y la descripción que hacía en el niño es muy curioso porque la descripción que hacía en el niño en la familia era similar a un cóndor a un cóndor y las poblaciones de cóndor más cercanas a Illinois son o eran en aquella época porque ahora está confinado en algunos zoos el cóndor californiano ¿no? estamos hablando de una distancia de más de 2.000 kilómetros ¿qué envergadura pueden tener estos niños? 3 metros y medio a lo mejor un cóndor 3 metros y medio creo que te refieres Oscar al caso de Marlon Love que además su madre describía si queréis describía al animal como una enorme cosa negra que inclinaba su cuello adornado con anillas blancas y que parecía tratar de picotear a Marlon a su hijo mientras volaba alejándose con él sí ese fue un caso muy curioso porque además la descripción del niño y de la madre fue que el niño se elevaba y se desplazaba como 10 metros y a una altura de un metro aproximadamente hubo una serie de presiones sociales y cambiaron su versión tanto la familia como el niño y empezaron a decir que no que simplemente el animal en cuestión se le había agarrado en la espalda el niño había forcejado con el animal y el animal se había ido posteriormente se vio que el niño empezó a recibir unas ciertas amenazas en el colegio y el niño le cambió de color el pelo y hubo una serie de resultados de esto y al cabo de un tiempo la familia volvió a contar la misma historia a una revista y tenía pánico además a salir de su casa y todo pero lo que comentabas Fernando y yo en particular de este caso es que un cóndor no tiene capacidad de presión en las patas como para agarrar y levantar a un cualquier animal así de un peso ya elevado no es una ave cazadora es una ave cazadora exactivamente te lo dice un águila real o de una arpilla que caza monos te lo puedes creer pero de un cóndor claro Fernando hablábamos de ahora rápidamente estácate con las últimas preguntas mutación digamos de comportamientos empezábamos con esos monos que no tienen nada que ver con la imagen de Chita que tú decías algunas escenas que son bastante duras y que han ocurrido recientemente sí, recientemente están ocurriendo en los parques nacionales de Uganda donde la gente les ha confinado a los chimpancés a parques relativamente pequeños y encima se están metiendo dentro de los parques para cazar los pequeños animales que sirven como fuente de proteínas para los chimpancés y entonces lo que está sucediendo es que ellos salen de los parques nacionales a los campos de cultivo que están alrededor del parque generalmente son de té estos cultivos y salen a cazar niños y vamos yo he estado leyendo la historia de una madre que estaba recopilando hojas de té flores de té mejor dicho y tenía la cesta en la espalda y a su niño pequeño en el pecho atado con uno de estos pañuelos que llevan ellos y vio salir del bosque un chimpancé un macho corriendo ella corrió también el chimpancé como es más fuerte y más rápido la alcanzó la tiró al suelo le arrancó al niño y volvió hacia la selva mientras se lo comía Katia una batería de preguntas más o menos genéricas que han interesado durante todo este tiempo a la gente impresionante y además la cantidad de mensajes de los oyentes los cinco ganadores ya rápidamente uno de ellos Oscar de Vitorio nos dice pero como un pájaro puede coger tantos kilos de peso no podrían ser aves prehistóricas otro de los ganadores Aníbal de Elche ese libro que sorteáis es imposible de lograr lo quiero pero si no tengo suerte me podéis recomendar alguna otra lectura criptozoología ¿recomendéis alguna otra cosa para adentrarse en este mundo? hombre yo creo que el clásico de los clásicos en la pista de los animales desconocidos dificilísimo de encontrar también por cierto quizá en francés más fácil en español muy muy difícil a mí me ha costado mucho porque lo tuve el original lo presté y no me lo devolví a mí me lo he fotocopiado Oscar eso no se puede decir Manuela de Astorga dice ¿habéis visto la película Master and Commander? os la recomiendo sobre todo por la historia del médico biólogo otro oyente Manolo Toparia de Palencia ¿para qué clonar animales extinguidos? ¿qué intereses tienen ahora? ¿y si fueran violentos? bueno y el último ganador puede ser interesante venga una niña perdón un chico Pablo de 15 años dice que es de Madrid que quiere su afición es la naturaleza y los animales y quiere dedicarse a lo que nuestros invitados leo que tienen que estudiar muy rápidamente ¿qué hay que hacer para ser carlos bien como auténticos aventureros en laboratorio en viajes ¿qué hay que hacer? tener mucha suerte mucha suerte yo lo considero un privilegiado eso es cierto y además disfrutar con el trabajo ¿de carrera? la carrera pues biología claro y luego ya digo tener mucha suerte sacar muy buenas notas que no es mi caso por eso he tenido todavía más suerte ¿hay especialidad de criptozoología? no, no, no hay zoología vamos a ver la biología es una ciencia y trata con objetos mensurables quiere decir que se pueden medir mientras que en la criptozoología estamos hablando de seres que no se poseen para medirlos entonces eso no puede ser nunca en este caso biología y zoología yo de todas formas creo que hay otra forma de enfocar la criptozoología que si también puedes hacerlo a través de estudios de historia incluso de historia del arte porque hay una cosa apasionante que es la interpretación de los mitos eso sí y si me permitís yo quiero invitarlos desde ya a otro programa porque ya hemos hecho una especie de batería de cosas que interesaban a los oyentes pero fijaos el mito y la realidad ¿no? Kraken como mito y como temor en la antigüedad sirenas cantidad de animales de criaturas dragones ¿verdad? mito, leyenda si hay mito ¿por qué se perpetúa? un poco la historia de la criptozoología si me permitís y desde luego prometido ese programa que sé que te encanta Fernando de devoradores de hombres hoy en día pero bueno es que va va a ser que no y hay que tener cuidado con los monos porque nos escriben que hay gente que en el zoo intentaba dar comida a los monos incluso llegaron a morderlos claro yo lo que quiero de ese programa precisamente de devoradores de hombres es desmitificar un poco y ver que nosotros tenemos muchas veces con nuestra ignorancia la culpa o nuestras acciones la culpa de esos ataques más que el animal Fernando González Hiches de Transglobe CIMS zoologo y biólogo Oscar Soriano investigador del CSIC y del Museo de Ciencias Naturales ha sido un auténtico placer repetiremos sin duda esta tertulia gracias compañeros gracias a vosotros la otra realidad milenio 3 en la cadena ser apasionante Carmen los conocimientos de Fernando y de Oscar qué maravilla uno se queda ensimismado escuchándoles tantas historias tantos animales tantas vivencias y que además hay una noticia que precisamente para las especies en peligro de extinción pues se está haciendo en Londres que congelarán el ADN de muchas de estas especies ADN de miles de especies animales comenzando por las que están como he comentado antes pues en vía de desaparición se guardará congelado ese ADN con el fin de que un día esos animales puedan volver a la vida mediante una clonación esta iniciativa parte del Museo de Historia Natural de Londres y del zoo de esta ciudad se llama el proyecto Arca Congelada Arca Congelada y ya puesto a 80 grados bajo cero las muestras de ADN de macho y hembra de 8 especies amenazadas que son el caballito de mar amarillo el grillo de campo británico un tipo de caracol polinesio un escarabajo de las Eichels así como la paloma socorro que es propia de México Iker o sea que es una cosa digna del futuro antes no podría bueno los científicos y exploradores de la antigüedad ahora vamos a volver sobre ellos y sobre sus libros no podrían imagino ni soñar que algún día el ser humano iba a llegar a eso hacer archivos de hielo prácticamente pero es que fíjate los datos la verdad es que son escalofriantes los científicos consideran que 1130 especies de mamíferos el 24% del total y 1183 de aves el 12% pueden extinguirse en el plazo de 30 años estamos acabando con un montón de animales el proyecto Arca Congelada confía en poder reunir el material genético de los 3500 vertebrados y 2000 invertebrados incluidos en la lista roja de la Unión Mundial de Conservación hasta ahora además Iker han sido infructuosos los intentos de devolver a la vida antiguas especies como el tigre de Tasmania del que hablábamos antes que está extinguido hace más de 60 años y han experimentado pues también los científicos japoneses para reproducir un mamut a partir de muestras de ADN recogidas y unos restos congelados encontrados en Rusia tampoco lo han logrado lo que sí han conseguido en cambio es la clonación de tres especies en peligro pero los defectos en el proceso del nacimiento no han permitido su conservación por cierto que hablábamos de viejos exploradores esos mismos exploradores que escuchando estos teletipos pues se llevarían las manos a la cabeza pensarían que el mundo se ha convertido en una locura en una ficción algo digno de Julio Verne mucha gente Carmen en 7640 que preguntaba por libros ¿verdad? libros sobre un tema como este criptozoología y los hay ¿verdad? hay y además muchísimos mira algunos de los que tienes en la mesa realmente me has fascinado por los dibujos que tenían el de Ambrose Paret es uno de los clásicos el de criptozoología no digas más vamos a ir paso a paso vamos a comenzar con algunos y a recomendárselos a toda la audiencia de Milenio 3 escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes escuchando imágenes ha causado mucha expectación, lo editó Siruela es un libro magníficamente encuadernado así suenan sus hojas unas hojas repletas de esos dibujos tan característicos de los naturalistas del pasado y si os apetece amigos, hemos cogido un póker de libros que consideramos básicos, que consideramos importantes para adentrarse en este mundo de la criptozoología y hemos elegido leeros las primeras líneas porque cada uno de ellos tiene algo significativo tiene algo importante, vamos a ir coordinándolo si te parece Carmen, con las noticias que siguen llegando, prácticamente ya a tu lado tienen los teletipos y siguen llegando noticias de esos grandes hermanos con los que compartimos el planeta azul los animales y de los que conocemos tan pocas cosas fíjate, así empieza Carmen el libro de los animales misteriosos, de Lothar France dice en 1819, primera página el famoso naturalista francés Georges Cuvier declaró hay pocas esperanzas de que en el futuro descubramos importantes especies de mamíferos nuevas pero el fundador de la moderna paleontología se equivocaba solo en vida de Cuvier se descubrieron animales tan grandes y sensacionales como el rinoceronte blanco el tapir de la india el tití o el koala el ornitorrinco o el equidna más tarde siguieron el okapi y el jabalí gigante de la selva el gorila de las montañas y el pavo real gigantesco del Congo el dragón de Komodo y el celacanto un pez de la época de los dinosaurios que se creía extinguido desde hacía 65 millones de años dice este inicio del libro de Lothar France la época de la admiración y el asombro todavía no ha transcurrido ni mucho menos es más la mayoría de los descubrimientos siguen pendientes pues fíjate que maravilla un científico de esta talla iniciando así un libro Carmen un libro que en el fondo es una recopilación podríamos decir como antes comentaba Fernando y Oscar que en la criptozoología también hay corrientes también hay personas que cuentan historias más o menos dilirantes y sin ningún tipo de prueba y hay otra gente que es pura y dura ciencia pura y dura exploración ahí entraría el libro de Lothar France y ese inicio que en el fondo yo creo que es una declaración de principios hasta los más reputados científicos en un momento dado se sentaron ante sus colegas y dijeron oigan que hemos acabado que ya no puede ser más que ya no se puede descubrir más y fíjate Carmen nombres que seguro que a nuestra audiencia les suena perfectamente el okapi esa especie de cebra misteriosa el equina uno de los animales más raros que existen con esa especie de estructura con las dos patas el ornitorrinco pues uno de los más raros poniendo huevos con ese pico un animal peligroso por cierto con un aguijón venenoso el rinoceronte blanco el grano de las montañas es decir se creía que ya se había llegado a un tope y había mucho más lo bueno ahí que es que los descubrimientos no paran elche por ejemplo ha descubierto su ave elefante elche elche aquí en alicante en alicante varios cientos de fragmentos de cáscaras de huevo con una antigüedad de entre 5 y 6,5 millones de años pertenecientes a un ejemplar de ave elefante especie extinguida han sido hallados en elche por un grupo de paleontólogos ilicitanos el responsable del grupo paleontológico delche José Manuel Marín anunció que se ha encontrado en buen estado de conservación un total de 497 fragmentos fosilizados de la cáscara de al parecer un único huevo de ave elefante que vivió en el periodo mesiniense esta especie es un hombre a que está considerada por la literatura científica internacional como el ave de mayor envergadura que ha existido sobre el planeta con un peso que llegaba a alcanzar fíjate la media tonelada 500 kilos el ave elefante se trata de un ave corredora que guarda un gran parecido con la actual avestruz y que tenía una altura cercana a los 3 metros 3 metros de altura y corría por elche madre mía sus huevos de unos 30 centímetros de longitud permitían albergar un volumen de unos 9 litros son los de mayor tamaño conocido superando incluso la mayoría de huevos de dinosaurio que han sido descritos hasta el momento está clarísimo Carmen que no hace falta irse muy lejos incluso elche como cualquier otro punto de España tenemos noticias también de otros lugares nos muestran siempre novedades espontáneas directas que a veces no ocupan las portadas de los periódicos pero precisamente ya lo sabéis milenio 3 se encarga de lo que no se cuenta habitualmente y lo que no se cuenta es apasionante y estamos hablando de ciencia de pura y dura ciencia y con la ciencia nos vamos a otro de esos libros diferente en su aspecto diferente en su tamaño diferente en su tiempo porque se editó hace ni más ni menos que 37 años pero creo que básico para todos los que aman la búsqueda de los animales desconocidos a ver Carmen ¿qué tengo entre las manos? ¿cómo describíais esta portada mítica? Los monstruos marinos de Antonio Rivera un libro pequeñito blanco que tiene en su portada pues una especie de sirenido o de hombre pez de tritón exactamente una especie de sirenido macho ¿no? la verdad es que pues la portada llama mucho la atención porque no sabemos si lo que se cuenta en el libro es que existieron estos hombres peces tú en uno de tus libros rescataste una historia del hombre pez de Lierganes con actas y todo el nacimiento de Francisco de la Vega Casar nunca hemos hablado del milenetres todavía pero haremos un programa especial una historia apasionante además bonito de dramatizar ¿verdad? sí el hombre pez de Lierganes una historia preciosa pues a lo mejor a lo mejor existían esos hombres peces ¿no? si ha habido actas como la de Lierganes en el que se ve que era un hombre y que fue encontrado deformidad por lo menos claro y hace poco dábamos noticias de un niño sirenido que había nacido también en Perú estas deformidades todavía siguen existiendo bueno de momento lo que tenemos en las manos es la evidencia de que hace 37 años un gran padre de la divulgación de lo misterioso Antonio Rivera y Jordá bueno pues se adelantó a su tiempo y hizo uno de los libros primigenios del asunto de los animales desconocidos Carmen lo ha dicho muy bien yo solo puedo añadir que era edición Stelstar un sello ya desaparecido y ese es el título Los monstruos marinos en émeros el principio de este libro porque también yo creo que indica perfectamente el espíritu de Antonio Rivera que por cierto era un experto submarinista además habla de las profundidades de ese lugar tan inexplorado tan sombrío en ocasiones Antonio Rivera en su página número uno de ese libro clásico que desde luego si lo encontráis y en cualquier lugar tenéis que cogerlo como sea comprarlo a cualquier precio dice así el mar y prosigue el gran Antonio que ya no está entre nosotros dice tras esta palabra se oculta uno de los mayores misterios que aún subsisten en nuestro globo un mundo dentro de un mundo un universo con sus propias leyes sus habitantes y sus dramas durante siglos desde los mismos orígenes la humanidad ha contemplado temerosa unas veces admirada a otras la sonrisa la mitología pobló este mundo de seres fantásticos dioses y semidioses diablos y demonios el navegante que surcaba sus aguas lo veía en su imaginación lleno de monstruos y quimeras a muy pocos metros bajo la quilla empezaba ya el misterio y lo desconocido y Juan Ananaz que sé que también tiene mucho respeto por el mar que antes lo hablábamos que nos pone estas músicas que parecen eso sirenas existieron las sirenas pues es uno de esos cánticos misteriosos que llamaban la atención y parece que los científicos tienen una explicación natural de algún tipo de mamíferos marinos en concreto que pueden hacer estos cánticos parecidos al sensual al herido de una mujer sin embargo es cierto que incluso en la India se hacían falsificaciones sirenas que eran esqueletos humanos adheridos macabramente a estructuras óseas y a pieles de pez y se vendían y algunos museos importantes de Europa incluso lo bueno lo enseñaban como eso el cuerpo de una sirena no tenemos ninguna muestra desde luego de que existieran las sirenas solo en las mentalidades de algunos escritores antiguos sin embargo libros como este los monstruos marinos iniciaban un camino un camino que nos lleva a comprender que todavía hoy conocemos muy poco de esa superficie azul negra en la profundidad que ocupa a veces no lo pensamos el 70% de lo que es la superficie de nuestro planeta yo me quedo con una frase que siempre repite nuestro invitado anterior Fernando González Sitches conocemos mucho mejor el cosmos el hombre ha salido más veces al cosmos que a los abismos ahí queda eso un viaje en busca del misterio Milenio 3 en la SER y con esta música maravillosa de Olin de Michael Hugen música de exploración y de búsqueda seguimos con las noticias Carmen noticias frescas que llegan hasta nuestra redacción de Milenio 3 antes hablabas de las sirenas y bueno esos seres parecen celestiales parecen pues unos seres aunque sean legendarios buenos no es bondadoso siempre pero en el mar no todas las especies son tan bondadosas y los tiburones dan miedo a muchos tanto a marineros como a surfistas nadadores y sabes lo que han inventado los científicos un repelente precisamente para tiburones un grupo de investigadores ha anunciado que ha descubierto un repelente poderoso para alejar a los tiburones y después de poner la prueba en las islas Bini Mi de las Bahamas parece que está funcionando Iker se trata de una meta que buscaban los científicos durante décadas un repelente que podría proteger a los bruzos a los nadadores a los surfistas el investigador Eris Struth ha dicho usted lanza ese producto y todos huyen funciona muy muy bien y se ve que tiene ese producto si además fíjate aquí hay una fotografía donde están lanzando ese producto contra un tiburón y se está huyendo Iker lo podemos ver incluso en la fotografía el repelente se llama A2 es un derivado de extractos de tiburones muertos curioso imagino que los pobres bueno los pobres depende que tiburón pero detectan a los suyos si porque dice además que tanto los pescadores como los científicos saben desde hace tiempo que los tiburones se alejan del olor de tiburón muerto los exámenes realizados han descubierto que el repelente es efectivo en tres especies de tiburones el de los arrecifes del caribe el de nariz negra y el tiburón limón o amarillo tiburón limón desde luego que el hombre tiene que combatir ha sido siempre así no ahora aunque lo políticamente correcto indica que bueno todos vivimos en armonía con los animales pero no siempre ha sido así ni sigue siendo así en algunos lugares los animales representan un peligro evidente para el ser humano las costas de Australia las costas de Sudáfrica todavía son un ejemplo de muertes al cabo del año por ataques de tiburón y algunos les hemos contado les hemos dicho así de claro que en nuestros mares en nuestro litoral en la península tenemos un montón de tiburones y algunos de ellos de alta profundidad bien desconocidos y bien terroríficos todavía cuando se meten en el mar muchas veces no escucha esa musiquilla de tiburón ¿verdad? esa película que se nos quedó a todos en la mente cuando entramos en la playa yo no sé si lo escucharía en su época Ambrose Parea al que antes te referías Carmen pero si es un libro de cabecera que muchas veces hemos reproducido en reportajes diversos hemos consultado sobre todo es un libro absolutamente mítico absolutamente imprescindible muy difícil de encontrar lo editó Siruela que también había hecho el de el libro de los animales misteriosos hay que destacar el buen hacer de esta editorial en el mundo de libros muy poco conocidos Ambrose Parea hemos hablado de él otra vida de esas de leyenda fue el primer cirujano regio que se especializó en heridas de guerra fue el primero que hizo varios bestsellers en su época en pleno siglo XVI para la cura de estas heridas de fuego cuando el ser humano se enfrentaba a su propia maldad y se enfrentaba a heridas nuevas pero su vida su vida cambió cuando una noche de 1573 si no recuerdo mal fue llamado estaba muy cerca de su ciudad donde él residía en ese momento en Turín porque había habido un extraño parto un parto humano según cuenta Ambrose Parea lo que nació de aquella mujer era una especie de cosa monstruosa dijo que era un niño con una especie de cuernos o de protuberancias en la cabeza que tenía las rodillas en las corvas es decir la pierna girada y una cara rojiza al mismo tiempo las manos se acababan en una especie de garras ese niño sea lo que fuera salió gateando previo desmayo de la comadrona de la madre y el follón que se montó Ambrose Parea quedó tan impresionado al asistir como médico y cirujano que era a aquel nacimiento monstruoso que dedicó parte de su vida a investigar todos los casos parecidos dicen que hizo Carmen más de 6.000 fichas 6.000 fichas que digamos las más célebres están resumidas en este libro que os recomendamos por supuesto Ambrose Parea monstruos y prodigios y en la portada de este libro hecho como con páginas arrugadas páginas amarillentas de pergamino pergamino exactamente como si fueran pergaminos tal y como fue escrito de verdad si giramos sus hojas madre mía nos encontramos animales de la ficción o de la realidad la creencia en el unicornio bueno que era hasta hace no mucho tiempo la bestia de Hapalm el ave del paraíso con cabeza de hombre hay que tener en cuenta que hablamos del siglo XVI fíjate el pez monstruoso una especie de de pez sierra con una especie de espada tubular como un murciélago si si realmente como un murciélago marino las descripciones no había fotografía no había internet desde luego no había cámaras de televisión eran relatos orales los animales acababan siendo bueno pues condenados a la putrefacción y lo que nos quedaban eran las crónicas hombres peces y todo un capítulo de hombres peces gente que creía haber visto estos tritones humanos en lugares como Egipto en lugares como el norte de Europa pero vamos a comenzar también porque es clarísima además la definición que hace Ambrose Paré con la primera página de este libro un libro que fue considerado atención maldito en la primera hoja de monstruos y prodigios encontramos uno de esos grabados los hacía el propio Ambrose Paré un dibujante excepcional es un libro sobre monstruos animales y monstruos humanos causó un impacto sensacional se recuerda que en el primer año cuando desde luego vender libros no era nada fácil y la imprenta casi acababa de nacer se hicieron 19 ediciones que no es nada fácil desde luego ni en los días que corren empezaba ese libro con un dibujo como decimos que fíjate pone figura 1 y a mano Paré escribía potro con cabeza humana y debajo la mítica ficha de este Ambrose Paré que sinceramente es una figura que a mí me emociona porque era todo un científico hereje de su época y solamente su buena relación con los reyes le permitía estar donde estaba si fuera otro desde luego hubiera ido donde fueron muchos a las llamas de la hoguera debajo de esa figura de ese grabado que inicia el libro de Paré dice mucha gente en Italia tuvo prueba suficiente de ello de la aparición de estos seres en los sufrimientos de la guerra de Verona del año 1254 allí una yegua parió un potrillo con cabeza de hombre bien formada lo demás era caballo como puedes verlo amigo médico eran cartas en esta imagen Ambrose Paré empezaba este libro legendario diciendo las causas de los monstruos y decía fíjate de curioso Carmen como ha cambiado la ciencia como ha cambiado los tiempos decía la causa de los monstruos es variada la primera es la gloria de Dios la segunda su cólera la tercera la cantidad excesiva de semen en los monstruos humanos según era la creencia la cuarta su cantidad insuficiente la quinta la imaginación la sexta el reducido tamaño de la matriz de las mujeres que podía provocar esas deformaciones siempre según Ambrose Paré la séptima el modo inadecuado de sentarse de la madre y la octava podía ser la podredumbre o la relación con animales que debía ser bastante habitual en aquella época en el campo europeo por ejemplo y entonces se decían historias de eso anguilas que llegaban a reproducirse en el interior de seres humanos y casos como este yeguas potros con cabeza de hombre Ambrose Paré hablaba de los grifos los sirenidos los hombres peces todo un arsenal de historias perfectamente reproducidas las noticias continúan llegando Carmen continúan de todo tipo y nos demuestran que las cosas de Paré no están tan alejadas de la realidad que seguimos descubriendo constantemente cosas ahora el último notición habrá que ponerlo entre comillas porque es un bombazo pues sí Iker porque al parecer aseguran haber visto al legendario Yeti en Rusia pobladores de una aldea del este de Rusia afirmaron haber visto a una criatura gigante similar al hombre de las nieves los testigos señalaron que la criatura mediría casi 3 metros y estaba cubierta completamente de pelos todo el cuerpo uno de los aldeanos relató que se topó con la criatura una noche cuando volvía a su casa y dijo que se trataba de un gigante que se encontraba parado en medio de la calle se perturbó con la luz de los faros del automóvil y luego este hombre comenzó a seguirlo pero no pudo alcanzarlo porque al parecer da unas zancadas tremendas Iker el corresponsal local de un periódico ruso el Plata realizó una inspección por el lugar donde constató que había algunas huellas muy grandes de unos 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho que corresponden a un pie de 3 dedos bueno el Yeti siempre es el Bigfoot Sasquatch los nombres los almas de la antigua Unión Soviética bueno recuerdas a César de Perdetudela en este programa hace dos años diciendo que él lo vio y tantos testimonios bueno no hemos tenido en algunos casos hubo pelos te acuerdas bueno por cierto el libro criptozoología otro de los que destacamos lo editó Edaf lo realizaron José Jorge González y David Heilen dos excelentes investigadores canarios y buenos amigos de este programa y precisamente el inicio de su libro Carmen va con eso dice la primera semana de abril del 2001 se vivió con intensa sensación en el mundo de la criptozoología se decía dicen ellos no era para menos una expedición británica que seguía el rastro del Yeti había encontrado en un cedro de un bosque de Botán restos de pelo pertenecientes a la supuesta criatura fueron llevados por Robert McCall al Instituto de Oxford de Biología Molecular y allí se estaba extrayendo el ADN pocas noticias después pero de nuevo el Yeti 2001 la primera vez y quedaban pelos hebras con piel de esta criatura existe o no existe de vez en cuando Carmen los teletipos cuentan esas noticias cuentan que la figura la sombra la leyenda del Yeti sigue presente luego también ha habido algunas filmaciones que se han descubierto que eran fraudulentas por supuesto que era gente disfrazada como de un mono gigante una especie de hombre que eran completamente falsas que los ordenadores han permitido aumentar lo que es el acercamiento a la imagen y se ha visto una cremallera no cremallera sino accidentes de coches Carmen los que ayer mismo se producían en Nueva York y es una historia con la que queremos terminar en este programa especial de criptozología una historia significativa dice el teletipo de varias agencias de la AP dice un tigre un tigre perdón blanco se escapó de un circo alarmó a excursionistas y automovilistas y provocó diversos accidentes el tigre escapó de un circo se llamaba Apolo el tigre el nombre del tigre y realmente fue una auténtica cacería la que tuvo que hacerse entre coches y los edificios célebres del distrito de Queens curioso y paralelismo vivimos en el año 2004 vivimos con toda una tecnología y entre esas tiendas de teléfonos móviles entre esas tiendas conectadas a internet entre ese mundo de cables cibernéticos ese tigre corriendo solo buscando la libertad es un poco el contraste de este mundo hasta en Nueva York puede haber de repente animales desconocidos ¿os imagináis ir a un taxi en Nueva York y ir a sacar unas entradas para ver a los Knicks y encontraros al trote al majestuoso tigre blanco? con esa increíble y bella imagen acabamos Carmen la criptozoología seguirá dándonos muchas sorpresas ¿verdad? y el domingo ya sabéis que en estos especiales que estamos haciendo de verano nos volvemos a ver a las 9 de la noche Iker de 9 a 10 eso es otro especial de Milenio 3 en verano os esperamos en este verano fresquito fresquito desde luego en la información por lo que lo que es en el tiempo madre mía pero lleno de novedades lleno de sorpresas Milenio 3 os esperamos un abrazo amigos esas sorpresas a veces no se cuentan habitualmente por ejemplo menudo regalo de reyes para una familia de Puerto Rico aquí en España no se ha contado absolutamente nada una humilde familia en una residencia que ve como algo cae del cielo y prácticamente los mata algo además que no se parecía a un meteoro con una serie de sustancias misteriosas y algo como decíamos que los medios de comunicación han apartado no han comentado nosotros Milenio 3 sabéis que nos ocupamos precisamente de esas noticias las que parece que no tienen tanta solvencia en los medios habituales vamos a dedicar el programa al cielo a los misterios que parece que siguen allí a esas bromas pesadas que han tenido testigos informes y documentos policiales y en un segundo vamos a hablar con la gente que hace tan solo una semana capturaba esa misteriosa bomba del cielo la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver Milenio 3 en la ser y nos encontramos ya en conexión con Puerto Rico con San Juan de Puerto Rico allí nos espera Genaro Torres que es director de la oficina de manejo de emergencias ambientales y que fue una de las primeras personas que acudió al lugar donde ocurrieron estos misteriosos sucesos Don Genaro Torres buenas noches y bienvenido a Milenio 3 muchísimas gracias ¿Qué ha ocurrido Don Genaro? parece ser que un gran objeto ha caído dentro de una finca en Puerto Rico y ha causado ciertos problemas ¿no? Era un objeto parecido a una masa como una roca caliente tenía unos como unos destellos azules emitía destellos azules y y tenía entonces en una en una de las partes en una de las esquinas tenía como una una sustancia gelatinosa nosotros hicimos un muestro de senido utilizando unos equipos electrónicos para detectar compuestos orgánicos volátiles y medir niveles de radiación y no detectamos absolutamente nada ¿No da la radiación aquel objeto? No, no ¿Y esto Don Genaro cayó para que en España toda la audiencia de la cadena SER se haga una idea? ¿Cayó dentro de una finca particular? ¿Incluso generó algún estropicio ¿no? No, es una residencia en la parte del frente en la en la parte delante de alguna residencia Ajá y la gente imagino según nos ha llegado nosotros la noticia quizá haya términos que que no se adecúen parece que que incluso los dos testigos principales o la familia a la que pertenece esa zona tuvieron problemas respiratorios porque aquello desprendió un fuerte olor a azufre decían Inicialmente cuando yo entrevisté al dueño de la residencia el señor Martínez Rodríguez de Gamedico que el piso un fuerte olor a azufre acompañado por la ausencia de aire posteriormente ellos revisaron el interior de la residencia para acompanyar si había ocurrido algún cortocircuito y no encontraron nada normal sabemos que es poco tiempo el que ha transcurrido pero si tiene alguna hipótesis creen ustedes que puede ser algo concreto a que se puede deber esta caída de esta especie de masa pues la verdad que no sabemos nosotros hemos consultado con un signo de agencias federales y le hemos explicado la situación y entonces estamos en espera de que ellos nos contesten nosotros por otra parte nosotros recolectamos muestras de la sustancia y muestras del terreno donde impactó esa sustancia y la enviamos a un laboratorio al laboratorio ambiental nuestro Don Genaro ¿qué tamaño tendría esta lo que sea este objeto? Tenía aproximadamente dos pies como dos pies por dos pies Ajá o sea un objeto relativamente el tamaño de una bola de baloncesto más o menos Ajá como una bola de baloncesto ¿y qué pensaba la gente las personas que estaban allí? ¿no le daban explicación? ¿estaban nerviosos? ¿qué les decían ustedes? Sí, inicialmente estaban nerviosos porque realmente ese fuerte olor a sufre después los destellos azules la ausencia de aire ese tipo de cosas pues la palma una palma adyacente que se habían quemado las hojas la grama de vegetación quemada claro ellos pensaron pues que era un objeto extraño que había caído del cielo y estaban sumamente preocupados porque incluso cuando ocurrió eso ellos se acercaron a un objeto sin saber lo que era y en nuestro caso es así cuando hay una sustancia un objeto desconocido pues claro no se debe acercar debe ser tomar precauciones y notificar a las entidades pertinentes y ahora mismo don Genaro Torres director de la oficina de manejo de emergencias ambientales en San Juan de Puerto Rico ¿este objeto dónde está? ¿se ha trasladado a algún lugar? ¿o se ha fraccionado? ¿o se han cogido muestras? ¿dónde está exactamente? el objeto se encuentra aún en el mismo lugar donde impactó nosotros aislamos se le colocó una barrera alrededor para evitar el acceso de personas que no tienen nada que ver con el objeto y entonces estamos en espera como le indiqué de recibirle este resultado para entonces determinar lo que se va a hacer finalmente Don Genaro pues muchísimas gracias esperemos que pronto haya una solución de vez en cuando el cielo nos arroja estas sorpresas y le agradecemos muchísimo haber estado con todos nuestros amigos españoles allí desde San Juan de Puerto Rico un abrazo muy fuerte muchísimas gracias Milenio 3 periodismo de lo desconocido en la ser primer día llegada al hotel y alojamiento segundo día ruinas de Petro y pistas de Nazca tercero sábana santa de Turín pirámides de Egipto ninguna agencia te ofrece un viaje como este lleno de misterio y aventuras solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia Fronteras de lo imposible de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER la noticia estaba en el otro lado del mundo ahí estaba el micrófono de la cadena SER con el trabajo de producción de este equipo 5 de enero algo cae del cielo a lo largo de este siglo y del pasado por supuesto han ocurrido hechos parecidos y a veces sí luego lo comprobaremos se tomaba constancia de ellos incluso a nivel oficial en España y seguro que muchos lo recordáis hace unos dos años cuando empezábamos el 2000 pues nos vimos asolados por una extraña lluvia de fragmentos de hielo a día de hoy todavía no hay una solución concreta para ese fenómeno pasa como con muchas cosas ¿verdad? no nos acordamos ya pero ocurrió y pasó hubo una persona científica jefe del laboratorio de geología planetaria Jesús Martínez Frías que fue el individuo que además según mucho lo recordaréis con una maleta una especie de nevera iba a esos lugares cogía los datos cogía las muestras y empezaba los estudios todavía no han finalizado esto es lo que nos recordaba Jesús Martínez Frías sobre aquel misterioso fenómeno bueno en España el principal problema que tuvimos fue que hubo muchísimos fraudes y muchas bromas que desde luego pues desnaturalizaron el fenómeno en sí pero bueno claro si hay fraudes pues hasta con el antras ¿cómo no lo iba a ver con esto? pero eso no quita para que existieran casos reales como los que nosotros verificamos de hecho no es que los hayamos verificado en un informe oficial ni institucional sino que ya forman parte de la literatura científica en las revistas más prestigiosas es decir que nosotros seguimos trabajando en este tema y efectivamente en España se produjeron algunos casos nosotros fuimos muy rigurosos y verificamos solamente seis descartamos aquellos que no tenían todas las garantías y el mayor en aquel momento fue uno que cayó quiero recordar en Chilches en la zona de Castellón de aproximadamente cuatro kilos pero posteriormente nosotros hemos verificado otros hasta el momento el mayor verificado caído en España es uno que ha caído precisamente bueno ya el año pasado en enero de 2002 en Soria de más de 16 kilos Cosas y ya veréis cosas de lo más dispares que caen del cielo pero también sabéis que hay una vía de contacto directa con este equipo milenio3 con número arroba cadenaser.com milenio3 con número arroba cadenaser.com y también que hay una edición segunda de este programa de 3 a 4 de la mañana Carmen Porter tenemos muchísimas cosas y actualidad y ultimísima hora ¿verdad? Pues sí buenas noches y que de esta madrugada nos iremos hasta el pueblo de Follos en Valencia donde al parecer están ocurriendo fenómenos extraños en una fábrica de válvulas ya son tres los guardas de seguridad que se han dado de baja tras el shock sufrido al ver una figura fantasmal y escuchar sonidos como de mesas y sillas que se movían para ir abriendo boca vamos a escuchar lo que declara Jesús uno de los testigos de los hechos dicen haber visto sombras y una imagen bastante difuminada pero una imagen que está asomándose a una de las ventanas y dice como atraerlos y como siempre en nuestras secciones de la madrugada los comentarios de libros el informativo las leyendas urbanas de Katia Rocha la historia perdida de Nacho Ares las conspiraciones y muchas más cosas Iker muchas más cosas además este caso que es curioso ha llegado hasta los telediarios seguro que muchos habéis hecho memoria objetos que caen del cielo aquellos aeroyelitos que aún no tienen nombre científico real y que siguen siendo un auténtico enigma pero yo he querido poner a trabajar a todo nuestro equipo de corresponsales y colaboradores desde España tengo que decir y esto es muy importante que cada uno de vosotros que escuchéis este programa podéis ser colaboradores del equipo podéis informarnos podéis ejercer de corresponsales eso lo ha hecho por ejemplo Rubén Martín un buen amigo que ha pasado la frontera de ser solamente oyente a colaborar y lo hizo mandándonos toda la información de Valencia que os repetimos esta madrugada de 3 a 4 en la segunda edición vamos a tocar a fondo y hemos intentado que mucha gente colabore también en saber qué es lo más raro que ha quedado del cielo en diversas partes de España por lo menos en los últimos 15 años antes sería importante recordar al menos a nivel mundial cuáles han sido los casos más casi imposibles podríamos decir hubo un personaje que se llama Charles Ford muy célebre hizo un libro llamado el libro de los condenados y allí recogía infinidad de pequeñas noticias de los periódicos de provincias sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos que hablaban de casos como el de Puerto Rico extraños objetos sustancias no identificadas y a veces incluso desde el medievo noticias de lluvias de sangre de lluvias de animales de peces por ejemplo en Galicia hace no mucho tiempo Carmen haciendo un análisis ¿cuál sería digamos el ranking de las lluvias registradas al menos por prensa y por policía en el pasado siglo desde el XIX hasta estos días? Pues comenzaremos por Londres donde el 5 de mayo de 1848 una lluvia de agua y peces que se correspondía además a una especie de agua dulce que solo se encontraba en Galilea imagínate a mil kilómetros de Londres el 14 de febrero de 1870 cayó en Génova Italia una sustancia amarilla que cubrió las calles según se estimó la cantidad de esta materia era de aproximadamente 100.000 toneladas en agosto de 1894 miles de medusas cayeron sobre la ciudad de Bath en Inglaterra en el mismo momento no lejos de ahí en Wigan cayó en una lluvia de pequeñas ranas el 21 de julio de 1920 en Oregón llovieron fragmentos de algo parecido a la porcelana el 12 de mayo de 1930 en Queensland en Australia hubo una lluvia de cangrejos muchos animales si también en enero de 1952 en varias zonas de Burma en la India llovió arroz dos años más tarde en 1954 en California cayeron trozos candentes de hierro fundido y así un sinfín de incluso carne sangre telas de araña si en Brasil por ejemplo carne y sangre el 27 de agosto de 1968 también de telas de araña como habían dicho de flores de granos de maíz de sapos e incluso de monedas antiguas en algunas ciudades todo esto registrado perfectamente y bueno hay una teoría que es la de que el aire en algunas tolvaderas consigue elevar por ejemplo del mar algunas sustancias y arrojarlas pero hay veces que lo que cae del cielo es completamente distinto completamente enigmático hay un caso sensacional ocurrió no hace mucho y estoy seguro que nunca habéis oído hablar de él 7 de julio del 97 muy cerquita de Finisterre esa Galicia mágica y auténtica que por desgracia últimamente es noticia por otras cosas menos amables cayó algo inexplicable del cielo y fue testigo todo un buque de procedencia maltesa nos lo cuenta nuestro corresponsal allí Miguel Pedrero una tarde a pleno día con visibilidad perfecta mar en calma pues como bien tú decías un buque el Marieta 2 que hacía la ruta a Casa Blanca Marruecos a la ciudad de Lorien en Francia pues dos tripulantes de ese buque un oficial y un marinero pues de pronto llegan muy asustados muy excitados a junto del capitán y le comentan que acaban de ver algo que no que no tiene explicación y que ellos dicen que bueno que lo que han visto es un hombre que caía del cielo con las piernas y los brazos abiertos que iban fundado en un traje verde perfectamente ajustado a su cuerpo y que en la cabeza llevaba una especie de casco o escafandra ¿no? este ser pues cae al mar y bueno y según parece pues se hunden las aguas ¿no? repito hay que tener en cuenta que estamos hablando de que esto sucedía a pleno día con una visibilidad perfecta y con el mar en calma ¿no? y que además este suceso ocurría a unos 60 metros de la posición de estos dos tripulantes del barco bueno entonces acto seguido el capitán decide echar anclas y bueno y posicionarse dejar el barco en esa posición para que los equipos de rescate puedan encontrar el cuerpo ¿no? porque ya no creían que hubiera un superviviente efectivamente hace una llamada hacia el capitán una llamada al centro de salvamento marítimo de Finisterre y este el centro de salvamento pues moviliza dos helicópteros el PESCA1 el GEDIMER Galicia una lancha la lancha salvamar atlántico y el remolcador Ría de Vigo que llegan a la zona y las primeras noticias que trascienden a la prensa es que no encuentran nada ¿no? ocurrió muy cerca de Finisterre 7 de julio del año 97 y muchas veces cuando los investigadores periodistas se acercan a husmear a intentar conseguir información se encuentran como en este caso con la consigna del silencio esto fue lo que pasó en el asunto del hombre verde como se conoció en aquella época en los medios regionales gallegos quizá a nivel nacional no se ha hablado nunca de este asunto silencio bocas selladas y orden de no hablar entonces decidimos en primer lugar pues visitar el centro de salvamento marítimo ¿no? y aquí ya nos empiezan a llamar la atención pues una serie de actitudes ¿no? nosotros estamos acostumbrados pues a entrar en comandancias de la guardia civil en cuartelillos en escuadrones de vigilancia aérea tanto aquí como en el país vecino en Portugal y te puedo decir que en este lugar pues encontramos un mutismo y una falta de colaboración o un secretismo muy extraño ¿no? cuando estábamos hablando pues de un centro de salvamento que ni mucho menos es militar ¿no? no nos quisieron dar ningún tipo de explicación nos combinaron a que nos fuéramos allí los las personas bueno no nos dejaron entrar al lugar ¿no? y entonces decidimos esperar fuera que salieran algunos de los trabajadores ¿no? y pudimos ver desde afuera como como se les se les indicaba a estas personas que no nos hicieran ningún tipo de declaración esto nos sorprendió pero más sorprendente todavía fue lo a las declaraciones que conseguimos de Miguel Díaz Piñeiro que es bueno es el el director o el presidente de la Cruz Roja del Mar de Finisterre ¿no? y cuando llegamos una de las primeras cosas que nos expecta es que él piensa que algo se oculta tras esta historia ¿no? como tantas otras veces algo se oculta en una de estas historias misteriosas que realmente bueno es mejor a veces pasar de largo sobre ellas aunque siempre también y es de agradecer hay periodistas que persiguen estas otras realidades ¿qué pasó? ¿quién era? una hipótesis oficial que cada uno la valore como quiera era que pudo ser un globo un gigantesco globo verde que cayó allí a tan solo 60 metros del barco lo más interesante quizás es que ese globo con todo el operativo de despliegue pues no se capturó nunca tampoco a ningún hombre bueno una imagen extraña unos navegantes completamente aterrorizados seguro que muchos de vosotros estáis preguntando bueno ¿y alguno de estos objetos alguna vez por ejemplo en nuestro país ha agredido a alguien? ¿hay constancia de ello? hay constancia mediados de los 90 tenemos el último herido por un objeto de calle del cielo así de claro un hombre con muy mala suerte y para quien crea que todo esto ocurre en lugares solitarios aislados aquí viene este caso hemos contactado con un buen amigo con Francisco Contreras Gil que estudió punto por punto el que se llamó extraño meteoro de Getafe se metió dentro de un coche y estuvo a punto de matar a una persona concreta escuchamos a Francisco todo ocurría el 20 de junio de 1994 cuando José Luis Martín circulaba con su BMW por la autovía de Andalucía dirección a la localidad madrileña de Getafe a media tarde en ese momento una más incandescente un pedrusco atravesaba el parabrisas del BMW golpeaba en el volante y en el brazo derecho de José Luis para posteriormente aterrizar entre comillas en la parte posterior del vehículo el caso fue todo un espectáculo nunca mejor dicho mediático porque José Luis Martín se convertía en la cuarta persona agredida de forma meteórica entre comillas durante el pasado siglo XX un hecho casi irrepetible yo me acuerdo cuando estuve hablando con los técnicos con el servicio técnico del BMW el volante quedó completamente destrozado y uno de los mecánicos Adrián Cruz creo recordar decía que era prácticamente imposible ni siquiera doblar o destrozar ese volante a base de martillazos pero la parte o el gran enigma la parte enigmática de todo este caso vino posteriormente cuando Jesús Martínez Frías miembro de CEC doctor de geofísica abrió una investigación para estudiar qué clase de meteorito era hasta el día de hoy nadie ha podido o todavía no se puede conocer con toda rotundidad qué clase de materiales tienen esta roca la otra realidad milenio 3 en la cadena ser aparte de gozosos dolorosos gloriosos los misterios de la iglesia son sorprendentes e inexplicables la periodista Carmen Porter que ayuda a desvelarlos en misterios de la iglesia una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso exorcismos apariciones cuerpos incorruptos misterios de la iglesia de Carmen Porter publicado por Editorial Edad la roca de Getafe casi 10 años 8 en concreto y nadie sabe de qué está compuesta ha pasado por todo tipo de universidades en Canadá en Francia en la Universidad de Granada y todavía los técnicos no se ponen de acuerdo qué agredió a José Luis Martín la verdad es que quizá pues tengan que pasar muchos años hasta poder averiguarlo un hombre que cae del cielo una roca no identificada que casi mata a un pacífico conductor de Getafe aquellos bloques de hielo esas lluvias que antes repasábamos con Carmen Porter de sangre, de animales de arroz parecen extrañas bromas de la naturaleza pero si podemos elegir un caso que ya creo que colma toda la expectativa en cuanto a lo misterioso y a lo insólito tendríamos que irnos sin duda alguna hasta Santander en la provincia cántabra muy cerquita 35 kilómetros de la ciudad hay una aldea con muy poquita gente que se llama Las Pilas septiembre del año 89 y volvemos a repetir estoy convencido de que esta historia no la ha conocido absolutamente nadie ahí tenemos un magnífico corresponsal nuestro compañero Mariano Fernández Urresti yo creo prefiero es mejor que os lo cuente él una siniestra broma unos campesinos también muy humildes que fueron testigos de lo maquiavélico que puede ser el ser humano o el culpable era el propio cielo el escenario de los hechos fue el corral de la casa de unos ganaderos cuyo cabeza de familia vamos a llamarle tan solo Manuel Manuel porque quería mantener el anonimato tenía entonces 59 años su esposa Rosario 56 y la otra testigo de los sucesos fue su nuera María que tenía 27 pues caía la tarde y aún no obstante hacía calor estamos todavía en verano la familia estaba por eso pues en la parte posterior de la casa cerca de la entrada a las cuadras y no lejos del lugar donde almacenaban la hierba que servía de alimento al ganado y súbitamente hubo un viento que a los testigos les pareció extraño en ese instante después una luz apareció y cayó sobre el patio de la casa y luego pareció extinguirse y a esa luz siguieron otras más hasta sumar aproximadamente una media docena Manuel temió que aquellas chispas incendieron la hierba destinada a los animales y entonces apresuró a apagarlas pero fue entonces cuando descubrió que no se trataba de nada conocido en realidad lo que parecía haber caído del cielo era algo parecido a unos muñecos en cuyo interior había una luz que se extinguía por sí sola al cabo de unos segundos menor descripción ¿verdad? unos muñecos de algo parecido al plástico color blanquecino y dentro una luz como decimos en milenio 3 esto es imposible pero al parecer ocurre Mariano pudo acudir al lugar recoger alguno de los objetos se mandó a analizar y empezó ahí una larga investigación que todavía no ha terminado yo mismo he podido ver las imágenes de esa especie de muñequito que en número aproximado a los 300 o 400 cayó en esa aldea de las pilas vamos a hacer un pequeño análisis describiendo punto por punto lo que aquellos asustados campesinos pudieron encontrarse aquel día de septiembre del 89 cuando Manuel los cogió descubrió que al tacto sin embargo eran fríos la familia no prestó atención a los demás muñecos y conservó tan solo uno de ellos que ha sido el que pues nosotros hemos podido ver y tener en nuestras manos es un objeto de forma antropomorfa de unos 5 centímetros de altura por 3 centímetros de anchura y se diría que es la parte superior de un muñeco por decirlo de algún modo sería el tronco para ser más precisos porque carece de piernas y no sabemos si nunca tuvo piernas o es que las perdió en la caída desde esa caída de ninguna parte el color del objeto es similar al de un hueso los brazos parten del tronco en línea frontal y uno de ellos se había roto a la altura de lo que podríamos haber denominado el codo tiene manos 5 regordetes dedos al final de las manos y con algo parecido a uñas la cabeza en cambio es bien extraña es más bien una meseta una plataforma dura más dura al tacto que el resto del muñeco de un centímetro y medio de diámetro aproximadamente no hay ojos ni tampoco orejas ni una cara que contemplar y en el interior del muñeco pues nos encontramos una forma completamente hueca no hay nada que explique el origen de la luz que emitía al tacto es más suave en la parte inferior que en la parte superior que es más dura y rugosa y la familia nos confesó en su momento que las baterías de algunos electrodomésticos se descargaban cuando el muñeco estaba cerca no se observó ningún otro fenómeno secundario al tacto con este digamos objeto o muñeco llamémoslo así y la cuestión es pues si estamos ante una broma y si es una broma ¿de quién? ¿por qué en una casa a las afueras de un pequeño pueblo? en todo caso si hubo un bromista se tomó pues muchas precauciones en primer lugar una serie de cosas dignas de mérito volar por ejemplo sobre una casa a más de 5 metros de altura sin que nadie debiera sortear un tendido eléctrico que hay en las proximidades y hacerlo con la precisión de una córbata generar un viento extraño no sabemos de dónde pudo venir y además descargar una lluvia de objetos luminosos a los que previamente tuvo que haber construido y todo esto ¿para qué? esa es la cuestión ¿y todo esto para qué? evidentemente Mariano historiador de Torlavega Cantabria tiene toda la razón sin ningún sentido ocurren cosas y a veces la realidad supera cualquier ficción ocurría al 35 kilómetros de Santander septiembre del 89 ese pequeño objeto uno de ellos el que guardó la familia casi como misterioso recuerdo fue llevado hasta la Universidad de Bilbao y los análisis dictaminaron que por lo menos vieron ningún otro juguete conocido o patentado en España entonces ¿de dónde demonios venía? ¿y por qué? desde el cielo hemos estado en Galicia en Cantabria en Madrid Jesús Martínez Frías del CSIC nos hablaba de aquel objeto de 10 kilos de Soria bueno a veces el cielo ese misterio grande que está ahí arriba de nuestras cabezas tiende ese tipo de bromas hace 25 años Juan Pablo I fallecía en extrañas circunstancias sigue siendo uno de los grandes secretos del Vaticano como tantos otros que durante hora y media hasta las 3 vamos a tratar hay de todo tenemos un contenido amplio desde secretos como el de Fátima hasta las profecías supuestas de Juan XXIII hasta cómo y de qué forma se elige a un Papa hasta qué misterios hay alrededor del archivo Vaticano o por ejemplo esos los que se han adelantado parece ser al futuro hay muchas cosas que no sabemos bien de lo que se esconde en torno a la figura de los Papas en torno al Vaticano y vamos a intentar reseccionarlo con vuestra participación estamos aquí todo el equipo Carlos Barroso Katia Rocha Carmen Porter buenas madrugadas te veo con un montón de libros a ver déjame ver las profecías del Papa Juan XXIII de Fonbrun la profecía de los Papas el enigma de las profecías de San Malatías madre mía es uno de los temas que más nos ha pedido la gente sí uno de los temas que además teníamos ya que tocar porque insistentemente nos lo piden a través del SMS de 7640 ya sabéis la palabra clave milenio y el texto que queráis y también vamos a intentar contestar a todas las preguntas que nos lleven a través de esos mensajes de móvil también con nuestros invitados pues intentaremos darle forma a esas profecías hablar de algunos personajes que no se sabe si fueron leyenda o en realidad existieron y ver si esas profecías se han cumplido con el paso del tiempo yo creo que va a ser interesantísimo porque hay una ingente cantidad de información 7640 para desde ya empezar a preguntarnos vuestros vuestras cuestiones vuestras inquietudes directamente relacionadas con el mundo de los Papas con el mundo del Vaticano vamos a sortear tres libros misterios de la Iglesia nunca lo hemos dicho y tres de la edad de Carmen Porter y daremos los ganadores al final prácticamente llegando a las tres de la madrugada después de este programa que creo que va a ser muy intenso tenemos yo creo que los mejores invitados los documentos todo encima de la mesa todo en este estudio 1 todo en penumbra y en la nave del misterio nuestro compañero el mago Juanma Frasquén don Manuel Robles ya le conocéis mucho ha estado en varias ocasiones hablando de temas que lindan con la Iglesia evidentemente él como periodista el periódico La Razón que se encarga de todos estos temas también como sacerdote y como conocedor sobre todo del Archivo Vaticano porque incluso ha estado más de una vez por esos lares que se nos antojan desde fuera tan misteriosos ¿por qué siempre tanto misterio? Manuel buenas madrugadas buenas madrugadas con el Archivo Vaticano ¿verdad? escuchábamos esa película Estigmata y era una conversación en la película de dos sacerdotes uno de la congregación para la causa de los santos que investigaba milagros y otro que traducía textos de evangelios y en ese debate que yo creo que expresaba perfectamente lo que siente mucha gente se hablaba de eso ¿no? no sé si llamarlo oscurantismo pero si muchas cosas que la gente normal y corriente no conoce que se guardan ahí ¿no? en el Archivo Vaticano se conservan claro documentos prácticamente desde el siglo IV hasta nuestros días y entonces es un se podría decir un tren larguísimo que contiene pues muchísimas cosas extraordinarias cosas y claro hasta yo diría que hasta que no ha llegado este Papa Juan Pablo II pues más o menos ha estado un poco no era fácil franquearlo ahora el Archivo Vaticano está abierto hasta el año 1930 aproximadamente y entonces pues quizá estos años pasados estos siglos que estaba un poco cerrado pues contribuye un poco este modo de actuar pues a mitificarlo un poco pero sobre todo es porque tiene un contenido de este en fin lo que es un archivo impresionante creo que se puede decir perfectamente que es el archivo histórico más importante más importante del mundo hace poco en un reportaje magnífico National Geographic veíamos imágenes por ejemplo de cartas de Enrique VIII pidiéndola el divorcio como se llamarlo así con Catarina de Aragón veíamos cartas del Khan intentando plantear ciertas guerras documentos históricos que se guardaban ahí además con una conservación perfecta muchos enigmas muchas leyendas también en torno a lo que se guarda en el archivo vaticano don Javier Sierra compañero de este de este programa director de la revista más allá buen amigo que está ahí envuelto en papeles en papeles color salmón casi casi parecen llegados del archivo vaticano Javier buenas madrugadas y buenas madrugadas y bueno si ahora miramos la mesa yo creo que todos estamos envueltos de carpetas papeles, libros yo creo que es un escenario bastante habitual cuando llega a estas horas este día de la semana el viernes inevitable inevitable mañana por cierto ya lo vamos diciendo adelantando programa especial de 9 a 11 de la noche de 9 a 11 tomad buena nota además con biografías con misterio queremos que el 7640 palabra milenio espacio nos digáis que personajes queréis que se traten estamos eligiendo unos cuantos impresionante para bucear en su en su mundo y en lo que fueron personajes lo que queráis lo que os inquiete Javier hablábamos empezábamos con un misterio inquietante y que no nos lleva hasta el medievo la gente puede decir caramba es que en el medievo claro pasaban tantas cosas se le ha formado tanto pero el misterio por ejemplo de la muerte de este hombre del Bill Luchani Juan Pablo I sigue coleando no se ha cerrado han pasado 25 años han pasado 25 años se cumplía en el pasado 29 de septiembre que fue la fecha en la que Sor Vicenza como muy bien decías asistenta una monja asistenta de Juan Pablo I lo encontró muerto supuestamente en su cama sobre eso hay muchas dudas pero el misterio sigue coleando porque Juan Pablo I fue un papa muy efímero fueron 33 días solamente de gobierno en el sillón de Pedro algo que nadie se esperaba porque era un papa de aspecto saludable y joven dinámico pero que y esa es la parte que le dio más misterio a todo este asunto que amenazó prácticamente desde el momento en que tomó posesión de su trono en Roma amenazó con cambiar la estructura de la iglesia hizo una serie de planteamientos que no eran los habituales en un papa quiso digamos que acercar mucho la iglesia al pueblo replantearse muchos dogmas y replantearse sobre todo algo que estaba siendo ya piedra de escándalo en muchos lugares que era la política económica del Vaticano así que en medio de sus planteamientos de sus reformas inminentes se produce este fallecimiento y el papa siguiente Juan Pablo II el papa que tenemos actualmente desde hace 25 años por lo tanto en Roma es un papa mucho más conservador que no acomete esas reformas que iban a convertir a la iglesia en algo muy distinto de lo que es en la actualidad tengo por aquí en este maremagnum de documentos y papeles precisamente lo que ese monje del que tanto vamos a hablar San Malaquías decía en la divisa llamaban divisas número 109 la que correspondería al pontificado de Juan Pablo I Albino Luchani y le ponía un nombre como otros que vamos a ir viendo esos nombres concretos como ese Ursus Velox Oso Velod Rosa Umbría hay muchos Pastor Etnauta bueno en este caso a Juan Pablo I hablamos del siglo XII cuando lo dice San Malaquías dice de Media Tate Lunae de la Media Luna curiosamente Javier el pontífice fue elegido el 26 de agosto de 1978 el primer día del último cuarto luna por lo tanto en el siglo aparecía la media luna la mitad de la luna cuando murió era exactamente igual brillaba el último cuarto de la luna otra media luna y su papado duró media luna del 3 al 28 de septiembre si os parece compañeros amigos antes de entrar un poco en debate y de empezar a hablar por ejemplo de esta primera figura porque sin duda a nivel casi político conspiranoico como me gusta también llamar en este programa el enigma de Juan Pablo I sigue estando ahí presente vamos a conectar con nuestro corresponsal en Roma Joan Solés que desde luego su hiperactividad en torno a estos temas últimamente está más que justificada porque nos ha preparado una historia como él hace siempre con todo tipo de documentos sobre la muerte de este hombre de Juan Pablo I 25 años después de la muerte de Albino Luciani Juan Pablo I persisten todavía dudas sobre cuál era su estado de salud las circunstancias las causas o la hora exacta de su fallecimiento natural según el Vaticano asesinado envenenado o por suicidio según las cuatro versiones que conocemos de los hechos Juan Pablo I estaba enfermo según su secretario particular sintió un fuerte dolor en el pecho por la noche y tomó medicinas según su médico personal una de las últimas personas con las que habló el Papa no le manifestó dolor alguno no estaba enfermo ni tomaba medicamentos porque no los necesitaba la Santa Sede fijó la hora de su muerte a las cuatro y media de la madrugada mientras dormía los forenses del Instituto Romano a medianoche y la investigación periodística dirigida por el siete veces primer ministro italiano Giulio Andreotti unas horas antes cuando todavía no dormía la primera información que recibió aquella noche el director de la radio vaticana indicaba que había sufrido un edema pulmonar seguido de un infarto pero la primera versión directa que obtuvo el director de los servicios informativos de la RAI señalaba que Papa Luciani se había equivocado en la medicación y había tomado 50 pastillas en vez de 5 antes de dormir en su breve pontificado 34 días solo superado por el Papa Esteban II 4 días en el siglo VIII Juan Pablo I se enfrentó a la jerarquía eclesiástica que se opuso al nombramiento de altos cargos y a la destitución de otros entre estos del presidente de la banca vaticana el cardenal Marcinkus implicado según se supo años después en un fraude de más de mil millones de dólares junto a Roberto Calvi del Banco Ambrosiano que apareció colgado en un puente del Támesis en Londres según la fiscalía de Roma suicidado por la mafia siciliana que le prestó elevadas cantidades de dinero negro que nunca devolvió la propiedad privada no es un derecho inalienable y absoluto para nadie afirmó Papa Luciani para indignación de los jerarcas que temieron una iglesia pobre humilde abierta transparente sin riquezas ni poder el pueblo del hambre interpela de manera dramática al pueblo de la opulencia dijo a los ricos y se negó a vestir lujosas mitras Dios que ama es padre pero además es madre declaró y temblaron los cimientos del patriarcado de la iglesia la santa sede se opuso a toda costa a la autopsia y solo con ello sembró dudas sobre su muerte su sucesor Juan Pablo II podría haber dado a conocer las causas y las circunstancias pero profundamente conservador solo ha impulsado su beatificación eso si ha mantenido con firmeza la posición de la iglesia sobre el aborto la anticoncepción los homosexuales la existencia del demonio la práctica de exorcismos o la ordenación sacerdotal de mujeres que seguramente Juan Pablo I habría deseado cambiar es la historia de este hombre que se ha convertido por fuerza en un enigma Javier querías apuntar algo rápidamente bueno quería apuntar una información que creo que es importante para centrar lo que eran las profecías de San Malaquías y sobre todo su vínculo a Albino Luciani al Papa Juan Pablo I San Malaquías decía que iba a haber 111 papas antes de llegar el final de los tiempos esos 111 papas en esa lista el Papa 109 el Papa que le corresponde ese lema de Medietate Lunae de la Media Luna es Juan Pablo I pero hay una serie de circunstancias alrededor muy 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 curiosas por ejemplo Juan Pablo I vivió y fue cura en Beluno que en italiano no significa Bella Luna Bel Luno además hay otra circunstancia muy curiosa hay una pequeña polémica sobre si Juan Pablo I es en realidad ese Papa 109 o si en realidad ese lugar lo ocupa otro unos días antes y este es un detalle que nos afecta mucho a los españoles unos días antes del nombramiento de Juan Pablo I se consagró otro Papa que dentro de las cosas que ocurrieron en aquellas fechas pues bueno levantaron polémica mundial ese Papa es un antipapa en realidad el Papa Clemente el Papa famoso del Palmar de Troya que fue en aquellos días pues objeto de portadas en todos los periódicos del mundo hay un detalle muy curioso en todas las profecías de San Malaquías los Papas que tienen la palabra Luna en su lema son Papas o bien cismáticos o bien antipapas o bien Papas muy controvertidos que han hecho digamos variar el rumbo de la Iglesia el Papa Juan Pablo I no hizo variar el rumbo de la Iglesia fue demasiado breve su pontificado para ello sin embargo si hubo un antipapa que sería este Papa Clemente Domínguez el último de los antipapas posibles y la controversia está en si Clemente Domínguez sería en realidad el Papa de la Media Luna y por lo tanto Juan Pablo I sería el siguiente Papa el Papa de la Boris Solis de los Trabajos del Sol y que Juan Pablo II no sería por tanto el Papa de la Boris Solis el Papa 110 sino el último Papa de Gloria Olivae le pone Samarajías de Gloria Olivae y que después de ese de Gloria Olivae vendría el último Papa Pedro el Romano es decir que estamos en esa duda incluso los expertos en profecías que bueno debaten mucho este tipo de cuestiones no saben muy bien si decantarse por Juan Pablo I como el Papa 110 o como el Papa 111 Juan Pablo Robles estaba realmente digamos resuelta la historia de Juan Pablo I la iglesia mantiene que es una muerte natural pero realmente era un hombre que tenía pendiente parece ser cierta revolución o no queda claro o es parte también del mito la leyenda la conspiración yo creo que Juan Pablo I tenía pendiente una especie de cambio ¿no? lo que sucede lo que sucede fue un punto indicado tan breve y tan pequeño que es muy difícil de decir pero hombre él todo el mundo se dio cuenta más o menos que aportaba un aire nuevo por su sencillez por su sencillez normalidad yo diría yo diría que con un aire nuevo que parecía que era lo que él iba a atraer y que iba a aportar Manuel que tú conoces bien además todo ese entorno conoces el archivo vaticano has incluso desempeñado labores informativas ahí y Manuel ¿tú crees que alguien molestaba esa posible idea renovadora sea mucha o sea poca? ¿que podría molestar a alguien? porque claro se habla no vamos a ver aquí supuestos culpables pero desde luego claro la conspiración es muy grande y se habla de todo tipo de mafia se aluden muchos libros no lo decimos nosotros lo dicen los libros a la masonería que a alguien no le interesaba este papa y que la teoría Carmen que buye en todos los libros que tú tienes ahí es el envenenamiento ¿no? si sobre todo se pueden dar incluso nombres de sacerdotes que han escrito libros Jesús López Saez en su libro el día de la cuenta asegura que la muerte de Juan Pablo I fue un asesinato orquestado por algunos miembros de la curia de la mafia y de la masonería además eso lo dice un sacerdote eso lo dice un sacerdote además también dice que en contra de lo que se piensa a Juan Pablo I se lo encontró en la cama con unos folios que serían unas conversaciones con su secretario de estado por decirlo de alguna forma su mano derecha en el Vaticano que no estaba muy de acuerdo con las renovaciones las sustituciones que iba a hacer dentro de la curia también este este secretario de estado que se apellidaba Billot era el cardenal Billot decía que no se le hizo la autopsia por ejemplo a Juan Pablo I porque al ingerir tantos medicamentos pues iba a empezar la leyenda de que se suicidó o de que alguien le asesinó esa es la respuesta que da Billot ante todas las preguntas que se le hicieron de por qué a ese papa en muerte extraña no se le hace la autopsia ha dicho Carmen Portero ahora mismo preguntas preguntas que se plantean en los libros que se plantean en declaraciones incluso de sacerdotes y que llevan 25 años navegando ahora queremos saber muy rápidamente vuestras preguntas las vuestras tanto a Javier como a Manuel como para nosotros lo que queráis y también Carmen atenta a esos personajes para mañana mañana de 9 a 11 programas sobre biografías del misterio Carmen cuéntanos perdona Tati cuéntanos buenas noches bueno pues los mensajes al 7640 palabra clave milenio espacio y el texto un grupo de amigas están cenando en casa de una de ellas celebran el cumpleaños de Cristina se llaman las Nati se han llamado y nos preguntan Dúlpica te llanimos hasta las ciencias de cumpleaños nos preguntan que si tienen buena relación el Dalai Lama con el Papa Manuel ¿es algo de eso? sí tiene una buena relación porque el Dalai Lama el actual le ha visitado al Papa Juan Pablo II unas cuantas veces y cada vez que viene a hacer un viaje por Europa pues se ven en esta última oportunidad pues no ha sido posible por un poco por la salud del Papa por otro lado ¿de la que tanto vamos a hablar en la segunda parte? el Dalai Lama aparte de ser el jefe espiritual del Tibet también es por decirlo así una especie de jefe político y entonces pues las relaciones son muy buenas y son muy muy cordiales más preguntas bueno pues felicidades a Cristina y que nos están escuchando y por ejemplo nos preguntan ¿cuándo el Vaticano desvelará todos los misterios de Fátima? vamos a hablar de eso en la segunda parte hablaremos de hecho ya están técnicamente revelados es decir los tres secretos de Fátima se revelaron el último de ellos fue en mayo del año 2000 coincidiendo con la beatificación de los dos primeros pastorcillos de Francisco y de Jacinta puesto que Lucía es una monja de closura que todavía vive en Coimbra vamos a hablar mucho de ese tema tercer secreto se hablaba de una muerte extraña de dolor desgraciadamente las profecías llevan mucho dolor es una profecía sobre los papas teóricamente el tercer secreto así que prepáratelo ahí Javier que lo esperamos a punto para después Antonio de Cádiz nos pregunta si va a haber alguna posibilidad de que haya un papa español también nos preguntan sobre la papisa Juana y que recomendemos algún libro sobre la vida de Juan Pablo I otros oyentes nos preguntan que si de verdad pensamos que el papa tiene tanto poder que no lo piensa también nos preguntan por el fin del mundo de la iglesia si el papa tiene algo que ver mil cosas 7640 palabra clave milenio espacio y el texto que nos quieran poner el coste de la llamada es 0,60 céntimos de euro masiva Carmen tema una figura que se repite constantemente Nostradamus Nostradamus San Juan Bosco también del Che Guevara quisiera que hablabais de Jacques que se mezcla todo nos pide Juan Antonio Jacques de Molé también Rasputin y su influencia en la decadencia del monó Hitler y también nos preguntan que si podemos hacerlo sobre la biografía de JJ Benítez bueno se intentará personajes vamos a hacer varios programas sobre personajes vaya preguntas un papa español estamos milenio 3 todo el equipo la penumbra del estudio 1 acompañados de Manuel Robles periodista de la razón sacerdote y buen conocedor del archivo vaticano nuestro compañero y amigo director de la revista más allá y escritor Javier Sierra y por supuesto Carlos Barroso Katia Rocha Carmen Porter nuestro amigo en la nave del misterio Juan Matrasquet Carmen tengo un especial interés la gente está preguntando para mañana por Nostradamus nos lo imaginábamos saber que fue del rey de las profecías la palabra profecía se identifica inmediatamente con Michel de Nostradamus decía algo Nostradamus o semejó algo de sus palabras a Juan Pablo I a este papa breve pues si hay una referencia en la centuria número 10 en la que dice Nostradamus elegido papa del elector será burlado súbitamente con frecuencia emocionado dispuesto y tímido por demasiado bueno y dulce a morir provocado temor oprime la noche de su muerte guía se decía Nostradamus por cierto que se cumplen ahora 500 años de su nacimiento de este personaje tan singular quizá una de las cosas que más curiosidad genera en las personas es el momento el proceso que quizá dentro de muy poco vivamos el llamado cómplave que viene de cerrado con llave nunca mejor dicho del secreto la elección de un nuevo pontífice para muchos expertos para muchos senoristas está cercano ese momento por la salud tan delicada de Juan Pablo II los cardenales del Vaticano algunos de ellos opinan cosas cosas como estas podría ser cualquiera de ellos todos tienen pleno derecho solo uno es elegido como llegan a esa decisión sigue siendo un secreto no se divulga mejor así probablemente ese no se divulga puede ser el que genere tantos mitos tantas leyendas tantos misterios dicen que en ese conclave se rellenan unas papeletas se meten en la famosa humareda que decían que a veces salía negra a veces blanca y cuando salía blanca en ese momento con una tensión creciente en la plaza de San Pedro se oían voces o mensajes muy breves pero importantísimos para el cambio de rumbo de la iglesia y del mundo en general esto ocurría en el momento en que se nombraba a Pío XII hermano Robles como se elige a un papa realmente que pasa porque hay tanto secreto con el conclave que ocurre que va a pasar si realmente Juan Pablo II tal y como vemos porque su estado es bastante deficiente a nivel de salud para elegir un papa los cardenales reúnen porque son los únicos que pueden elegir al papa y se puede decir que los cardenales es un poco como la selección de los mejores obispos de todo el mundo hasta Pío XII la mayoría de los cardenales inclusive antes eran italianos europeos italianos españoles franceses más bien europeos con Juan XXIII la iglesia se abre muchísimo y entonces empiezan a abrir los primeros cardenales por ejemplo de África los cardenales de América del Sur inclusive también de Asia de Japón etc y después esto continúa con Pablo VI y ahora pues con Pablo II pasas a Tlantiguan en este momento hay 137 y que son de todos los de todos los continentes es decir de Australia de Europa de América etc y entonces pues bueno ya la mayoría ya no son por supuesto europeos se reúnen y entre ellos pues hablan desde luego pues claro es un secreto que esto todavía no lo sabe nadie no se ha dicho nunca como eligen el Papa por ejemplo hace muy pocos días el cardenal Ratzinger pues hizo un comentario a la prensa que inclusive la agencia escénito público donde decían que salían reunidos los cardenales alemanes de habla alemana no solamente estaban los alemanes sino había dos cardenales brasileños de origen alemán y que bueno pues habían intercambiado un poco sus ideas de quien podría ser cuando se eligió Juan Pablo I y hicieron sus comentarios y bueno pues más o menos la gente va pensando y tal unas veces es así otras veces pues a lo mejor pues lo mismo que se hizo que hacen estos de habla alemana pues lo hacen los de habla española lo hacen los europeos intercambian ideas más o menos los cardenales se conocen porque a lo largo como ha sido en este pontificado a lo largo de 25 años pues tiene muchísimas oportunidades muchísimas ocasiones de acudir al papa solos por su cuenta y juntos y con el papa entonces más o menos se conocen tiene que morir el papa desde luego para que mucha gente que lo pregunta Carmen que no lo sabe también preguntan si podría ser que el próximo papa fuera español o incluso que el papa fuera una mujer y si no puede ser una mujer ¿por qué? bueno que el papa pueda ser español eso es una posibilidad es decir en el momento que hay 4 o 5 cardenales electores porque solamente los cardenales que tienen hasta 80 años pueden elegir al papa aunque sean por ejemplo el cardenal de Toledo actualmente el cardenal de Toledo pues es arzobispo dimisionario de Toledo pero debe tener 77 o 78 y si en estos días o en este año o en el año que viene pues muriera el papa pues sería un cardenal elector entonces un español que es cardenal pues puede ser elegido ¿no? entonces ¿quién puede ser el papa? pues es que esto es muy difícil y si están hablando y están preguntando Manuel al 7640 con Milenio por cierto no lo he dicho yo antes sorteamos 3 libros de misterios de la iglesia que tenemos los ganadores al final 7640 Milenio y Espacio ¿no? 7640 palabra clave Milenio Espacio y el texto que decen tanto preguntas relacionadas con el tema que estamos tratando esta noche como personajes que quieren que tratemos mañana están llegando eso sobre todo por ejemplo el tema de los españoles si es posible si no es posible la posibilidad la tiene un español como la tiene un francés o como la tiene un alemano como la tiene por ejemplo un australiano porque esa posibilidad por el hecho de ser cardenal puede elegir y puede ser elegido ahora que sea un español pues hombre decir ahora que sea un español es que eso es muy difícil tercer mundo sale constantemente en las preguntas Manuel tercer mundo bueno normal porque es normal por ejemplo la mayoría del catolicismo en número está en el tercer mundo es decir está en América Latina en los grandes países como es por ejemplo Brasil o México pues el que sea un papa de habla española por ejemplo de América Latina pues hombre hay muchas posibilidades porque la mayoría de los católicos ahora están allí entonces eso es un punto de referencia luego pues hay otra posibilidad de que sea el tercer mundo o que pueda ser a lo mejor un africano pues todos nos damos cuenta del abandono que tiene por ejemplo en estos momentos la política de los siete de los ocho de los diez grandes sobre un continente tan grande como es África que está tan abandonado pues el hecho de que tiene grandes cardenales por supuesto o algunos de ellos que viven en África otros algunos que residen en Roma en Italia y que sea un papa negro pues también esa es una posibilidad papa negro otra de las grandes preguntas es una de las preguntas que se repite constantemente además necesitamos recibir uno podría ser el próximo papa negro y además uno de los temas que más preguntas desde que tenemos el sistema de SMS más se pregunta habrá un papa negro vamos a responder a intentar responder a acercarnos por supuesto responder son palabras mayores más bien que todos son secretos absolutos secretos Carmen preguntaba o decía o hacía alusión a un mensaje que hablaba de papa mujer a mí me gustaría antes de pasar por ejemplo a nuevas profecías y nuevas historias alucinantes en torno a los papas que nos contaras un poco Carmen esa historia de la papisa Juana y es que parece ser o por lo menos hay documentos históricos libros investigaciones ¿tú conocias la historia Javier de la papisa Juana? sí es una vieja historia ¿tú la consideras certera? ¿mito? ¿leyenda urbana de la antigüedad? ¿de la edad media? hombre yo considero que es más bien una leyenda urbana leyenda vaticana mejor dicho sería interesante el término leyenda vaticana leyenda vaticana pero que tiene su componente además muy esotérico porque incluso hay más que recordar que en las barajas del tarot también hay una carta muy célebre que es la papisa y siempre ha estado el mito este de bueno que una mujer pudiera haber llegado de tapadillo evidentemente estamos hablando de un mito medieval hasta el trono de San Pedro hasta el propio trono tiene una peculiaridad que supongo que Carmen nos contará para evitar que otra mujer vuelva a sentarse a ella Carmen ¿qué sabemos en ese pequeño dossier de documentación que tú has hecho? ¿qué nos dice la historia y los documentos sobre la papisa Juana? son las biografías medievales Juana habría nacido en el año 822 en Hildenheim cerca de Maguncia durante un tiempo vive y estudia en Atenas haciéndose ya pasar por un hombre que hacía llamar Juan el inglés porque en aquella época la sabiduría no era para las mujeres después se traslada a Francia estudia allí también en varias abadías llega a Roma y a la muerte del Papa León IV es designada para sucederle en el año 855 hablamos del siglo IX eso es lo que dicen la mayoría de los libros otros autores la sitúan en el siglo XI sobre el año 1088 1099 por ahí andan no se sabe muy bien si de verdad existió o no existió esta mujer dicen cuenta pues los escritores que dan por cierto que la papisa Juana fue papa en Roma que esta mujer se descubrió el fraude se descubrió que era una mujer porque en una en una procesión que se hacía por Roma de repente ella empezó a dar a luz en medio de la calle para decir que es verdad los que defienden a la papisa Juana dicen que por eso por esa misma calle no pasan las procesiones papales hoy en día incluso se llegó a comentar que había una estatua de una mujer con un niño unos dicen que es la Virgen María con el niño Jesús y otros que es la papisa Juana con el retoño que tuvo elementos sin duda esotéricos totales y que parece que tienen eso una leyenda fortísima que yo creo que es más una historia simbólica claro desde el medievo muchos libros también que tú has encontrado Carmen y que te has documentado a tope como siempre escritos incluso en la bautiza castellano dando por certera esta historia de la papisa Juana si incluso un dominico Martín el Polaco es el que por primera vez dice quien puede ser esta mujer y la fecha en que supuestamente obtuvo el cargo dice que entre el 855 y 858 después de León IV también antes lo comentaba Javier no sería una papamujer sería una mujer que si no pasa por un hombre en ningún momento la iglesia si claro por eso iba a comentar que antes ha citado Javier una especie de trono yo he recogido en varios documentos que es cierto que además ese trono se encuentra en unos museos que en el de París si no recuerdo mal y que es como una especie de trono de mármol que tenía un agujero en el centro y antes de ser elegido un papa pues miraban por debajo para asegurarse de que era un hombre y que no era ni una mujer ni un eunuco cosa que me ha sorprendido bueno sabemos y seguro que muchos no lo sabíes que también no son leyendas urbanas sino también parece que hay leyendas vaticanas surgidas precisamente a las sombras de tantos silencios lo que no son silencios Javier compañero es lo que hablábamos de San Malaquías ¿cuáles son a ti las que más te inquietan? vamos a empezar a que la gente se sobrecoja un poco porque estamos en un momento en el que el asunto del papado colapsa a nivel informativo muchos periódicos muchas radios pero seguro que no están haciendo caso a cosas tan inquietantes a nivel de certeza como la historia de este monje con el que hemos empezado el programa San Malaquías obispo de Conor en 1124 arzobispo de Arnath en 1132 irlandés tiene una especie de estas y rarísimo en Roma y empieza a dar esta serie de informaciones a ti Javier y te dejo que hagas la selección ¿cuáles son las que más te inquietan quizá las más precisas tenemos unas cuantas y vamos a ver qué opina la gente y desde luego como siempre ha abierto el 764 y que nos sigan preguntando que Anacati enseguida vendrá con vuestras cuestiones Javier cuéntanos bueno San Malaquías es hijo de su tiempo es decir estamos hablando de una época en la que el papado es la gran institución internacional por excelencia en la edad media sigue manteniendo evidentemente ese cariz y desde el año 1000 aproximadamente después de los terrores del fin del mundo que se vivieron en esa época son muchos los profetas que surgen en toda Europa hablando de una inminente catástrofe relacionada con el papado San Malaquías se dice que muere en brazos de San Bernardo ahí es nada el fundador o bueno digamos el que después redactaría la norma de los templarios y en brazos de San Bernardo parece que le reveló algo el propio San Bernardo escribe una vida de San Malaquías y sin embargo en esa vida de San Malaquías no aparece ni rastro de las profecías tenemos que esperar al siglo XV para que nos lleguen esos 111 lemas papales y algunos son sorprendentes algunos para que nos entendamos todos Javier 111 papas según San Malaquías que quedarían hasta el fin de los tiempos perfecto algunos incluso llegan a decir que no es el fin de los tiempos o sea entendido como fin del mundo sino el fin de la iglesia porque en eso coincide San Malaquías con un montón de profetas de su época por ejemplo Joaquín de Fiore en el siglo XII ya predijo que Roma terminaría envuelta en el caos y precedería al final completamente de la institución eclesiástica dice Roma ciudad privada estoy leyendo textual ciudad privada de toda disciplina cristiana es el origen de todas las abominables obras de la cristiandad a ella afectará en primer lugar el juicio de Dios parece que se repiten muchas profecías lo de un final destructivo hacia Roma y hacia el Vaticano incluso un detalle curiosísimo que se repite en profecías del siglo XII XIII XIV XIX incluso del siglo XX que hablan de que en un momento determinado no habrá papa en Roma que durante un periodo de unos meses algunos de ellos incluso dan el número de meses precisos el mundo quedará descabezado al menos en cuanto a la jerarquía cristiana Jean de Batiguerio que era un monje del siglo XIII profetizó en su Liber Mirabilis que es un libro famoso en la Edad Media que durante 25 meses no habrá ningún gobierno ni papa en la iglesia de Roma así de preciso 25 meses otros posteriores Nicolás de Fluss que es otro otro profeta de la época y también otro clérigo precisa también esta o sea abunda en este dato y Don Bosco en el siglo XIX ya anunció por carta al propio papa Pío IX que cuando aparezca una luz brillante en el cielo en medio de una batalla se producirá un evento digamos luctuoso el papa y una parte de su séquito abandonarán el Vaticano dejando tras de sí ojo al dato porque esto se repite en otras profecías de las que hablaremos esta noche una plaza cubierta de muertos y heridos esa imagen ese arquetipo se repite como dices demasiadas veces profecías más que profecías augurios del futuro por ejemplo hablábamos a Ángelo Roncalli a Juan XXIII le ponía pastor esnauta ¿no Javier? sí pastor y navegante claro fíjate lo de navegante es muy curioso porque lo de pastor se sobreentiende como pastor de la iglesia pero lo de navegante es muy curioso porque él fue patriarca de Venecia y es un lugar evidentemente donde se necesita la navegación prácticamente a diario para desplazarse por los canales por las calles de agua de la ciudad por lo tanto esa alusión a un papa navegante aplicado a alguien que tuvo bajo su jurisdicción esa ciudad hermosa de Venecia pues no deja de ser una coincidencia muy precisa ¿no? divisa 108 Flos Florum correspondería a Pablo VI Juan Bautista Montini dicen que su santidad ofició la misa de Navidad en la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia el recinto fue adornado con una gigantesca flor de lis y su escudo tiene tres flores exacto es curiosa esta precisión había algunas incluso más inquietantes antes hablábamos de Rosa Umbría de Oso Veloz por ejemplo tenemos por aquí había una que era muy inquietante que era León XIII 1878 1903 Lumen Incaelo luz en los cielos precisamente el escudo nobiliario era una estrella fugaz si parece que Samalaquías cuando hizo sus profecías porque se centró en los elementos secudos nombres profesiones incluso anteriormente exacto sobre todo se centraba o al menos todas las profecías parecen abundar en tres ejes clave de la vida de un papa lo cual nos puede dar una pauta para interpretar estos últimos lemas que quedan por cumplir las tres partes clave eran la cuna es decir el lugar de nacimiento el apellido del papa el apellido civil digamos el apellido del mundo del papa y el escudo de ese pontífice el último lema por lo tanto que queda por cumplir es ese de gloria olivae la gloria del olivo y el último gloria olivae ahora mismo es todo susceptible de interpretación pero fíjate si partiéramos de la hipótesis de que juan pablo segundo es de gloria olivae con aquello de incluir al papa clemente que contábamos antes en la lista de los papas que sería bastante incluir pero fíjate que elemento hay de olivo en la vida de juan pablo si a primera vista gloria olivae viene de polonia por lo tanto allí el árbol y el olivo una cosa muy típica pero de gloria me va y la gloria del olivo o el olivo en la gloria fíjate en un detalle que ha aparecido estos días en la prensa se está hablando de que el premio nobel de la paz se puede conceder a juan pablo segundo es uno de los candidatos más firmes a este premio que se anunciará en los próximos días bien si le dieran ese premio a juan pablo segundo en el momento de gloria en el momento de la cima de su carrera ahí tendríamos el olivo el símbolo internacional de la paz es una paloma con una rama de olivo en el pico cuando menos sorprendente vamos a hablar de más papas que hicieron profecías como juan 23 Manuel Robles San Malaquías casualidades pudo adivinar algo la iglesia no es ajena a este tipo de fenómenos y lo hemos hablado en algunos programas es verdad la iglesia no es ajena a este tipo de fenómenos pero claro la iglesia tiene como una columna vertebral que es un poquito la revelación es decir toda esta por ejemplo toda esta labor profética está en ese marco que es el antiguo testamento y el nuevo testamento entonces es verdad que hay pues una serie de personajes a lo largo de la historia de la iglesia que de alguna manera hablan del futuro y de alguna manera comentan tanto de la vida de los papas como de la iglesia pero se puede decir que hombre que eso es una cosa un poquito individual particular privada que no pertenece al patrimonio diríamos de la revelación de la iglesia por lo tanto del futuro tal como la iglesia lo puede entender en este tipo de cosas la iglesia del futuro de los papas y tal se podría decir utilizando una frase simpática y trópica que no hay nada escrito porque la iglesia parte un poco de la revelación que es la sagrada escritura estamos aprendiendo desde luego muchas cosas esta noche y personajes como San Malaquías que además como comentaba Manuel Robles son profetas que nacen de la propia iglesia hablamos de obispos de arzobispos y ahora vamos a hablar de un papa Juan XXIII que en otro estado de supuesto éxtasis también dijo sus profecías quizá más encriptadas más extrañas y para hablar de encriptaciones claro todos habéis acordado inmediatamente de uno de los programas que tienen que ver con la iglesia que tiene que ver con profecías y que causó sensación hace unas cuantas semanas también estaba Javier Sierra y estaba David Zurdo informático que creó la adaptación de este programa tan polémico a nivel informático el código secreto de la Biblia con todas las interrogantes encima carambola numerológica lo que queráis llamarle pero desde luego había cosas curiosísimas y hemos pedido esta semana a David Zurdo a nuestro compañero que ya no escucha David buenas madrugadas amigo buenas noches bueno buenas madrugadas buenas madrugadas a todos los presentes y a todos los oyentes claro que sí David que además sabemos que estás trabajando a tope en un proyecto apasionante tú hacías ese CD que aún se puede encontrar todavía la verdad Javier en la revista más allá bueno quien tenga suerte de encontrarlo en los kioscos porque se ha votado hemos tenido que reponer rápidamente en todos los kioscos y bueno parece a mí que fue un tremendo pelotazo la gente se encontró con el código secreto de la Biblia seguir lanzando esas preguntas 7640 en dos minutos esta calle con todas las preguntas pero brevemente queríamos saber lo que es ese programa informático lo que es la tecnología del siglo XXI analizando lo que es toda la Biblia los primeros cinco tomos de la Biblia de la Torah pues salía se revelaba hablamos de personajes absolutamente mundanos algunos de ellos también hablamos de personajes grotescos como Hitler lanzamos bueno suposiciones que eran preguntas vuestras y esta vez nos hemos tomado el permiso de preguntar por los papas preguntar por varios papas que están envueltos en misterio David que dice compañero el código que preguntas has hecho hemos preguntado primero creo que por el hombre que ha iniciado este programa se cumplían 25 años curiosamente ahora estamos de nuevo en esa tesitura de bueno la mala salud del pata actual hace 25 años el gran enigma de Juan Pablo I hemos preguntado al código de la Biblia por Juan Pablo I ¿verdad? sí por Juan Pablo I tenemos un mensaje bastante interesante bueno durante estos días hemos tomado por así decir los ordenadores buscando mensajes pues interesantes algunos de ellos con Juan Pablo I haciendo la búsqueda por Luciani que es el apellido del papa encontramos que en el entorno de las palabras aparece Albino aparece asesinado la fecha de 1978 crimen crimen también aparece claramente lucha poder y ocultar ¿y Juan Pablo II David? bueno Juan Pablo II tenemos una profecía inicial si llamamos profecía este mensaje que se encuentra en el código de la Biblia que sería con Boitila y Carol muerte año 2004 sería a partir de finales de este año porque ya ha cambiado la fecha del año julio hasta aproximadamente octubre del año que viene y después suceder último padre Roma suceder último padre Roma este programa que nació en la Universidad Hebrea de Jerusalén que se ha ido perfeccionando y que simplemente rastrea buscando palabras que se cruzan como una gigantesca sopa de letras para que uno no lo sepa y que da resultados como este preguntaste por Vaticano también ¿no David? sí, por Vaticano bueno, Vaticano hay dos mensajes también bastante curiosos uno de ellos es periodo de oscuridad desde año 2004 periodo de oscuridad sí, pero también quería decir que algunos de los mensajes son un tanto opuestos porque este mismo mensaje de Vaticano se cruza con luz retornar año 2005 que curioso sí, que se controliza el propio código a veces un código de oscuridad un código de oscuridad quizá muy breve que después se retornaría en quizá ese año del que hablabais antes o esos 25 meses del que hablabais antes en el año 2005 es muy curioso porque hemos hecho varias preguntas a raíz de las preguntas que hacía la gente hablábamos como en el Robles de un papa del tercer mundo un papa negro la gente escribía mucho pero el papa negro ¿verdad Carmen? y hemos preguntado al código de la Biblia hemos teclado papa negro y ¿cuál es el resultado? la carambola numerológica la casualidad lo que queráis pero ¿qué sale? bueno, en el Papa Negro tenemos Roma después de Voitila Javier, curioso ¿no? Manuel, curioso no podemos decir mucho más curioso porque realmente es el resultado de una búsqueda estadística ¿no? sí, sí de todas maneras hay un un cardenal negro se llama el cardenal Arinche nigeriano a los 38 años obispo con verso del Islam al catolicismo a los 16 hijo de un importante jefe de tribu estudioso de Oxford y que tiene 73, 74 años y que es un gran experto además en ecumenismo en religiones y uno de los hombres quizá a lo mejor no muy conocido por los medios de comunicación pero uno de los hombres de confianza de Juan Pablo II ¿su nombre Manuel? se llama el cardenal Arinche 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 concepto desde luego que bueno sondeamos lo desconocido y siempre procuramos aprender David hemos preguntado también por ese personaje que estoy seguro que ahora mucha gente en internet en el mundo me siento que va a buscar San Malaquías el monje irlandés el profeta efectivamente San Malaquías tenemos bastantes bastantes cosas en primer lugar habría que decir que bueno el nombre Malaquías viene de una raíz hebrea que es Malachi haciendo la búsqueda de esta manera porque San Malaquías escrito en castellano no viene perdón que San Malaquías directamente no es ningún resultado no es que no es que tampoco tenía mucho sentido la búsqueda porque no es digamos que no tendría la palabra en español o las dos palabras en español San y Malaquías una representatividad lógica y adaptándolo al hebreo que salía entonces tenemos un primer mensaje que es profecía verdadera que continúa con último padre romano y se encuentra por eso perdón si no lo he comentado ahora mirando a Javier Sierra aquí en el estudio que siempre sonó último padre romano siempre hay una sensación como de estamos cerca del último papa no si es una cosa muy curiosa porque es algo en lo que han abundado pues prácticamente todos los profetas no insisto desde la edad media hasta ahora en torno al segundo milenio quizá la sensación de todos estos personajes era que como no hubo el fin en el primer milenio lo tenía que haber necesariamente en el segundo es decir que no haya más explicación que esta especie de reacción psicológica pero no deja de ser curioso como todos abundan incluso los propios papas hay una visión poco conocida pero muy intensa muy interesante de Pío X que la tuvo estando en el Vaticano en 1909 tuvo un desvanecimiento y cuando se recuperó de ese desvanecimiento comentó que había tenido una visión y te leo la declaración porque es muy significativa dice acabo de ver algo terrible que no sé si me sucederá a mí o a mi sucesor ni a él ni a su sucesor le pasó lo que después diría lo único que puedo decir con certeza es que llegará un día en que el papa abandonará Roma de nuevo otra vez ese elemento y para ello tendrán que llevarle por estar enfermo pasando por encima de los cuerpos muertos de sus cardenales se refugiará de incógnito lejos de Roma y poco después fallecerá de muerte cruel Samaraquías creo David que había algún elemento más incluso referido a la oscuridad en Roma ¿no? algo por el estilo si esta vez la trofecía verdadera y último padre romano además incluye el número 112 112 que curioso claro sería ese 112 del propio sale a pared del 112 en el área que cubre cuando lo buscamos por Samaraquías adaptado al hebreo por último David vamos a irnos con Pío XII que es un papa importantísimo que bueno cumple un papel muy fuerte en el momento en que Europa se desmorona guerra ¿qué sale en Pío XII? Pío XII ha sido un papa muy controvertido para muchos pues amado y para otros odiado y realmente yo al hacer las búsquedas he intentado no he intentado ser bondadoso entre comillas he buscado lo peor que podría parecer y sin embargo lo que aparece no se cruza con nazi que es una palabra muy corta muy corta muy fácil sería muy fácil que se cruzase con ella y en cambio aparece proteger Roma de la maldad hombre santo inocente holocausto y luego como curiosidad por hacer la prueba no se cruza con el nombre Hitler pero si casi con el nombre Hitler porque sería con la partícula Hitler sin la R final curiosísimo don David Zurdo siempre rodado ordenadores siempre investigando en torno al código secreto de la Biblia y arrojando algunas conclusiones tan tan inquietantes como estas gracias compañero David un abrazo muy fuerte un abrazo a todos la otra realidad milenio 3 en la serra 2 y 36 minutos decíamos quizá hombre el vero no sea muy adecuado diseccionando misterios que tienen que ver con el Vaticano con los papas y en un momento importante acercándonos como me lo habéis pedido a todo lo que rodea en torno al misterio que son muchas cosas nos van a quedar muchas en el tintero lo haremos en otra ocasión asuntos de los papas fíjate papa negro lo pide la gente a mi me sorprende mucho Carmen como la gente siempre se adelanta incluso nuestras propias peticiones siempre un oyente siempre el que envía un mensaje y que dice esto y justamente da la diana la verdad es que si es que nuestros oyentes están muy puestos en los temas que tratamos en milenio 3 y ahora que ha pasado a hacer un montón de preguntas que nos han llegado a ese 7640 Katia vienes ahí con un montón de preguntas el tema interesa y mucho porque es impresionante la cantidad de mensajes que nos están entrando al 7640 palabra clave milenio espacio y el texto por ejemplo José nos pregunta si es verdad lo que nos están contando sobre la enfermedad del papa y que por qué mientan sobre ello que qué intereses hay es verdad Manuel lo que nos están contando o hay una cierta hasta lógica diría yo nube de silencio sí hombre yo creo que así como cuando Pío XII por ejemplo de recuerdo un poquito mismo Juan XXIII que también pues se decía o lo que tenía Pablo VI Juan Pablo I bueno pues ahí está un poco lo que hemos dicho un poco esta noche pero Juan Pablo II está apareciendo casi todos los días o cada dos días o tres en la televisión y se le va viendo cómo va evolucionando claro hoy en día es imposible entonces pues más o menos se va viendo todo el mundo va viendo al papa ¿no? cómo está y cómo va cómo va evolucionando o sea que hombre a lo mejor a lo mejor pues hay alguna cosa precisa medicina lo que sea pues quizá pues una cosa de esas a lo mejor no se vive pero vamos que se está viendo en otros momentos a lo mejor al papa se le veía 15 días o cada un mes o cada dos y era mucho más difícil pero ahora se ve perfectamente hoy en el siglo XXI vamos segundo a segundo con cada información seguimos ¿qué tiene? otro oyente nos pregunta que si ha ido algún papa que ha tenido estigmas ¿papa con estigmas? ¿conocéis alguna historia? pues no parece que no bueno si alguno ha tenido no ha salido a reducir en ningún momento ni en ningún documento vamos decimos aquí ese programa especial sobre estigmas desde el libro tuyo misterio de la iglesia pero no ha habido un papa que ha estado enfermo lo comentaba antes con Javier que se llamaba un francés Clemente VII 1730 1740 ciego y ha estado 10 años 10 años enfermo 8 años en la cama y gobernando la iglesia ciego ciego y enfermo en la cama curiosísimo gracias también nos preguntan si San Malaquías predijo el intento de asesinato de Juan Pablo II parece que no hay constancia sobre él no porque San Malaquías lo único que dejó fueron los lemas es decir no una explicación no un mensaje no una cuarteta o un poema como en el caso de Nostradamus sino simplemente esos lemas en latín generalmente tres palabras por lo tanto todo lo que venga alrededor del intento de asesinato así son interpretaciones del lema pero San Malaquías no dijo absolutamente nada pero Javier que solo da un nombre que está al final de todos que es Pedro el Romano y da una frase muy apocalíptica que también habla de la destrucción de Roma es decir que volvemos todos a esa especie de a ese final de obsesión milenarista que volvemos a encontrar que no se nos olvida hablar esta noche en los mensajes de Fátima mensajes de Fátima claro que sí bueno Eugenio García de Oviedo nos pregunta que qué puede tener que ver el Opus Dei en la muerte de Juan Pablo I nadie sabe y no contesta no hombre yo creo que nada bueno nada no sé si nada sería ya demasiado tentáculos no no sé es una cosa el tema de es que verdaderamente es un cajón tan impresionante hablar de Juan Pablo I en los últimos momentos que se puede meter se puede meter a todo es el ejemplo vivo de lo que es la conspiración es decir nunca para es una bola de nieve que sigue y sigue y es interesante a veces ver como los oyentes claro lo llevan hasta las últimas circunstancias nos preguntan también que qué es un antipapa hemos dicho que Juan Pablo I era un antipapa que qué es un antipapa qué es un antipapa está bien que tú lo has comentado personalmente sí serían los papas cismáticos es decir ha habido momentos en la historia en los que ha habido incluso dos papas conviviendo entonces hay un papa legítimo y un antipapa bueno también nos dicen que necesitamos un papa o papisa tolerantes con la homosexualidad el aborto la eutonasia sois estupendos que lo dice Celene de Lorca pues muchas gracias también nos preguntan que si el papa falleciese cuánto tiempo tardarían en designar al nuevo papa lo preguntan ¿sabe eso Manuel? es decir ¿hay un proceso o unos días reglamentarios entre la muerte y...? sí hay un periodo de aproximadamente que son unos 15 días y entonces lo que se tarda en elegir el nuevo papa es digamos en lo que tardan los cardenales lectores en hacerlo o sea ahora pues normalmente no ha sido mucho tiempo en cuestión de una semana con Pablo VI fue así históricamente a veces ha habido meses 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 porque pues por las circunstancias históricas y políticas y tal estaban muy mediatizados los cardenales es decir los cardenales dependían a veces de a por ejemplo de Austria de Hungría de España y entonces pues era muy complicado la elección por eso tantas veces ha caído sobre italianos pues porque era los más cercanos desde luego eran los más cercanos pero sobre todo era gente Italia hasta 1800 y pico no estaba reunificada es decir no existía como nación y todos los demás cardenales pues temecían a los grandes imperios entonces pues claro había muchos intereses y pues a veces se tardaban meses ¿no? es decir que inclusive a veces los emperadores urgían que cuanto antes porque no era estaría vacío de poder ¿no? un montón de preguntas que te quizás rápidamente ya una mira por ejemplo Juan Jesús hace sus propias cábalas y nos pregunta que si es cierto que uno de los nuevos cardenales españoles elegidos ha nacido en Jaén la tierra del olivo pues no lo sabemos ahora mismo bueno el último uno de los cardenales que se llama Julián Errán desciende de Jaén su madre es de Jaén yo creo que él ha nacido en Madrid él es un médico y bueno pues estudioso del derecho etcétera etcétera y Juan XXIII lo nombró presidente bueno que comenzó en una comisión a trabajar de derecho y tal y entonces ahora con 73 años pues le han hecho cardenal y su su madre su madre porque conozco un primo suyo por eso lo sé tan cierto su madre es de Jaén y su padre es de Cuenca alucino personalmente y le doy nuestra palabra con la sapiencia no solo de los invitados sino de conocimiento de los oyentes que preguntan cosas tan concretas y tan milimétricas un día complejo un poco bueno 7640 palabra clave milenio espacio y el texto que firmen los mensajes porque darás los tres ganadores de misterios de la iglesia ¿no? exactamente misterios de la iglesia editado por edad y escrito por Carmen por cierto Carmen por cierto la mencionada más personajes estamos cogiendo ya seguro Nostradamus seguro Jack el Destripador seguro Conde Drácula sale mucho Drácula Drácula nos lo piden constantemente Marimar también nos pide a Nicola Tesla José Antonio de Almería felicidades por el programa para mañana podéis contar algo sobre la vida de Gilles de Reyes saludos equipo de Milenio 3 nos dice Oscar Santiago desde Pamplona me gustaría que hablaseis mañana de Leonardo Da Vinci y de Cristóbal Colón personaje que te gusta ¿eh Javier? los dos sí sí los dos personaje para mañana Dalai Lama nos dice otro amigo Carlos Oliveira Silva hola el famoso cardenal de D'Artagnan tendría algún fundamento en la historia bueno vamos a ver preguntas también sobre Jack el Destripador Alberto de Salamanca o la monja que cuando dormía se trasladaba a América antes de su descubrimiento oficial no recuerdo su nombre hombre ¿cómo se llamaba? el doctor María Jesús de Agro Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena SER tenemos que hablar de Fátima tenemos que hablar de Fátima del secreto los secretos de Fátima que parece que también son ciertamente proféticos de lo que dijo Juan 23 con esas profecías lanzadas en un estado también dicen en Turquía concretamente en Estambul estado de éxtasis siempre unidos estados alterados de conciencia y profecías que parece que se cumplen pero antes de eso si me permitís unos minutos para volver a entablar conversación rápidamente con Joan Solés porque estábamos recibiendo muchas preguntas constantemente de cómo es qué es cierto qué no es cierto por qué ahora mismo el mundo está un poco inquieto con el tema del Papa cómo es la salud actual en este momento de Juan Pablo II escuchamos a nuestro compañero Joan Solés hoy el Papa Carlos Calo y Voltiva está enfermo sufre Parkinson padece las secuelas del atentado y de las dos intervenciones quirúrgicas posteriores en el abdomen le fue extirpado un cáncer benigno hace unos 10 años nunca se ha recuperado del todo de la rotura del fémur derecho y de la aluxación en la espalda además tiene dificultades de vista, oído y habla no puede caminar y queda postrado en una silla de ruedas aunque mantiene íntegra su capacidad intelectual en estas circunstancias comprende incluso que la muerte puede estar cerca y a ella se ha referido en varias ocasiones la última el pasado martes en Pompeya Rezad por mí pidió a los peregrinos al pie del volcán de Subio por ello además ha adelantado cuatro meses el consistorio y el nombramiento de cardinales que deberán formar parte del conclave que elegirá en su día a un futuro papa en la capital Sistina a pesar de que el arzobispo español Manuel de Monteiro de Castro nuncio de la santa sede consideré que ello nada tiene que ver con la salud del papa otros cardinales han reconocido la gravedad de su estado Juan Pablo II ha destacado últimamente los méritos de cuatro cardinales hecho que no pasa desapercibido en la curia los cuatro extranjeros esta semana ha nombrado además un nuevo ministro de asuntos exteriores italiano y en las próximas semanas otro italiano no sustituirá posiblemente al secretario de estado es según los vaticonólogos el mensaje que lanza el pontífice a ministro y a secretario de estado italianos debería corresponder un papa extranjero es más considerando que el 51% de los bautizados hoy en el mundo son latinoamericanos puede intuirse la intención del voto secreto de los cardinales y en un futuro comprare la bendición de Dios y en el mundo madre y en el mundo 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 con Pablo II y su delicado estado de salud que está generando mil cábalas por cierto Javier que tenemos noticias de última hora donde el gloria del olivo ya no va a poder ser parece ser que el premio Nobel de la PAC acaba de ser casi nada concedido ya ha sido concedido a una abogada jueza profesora escritora y activista iraní llamada Sirin Ebadi por lo tanto la hipótesis de Juan Pablo II como papa de Gloria Oliva y quizá haya que aparcarla otro buen rato no era entonces que era entonces Juan Pablo II como de la Boris Solis claro es que de la Boris Solis es un lema que tiene muchas acepciones por un lado los esfuerzos del sol que se podría aplicar a Juan Pablo I porque de la Boris Solis también podría aplicarse a un eclipse o a un sol que le cuesta mucho salir y que dura poco o de la Boris Solis puede ser aplicable a un papa como este que tenemos Juan Pablo II expansionista brillante como pocos en la historia pero en todo caso Javier sería una profecía mucho menos certera que las otras que hemos visto que eran clavadas en el escudo de armas menos certera porque están más susceptibles somos más susceptibles de interpretaciones diversas más a nivel de Nostradamus y también son susceptibles las de Juan XXIII se cuenta la historia de que en 1935 dicen que en un ritual de iniciación Rosa Cruz bueno hay muchas teorías la mayoría es del escritor Pierre Carpi ¿no Carmen? autor de ese libro por el sitio de Juan XXIII Angelo Roncalli el hombre con fama de bueno hablábamos antes en metrófono cerrado de Bonachón el papa del pueblo tiene un estado de éxtasis un estado curioso y parece ser que bueno dice una serie de cosas que luego se fueron cumpliendo algunas son francamente curiosas curiosísimas sobre varios papas que vendrían y por ejemplo sobre hechos concretos de la historia hay una que se digamos relaciona con la bomba atómica escuchadme atentamente la dice en 1935 dice Juan XXIII o supuestamente dijo Juan XXIII la gran arma estallará en Oriente produciendo llagas eternas la infame cicatriz no se borrará jamás de la carne del mundo más antes de sus palabras de ciencia verdadera el secreto del arma que destruye las armas vendrá entonces un tiempo de paz y el hombre el nombre perdón de Alberto se inscribirá en la lápida el autor Pierre Carpi piensa que hace referencia a estallar en Oriente Hiroshima enfermedades incurables que con una cicatriz que no se borra siguen afectando a mucha gente y Albert no hace falta decirlo pues Albert Einstein que decían que fue uno de los padres teóricos entre comillas de ese letal invento muchas se referían a Stalin al nazismo a Juan Pablo II al Estado de Israel pero como siempre bastante difusas sin embargo hay algunas que nos sorprenden año 35 escuchad lo que dice Juan XXIII en torno a lo que para muchos es el concepto del muro de Berlín dice Europa está dividida hablamos de 1935 un pequeño muro una gran vergüenza hay una cosa aquí que no entendemos bien no sé si vosotros tendréis alguna ayerana la mujer de Lutero se ve al alba a pies del muro que divide Berlín y para la elección del monumento será derribado el muro Europa después se unirá con Europa era un personaje curioso Juan XXIII si Juan XXIII hombre era una persona querida cariñosa cercana era un historiador había sido secretario del obispo de su obispo y le mandaron a hacer a Roma y luego pues sin él pretenderlo le hicieron diplomático le mandaron a Bulgaria terrenos bastante hostiles en la época ¿no? no tenía no había relaciones diplomáticas con el Vaticano y ahí hubo un pequeño problema con con la hija de Boris que era el rey de Boris II que era el rey de Bulgaria y entonces lo desplazaron a Juan XXIII hacia Turquía y bueno estando en Turquía fue cuando el embajador de Turquía en Francia habla con De Gaulle de un buen sacerdote que conoce simpático agradable cariñoso cercano porque en ese momento el nuncio en Francia pues tenía muchos problemas con diríamos con la política francesa habían sido italianos y había pequeños pequeños grandes problemas por decirlo así de política entre el Vaticano y la República Francesa la quinta República Francesa y el Papa Pio XII que lo había mandado a Turquía un poco pues lo llama y lo hace en uncio y allí es donde Juan XXIII Angelo Roncalli pues consigue cambiar un poco diríamos da un cambio a la a la política vaticana como nuncio recoge acaba de terminar la segunda guerra mundial y hay mucho que hacer y además entra en los nuevos planteamientos de los famosos curas obreros y de allí ya es cuando va de cardenal y de arzobispo a Venecia y ya de Venecia es cuando muere el Papa Pio XII y lo eligen lo eligen Papa Pastor y navegante que decía San Malaquías en el siglo XI pastor y navegante quizá referido a Venecia Carmen Angelo Roncalli Juan XXIII que dicen que bueno está incorrupto pero conscientemente quizás que se embalonó se le inyectaron ciertas sustancias para pertenecer a el incorrupto y además eso el mismo Vaticano lo ha reconocido se le inoculó un líquido en intravenal en las venas precisamente para mantenerle incorrupto y además se le dio una capa de cera tanto en la cara como en las manos que son las partes visibles la última vez que lo sacaron por Roma toda la prensa todos los fotógrafos pues pudieron tomar imágenes de Juan XXIII y no es que estuviera incorrupto es que le han mantenido incorrupto curiosa la diferencia sin embargo Juan XXIII que fue el Papa del Pueblo poca gente sabe esta historia este libro enigmático esta historia de su paso por Estambul dicen que en un ritual Rosa Cruz Javier tendremos que darle carta de veracidad de esta historia a estas profecías tan raras tan concretas que podemos pensar de esta historia de las profecías de Juan XXIII es un tema muy difícil porque la única fuente de información que tenemos es el libro de Pierre Carpi y las profecías de Juan XXIII se titula así y no hay digamos evidencias independientes que demuestren que Juan XXIII hubiera caído en ese trance y hubiera habido un grupo de gente tomando notas en ese sentido el libro de Carpi fue muy polémico se publica en 1976 y por lo tanto muchos de los hechos que profetiza ya se habían cumplido y era relativamente fácil crear una falsificación ahora bien hace una serie de profecías para el futuro que bueno si se cumplieran podrían dar cierta carta de verosimilitud al asunto por ejemplo una de ellas dice que una mujer llegará a presidente de los Estados Unidos dice eso Javier una mujer presidente de Estados Unidos bien la única candidata que hoy se baraja es Hillary Clinton hoy es decir hoy empezamos a hablar de ello en el año 76 bueno imagínate era una cosa absolutamente impensable ya veremos y luego dice también habla de que un dictador someterá a todo el sur de África y otra respecto a la iglesia a este posible bueno último papa según San Malaquías dice un papa peregrino llegará a Roma y desposeerá la curia de sus riquezas lo que parece que va a ser muy difícil Javier es tratar el tema de Fátima tocamos el fenómeno de Fátima pero el secreto va a ser difícil pero bueno para que todo el mundo lo entienda antes de que Katia diga las últimas preguntas de los oyentes la imagen se repetía en ese tercer secreto de Fátima el papa caminando entre cardenales es otra vez la misma historia desde el siglo XII hasta 1917 cuando se producen estas apariciones y bueno Lucía recoge este secreto en el secreto que revelan en el año 2000 el texto habla de como un obispo vestido de blanco que enticla con el Santo Padre acompañado de sacerdotes religiosos y religiosas suben una montaña empinada con muchísimo esfuerzo llegan a la cima donde hay una gran cruz y antes de llegar a ese lugar cruzan una ciudad que está en ruinas llena de cadáveres muchos de ellos son miembros de la curia cuando llegan a la cima le asesinan a ese obispo vestido de blanco esa es la visión de Fátima con armas de fuego y con flechas y con él mueren religiosos hombres, mujeres y dos ángeles recogen la sangre de esos mártires y se la ofrecen a Dios esa es la visión de Fátima la visión de Ratzinger o de los intérpretes modernos de ese texto de Lucía es que en realidad era un anticipo de lo que sería el atentado contra Juan Pablo II en mayo el 13 de mayo el día de las apariciones de Fátima de 1981 es la visión oficial pero claro la otra visión coincide mucho con lo que nos vienen diciendo desde la edad media las profecías y esto es importante decirlo en este punto nunca nos cansaremos de repetirlo digamos que deben ser tomadas como avisos no como evidencia de que eso va a suceder sino bueno como algo que está ahí para que no se cumpla hemos buceado por mil y un secretos como decíamos al principio del programa en esa película estigmata un lugar misterioso un brillo lleno de cosas todavía por contar Katia prácticamente algunas preguntas y los ganadores ¿no? de esos tres libros de misterios de la iglesia sí, pues por ejemplo Juan Pedro Andreu de Elche nos pregunta que qué hay de tan secreto en la biblioteca del Vaticano bueno, eso tiene para otro programa ¿no? que estamos de acuerdo yo veo que todo tipo de documentos que no ha salido nunca a la luz haríamos unos cuantos Milenio III con los secretos de la biblioteca vaticana ¿no? bueno, pues Juan Pedro Andreu es uno de los variadores de Elche Milenio se dice que en la biblioteca del Vaticano hay secretos que podrían destruir a la propia iglesia eso se interesa mucho por lo menos es el argumento para más de una película ¿no? secretos que se guardan y algún recaudo bueno, y César nos pregunta que cómo se puede comprar ese libro de Nostradamus pues aunque no le haya tocado el de Nostradamus le ha tocado el de misterios de la iglesia que es mucho mejor esos tres ganadores ¿no? y el de Nostradamus en cualquier librería la editorial edad ha editado las profetas de Nostradamus en cualquier librería lo puede encontrar bueno, son los tres ganadores de hoy de misterios de la iglesia de Carmen Porter a 7640 espero que sigan mandando mensajes palabra clave milenio y el texto y estamos encantados del nivel el nivel de audiencia nunca nos dejáis hasta en evidencia porque sabéis mucho más que nosotros eso desde luego nosotros estamos aquí para preparar los programas y que todos discutemos con documentos con voces y con opiniones como las de Javier Sierra y Manuel Robles que por supuesto como siempre ha sido un auténtico un auténtico placer Carmen personajes para mañana yo no sé va a haber tres o cuatro que son clave ¿no? sí sobre todo Nostradamus Nostradamus Jack el Destripador Drácula también nos pidieron Alejandro Magno Teresa de Jesús Juana de Arco y es curioso Hitler y su relación fijarse curioso con el esoterismo Camposanto Cristiano Mezquita funeraria árabe prostíbulo del siglo XVIII muchas son las hipótesis que a lo largo de los últimos 30 años se han barajado para comprender el extraño pasado de la casa de las caras de Belmez datos confirmados y documentos históricos han compartido protagonismo con habladurías populares y falsas leyendas ahora que parece que puede cambiar de manos no son pocos los que desean saber cuál es la historia exacta de este lugar marcado por lo imposible esta noche vamos a conocerlo con detalle despejando los falsos mitos y descubriendo datos sorprendentes una y seis minutos bienvenidos amigos edición de verano de milenio 3 esto ya puede llamarse milenio 3 verano empezamos a la una media hora antes y hasta las tres el domingo por cierto especial pero la noticia está en la calle o mejor dicho la noticia está en la contraportada de un periódico nacional como el país yo no sé hace cuánto tiempo hace cuántos iba a decir años pero diría mejor décadas que un periódico como el país no reflejaba a toda contraportada una noticia de un misterio español el titular decía más o menos lo siguiente bueno la fotografía la fotografía era realmente llamativa aquí en la redacción de la cadena SER nos la pasaban exactamente hace ahora seis días y decía misterio en venta y debajo un niño un niño de Bélmez sonriendo con una con un esbozo casi pícaro y mirando por el ojo de la cerradura por un ojo de la cerradura que evidentemente es la de esa casa el de esa casa completamente ya cerrada aunque algunos días se suele abrir para que pasen ciertos visitantes que llegan hasta allí todavía asombrados con la historia de las caras de las teleplastias parecía difícil que Bélmez volviese a la palestra informativa pero el chispazo noticioso de El País solo fue el primero tengo en mis manos un montón un montón de información periodística de esta semana os leo directamente amigos dice el Ideal de Jaén el principal periódico de esa provincia el Ayuntamiento de Bélmez se interesa por la casa y dice que cuidaría muy bien de las caras al mismo tiempo en Ideal de Granada 100 millones por las caras de Bélmez otros periódicos doblaban esa cifra y hablaban de 200 millones de pesetas por una casa de las más antiguas del pueblo muy humilde en la zona lateral de la iglesia hoy vamos a recorrer su pasado su auténtico pasado despejando enigmas leyendas y falsedades es cierto que hubo un prostíbulo es cierto que se encontraron huesos de niños es cierto que hubo gente que se mató a navajazos es cierto que en la época de las revueltas de riego hubo niños y mujeres sepultados en sus suelos todas estas interrogantes se han mezclado siempre con leyenda con demasiada leyenda con datos inexactos por eso vale tanto la casa de las caras por su historia y por su fenómeno y como está el fenómeno ahora mismo que piensa la familia que piensa el ayuntamiento que va a ocurrir con esas caras se habla incluso de gente del extranjero siempre extrañas sociedades que intentan apoderarse de ese portal donde miraba el niño de la contraportada del país ese portal que fue en su día cuando aparecieron las caras hace 33 años calle Rodríguez Acosta después hasta hace prácticamente dos o tres meses calle Real de Belmez ahora se llama calle de María Gómez Cámara María la de las caras de Belmez la otra realidad Milenio 3 en la ser aquí estamos todos Katia Rocha Carlos Barroso Carmen Porter buenas madrugadas buenas madrugadas Siquel estacazo informativo se puede decir no nos esperábamos que el país sacase de nueva flota la historia de las caras que parecía ya un poco mortecina después de la muerte de María la dueña el 3 de febrero las caras siempre nos siguen dando sorpresas así que ahora con la venta o presunta venta de la casa porque luego con los familiares veremos en que se queda esa noticia si es verdad si es cierto si esas cantidades tan fuera de lo común es verdad que se están pidiendo pues intentaremos dilucidar que está pasando hoy en día que pasa ahora mismo en la actualidad hoy mismo en la casa de las caras hace 33 años un 23 de agosto de 1971 aparecía un fenómeno que dio la vuelta al mundo del que hemos hablado en varias ocasiones y con el que nos hemos desplazado hemos llevado todo el cargamento de Milenio 3 a Belmen se juntaron 2000 personas en un hecho que jamás había ocurrido un hecho que hizo que se recordase a María Gómez Cámara que se recordase el fenómeno que aún sigue ahí pero también que surgiese la polémica porque era el día de el día después a partir de la muerte de esa mujer era un momento en el que iban a dispararse las ofertas sabíamos que iba a ocurrir algo sabíamos que el ayuntamiento quería montar una especie de teatro de centro interpretativo de vamos a llamarlo así lugar donde uno casi podía acceder a la historia de las caras se nos había pedido a los investigadores incluso con todo el cariño habló de teatro por supuesto para esa especie de representación de centro interpretativo sus documentos sus historias sus grabaciones todos estábamos dispuestos a ayudar pero de momento eso se quedó en silencio se cambió el nombre de la calle y ahora de repente nos desayunamos aquel día hace una semana con la noticia de que ya había cifras multimillonarias es verdad es mentira esto va a dañar al fenómeno como están las caras ahora siguen esas caras de niños hay sorpresas pues de momento yo creo que lo más idóneo es hablar casi casi con el portavoz de esta familia antes Carmen recordar que ya están las líneas abiertas porque sé que hoy va a haber debate importante entre los compañeros entre los amigos entre los oyentes de Milenio 3 y no sólo a través de ese SMS sino que también aquí vamos a abrir nuestra mesa de redacción sabéis que en este verano van a ser habituales lo hacíamos la semana pasada con el Palacio de Linares ahora lo vamos a hacer con el tema Belmez los investigadores que de verdad han estado ahí bueno pues dando el callo hasta el último momento van a contarnos ideas, experiencias sugerencias Carmen tres regalos importantes y vías abiertas líneas abiertas si quieren ese 7640 palabra clave milenio espacio y lo que vosotros queráis vuestras opiniones vuestros asuntos vuestras investigaciones qué va a pasar según vosotros efectivamente y esta noche entre todos los que nos mandéis un SMS al 7640 vamos a sortear tres libros pues de el último libro que habla sobre las caras de Belmez tumba sin nombre escrito por Iker Jiménez de la editorial Edad y Luz Moreno Fernández así que 7640 para cualquier opinión o sugerencia de momento os pediría muchísima atención muchísima atención porque creo que vamos a tener sorpresas vamos a comunicar con Belmez y bueno él fue el hijo Miguel Pereira que picó la primera cara ni más ni menos o sea que de las caras su madre y él los que más sabían han vivido siempre junto a ellas aquella cara de bigotes de boca abierta que se transformó con el tiempo él la picó y creo que pocas veces ha estado en una radio y se le agradecemos Miguel Pereira buenas noches buenas noches ¿y qué? oye Miguel la gente tiene muchas dudas bueno primero ante todo la pregunta de rigor Miguel ¿cómo están las caras ahora mismo? pues las caras ahora mismo pues siguen viéndose pues igual que siempre igual que siempre hay cambios hay diferencias pero que se siguen viendo igual pero alguna gente nos decía que se habían difuminado bastante más no se ven las caras se ven como locas pasó siempre hay días que se ven mejor otros días se ven peor lo que siempre ha pasado ahora mismo Miguel estáis digamos porque mucha gente nos pregunta abriendo la casa pero en días muy concretos ¿no? bueno los fines de semana abrimos y los días demás pues si vienen forasteros que vienen de la enjo y eso ya que vienen aquí al pueblo y se encuentran aquí pues vamos y le abrimos y se la enseñamos ¿está en venta la casa? ¿no podéis haceros cargos ya de la casa? pues hemos dicho vamos nos ha dicho eso en el periódico han hablado más de la cuenta le han puesto a ellos precios que nosotros no se les hemos puesto y pues ya hay compradores que han ofrecido hasta 200 millones de pesetas hay gente interesada Miguel a estas alturas a este día de hoy que ya han ofrecido eso y se puede saber igual claro ¿son ofertas de España o de fuera de España? pues este compradores por lo que se sigue no sé vamos no puedo decir quién es pero que es de España de España y hasta 200 millones de pesetas han ofrecido por el han ofrecido por el inmueble por lo que es la casa que sí por lo que es la casa y todo el tema vamos lo que es las caras y la casa pero nosotros hemos pensado también los hermanos de de no vender por ahora de no vender por ahora ¿y por qué Miguel? ¿por qué crees tú que primero la prensa ha sacado esa noticia? pues yo pues sé pues claro es lo que todo el mundo nos ha sorprendido ¿no? se hablaba eso de que un millón de euros toda aquella historia de la... no eso del millón de euros eso no sé quién lo ha puesto mi hermano dice que que él no ha dado esa noticia él no ha dado esa noticia de todas formas Miguel había una posibilidad nos han contado o se hablaba recordar eso también en el pueblo de que el ayuntamiento tenía cierto interés en montar un museo o algo parecido ¿eso se ha quedado en agua de borrajas? ¿no se va a poder hacer o cómo lo ves? pues ahora mismo no se sabe nada de eso no se sabe nada yo que sé lo que pasará habrá que hablarlo y negociarlo imagino ¿no? pues sí pero no sé ahora mismo usted puede dar explicación sobre eso que que sí que había que haber hecho algo que que esto que lo otro pero que nosotros ahora mismo no nos han dicho nada para ti claro el valor sentimental y el valor del fenómeno que está ahí es único en el mundo eso no te falta ni decirlo pero si ahora se comprase quien fuera esa casa por el precio que sea podría ser un buen momento para para volver a investigar sobre las caras porque igual igual no duran mucho claro no sabemos lo que va a pasar podría ser un buen momento Miguel para sea quien sea el comprador sea el ayuntamiento sea el comprador sea quien sea se volvieron a hacer análisis sobre las caras estaríais dispuestos pues yo hombre si fuera yo el dueño eso no hay ya ni que preguntarlo yo mi parte está dispuesta pero claro ya sabemos que somos cinco hermanos pero que ahí nunca como tú sabes no se le ha puesto pega para investigaciones para periódicos para nadie nunca nada además las tecnipas cuando queráis venir el día que queráis venir que no hay problemas para enseñaros lo que hay para hablar para lo que se presente y además Miguel a mí ya en otro nivel yo no sé porque casi no pudimos hablar a mí me pareció muy emocionante que cuando nos despedimos aquella noche que hicimos ese especie de homenaje pues tú estabas francamente emocionado y me acuerdo ahora mismo y me dijiste Miguel que gracias porque habíamos intentado hacer mejor o peor como nos saliese pero un homenaje a tu madre y le llegó a miles de personas ¿no? sí me lo recuerdo muy bien sí había dicho que se podía haber hecho mal que tal que cual pero yo que sé yo lo vi pues lo vi muy bien la casa la compre quien la compre ¿se puede hacer luego hay obra cambiar o eso de alguna manera tiene que quedarse exactamente igual? la casa se le puede hacer mucha obra siempre dejando las caras como están la fachada como están pero que atrás se le puede subir un cuerpo se le puede hacer muchas cosas además los señores estos que estuvieron viéndola pues lo vieron que se puede hacer muchas cosas oye Miguel una cosa ¿a ti te gustaría que de alguna manera la casa se quedara con compradores españoles o que viniera alguien del extranjero? hombre si pudiera ser pues mucho mejor lo bueno que tiene la casa compre quien la compre que no es una cosa que se la van a poder llevar que eso seguirá ahí en el pueblo por toda la vida ¿qué impresión te da a ti de que las caras van a seguir ahí mucho tiempo? ¿tú recuerdas Miguel que todo el mundo pensaba que las caras en cuanto tu madre falleciese pues nada que se iban a ir pero de momento no pues yo creo y mi madre siempre lo ha dicho muchas conversaciones que hemos tenido yo estando allí solos y ella lo ha dicho que las caras porque tienen que irse porque ella llega el día que muera o lo que sea que no tienen por qué irse que eso ha tenido que salir ahí por algo y hasta que no se descubra por lo que han salido yo no creo que tengan que perderse las caras ni nada ¿os habéis puesto algún plazo para vender la casa en algún momento o depende de las ofertas que lleguen? bueno depende de las ofertas y además que ahora mismo pues lo que tenemos pensado ahora mismo pues no pues no vender o sea que ahora mismo podemos decir a estas horas Miguel que de momento de momento la casa a pesar de las ofertas sigue en vuestro poder sigue siendo vuestra sí y no tenéis intención por el momento de escuchar ofertas sí imagino pero no lo vender aquí puedes llamar quien quiera preguntando lo que sea que no hombre que lo atienda todo el mundo y lo que sí te pediría como amigos que somos por encima de otras circunstancias es que si cualquier novedad pues estar en contacto con nosotros porque te aseguro que muchísima gente Miguel tiene interés en saber ya qué va a pasar con esas caras de momento podemos decir que la familia sigue manteniendo la casa así que calma Miguel por cierto cuando ya los medios quizá hablan menos que en aquellos días de febrero claro imagino que la gente va menos o sigue yendo igual sigue viniendo sigue viniendo gente hombre no es como cuando los dos o tres días al abrir la puerta que decimos para que la gente entrara y eso asoparon más gente pero que no hay día que que no vengan y le preguntarán muchas cosas Miguel preguntan mucho preguntan también por el tema del santuario de la cabeza pues sí y hay cosas ahí ahora pues que yo veo cosas raras ya sabes ¿por qué Miguel? porque han salido otras cosas allí que que yo que sé lo que pasará pero te refieres a caras nuevas sí sí hay una formación allí que se ven un poco raras ¿puedes contarnos algo más o menos? ¿qué ves tú? ¿qué te impresión te da? yo veo cosas hombre que a lo mejor mucha gente a lo mejor no las sé ya ya es percepción tuya vamos pero tú yo no veo la cara con la facilidad muy grande ¿sabes? claro porque llevas toda la vida ahí y se lo he pescado yo y hay una formación allí que te extraña ¿por qué? extraña sí ¿por qué Miguel? porque quizás quizás después de que sea hasta la virgen de la cabeza ¿te da la impresión a ti de que tiene que ver con la imagen de la virgen de la cabeza? yo creo que hay algo de parecido no está la cosa muy clara ¿sabes? pero que sí da algo de parecido ¿y en qué zona han salido Miguel? pues estaba poco donde había una cara de una mujer con los niños en brazos hacia por allí o en el mismo lugar ¿y Miguel? entre tú y yo ¿a ti cómo se te queda el cuerpo? ¿qué piensas? no puedes tampoco decir pues a esto ni al otro ¿pero que a ti te ha dado esa impresión? sí a mí sí y se lo he contado allí a gente y muchos dicen pues ¿sabes que lleva algo de guiuto ahí? la virgen de la cabeza que desapareció bueno no sé si a esa que yo me he dado cuenta en unos trazos que hay y en la virgen de la cabeza que tiene mi madre allí encima de la cara que se la regalaron a ella sí sí de la virgen de la cabeza sí sí y le da pues en algunas cosas le da una vieja de parecido caramba Miguel pues nos dejas nos dejas fríos esta formación ¿tú cuándo la has visto que se ha empezado a formar? ¿cuándo te la has encontrado? yo siempre lo he dicho que la cosa aquella estaba rara hombre que estaba y yo después ya he visto algunas cosillas que ya lo dudo ¿sabes? o sea que ahora mismo Miguel tienes dudas de que realmente pueda haber una conexión entre aquellos sucesos y las que has ya me ha creído que pueda haber algo de aquello que sacaron oye Miguel pues solo te digo que estaremos muy en contacto que muy probablemente pues dentro de poco nos veáis por allí pero bueno nos quedamos ahí con la noticia y solo decirte primero que cualquier cosa por favor bueno estaremos en contacto con la familia para que haya novedades tranquilizar a mucha gente que decía que si se venden ya la casa que si ya está vendida que se dice de todo que no de momento nada y nada seguir muy atentos a esas caras y de parte del equipo de Milenio 3 y de toda la gente que nos está escuchando que un abrazo muy fuerte para toda la familia muchas gracias a ustedes y que a seguir muy bien Miguel un abrazo muy fuerte para todos la otra realidad Milenio 3 en la ser 1 y 22 minutos nos ha dejado el cuerpo a mi por lo menos frío Miguel Pereira el hijo el hombre que picó esa cara que dice la gente 37640 Carmen pues hay muchas opiniones y que gente como Rafa de Valencia que nos dice es posible ver aún esas caras no decíais que era posible que desaparecieran un saludo pues si si que es posible ver aún esas caras sobre todo los fines de semana que son cuando los hijos pueden abrir las puertas de esa casa estamos en pleno parque natural de los arcorconales y parece que vemos caras en los árboles da miedo nos dicen Charlie y Ross M. Rentero nos dice se ha llegado a decir que piden 500 millones pero esa casa sabemos que no tiene precio lo mejor sería hacer lo que dice el ayuntamiento posdata hay más caras noticias hombre la última no lo dice otra persona que luego aquí cada uno es muy libre lo dice Miguel Pereira que para él había una cara nueva que a él le asemejaba a la virgen de la cabeza ya sabéis la historia la conexión que realizamos precisamente en ese libro que hoy sorteamos tumbas sin nombre editado por edad y donde de alguna manera se recogían primero la noche de intuiciones y de investigaciones realmente magníficas de Ricardo Brue que luego estará con nosotros donde por vez primera por vez primera se existía una hipnosis regresiva y de alguna manera María participaba en ella y Ricardo Brue tuvo la intuición genial de preguntar por un pasado turbulento por un pasado digamoslo así terrible que parece que insinúa todo ese mundo de las caras y resulta que María nos dejó a todo el mundo de 30 años de investigación realmente boquiabiertos cuando dijo que su familia había muerto así empezamos a investigar cogimos también el testigo por otras vías de esa investigación quizá haciéndolo nosotros Luis Mareno y yo desde el punto de vista de los archivos históricos Ricardo Brue siguió con sus investigaciones por el lado más de la sensitividad cada una sacó sus conclusiones todo en el fondo es en la misma investigación y nosotros vimos que había similitudes sobrecogedoras sobrecogedoras entre la familia muerta la familia de María las sobrinillas y la hermana y el cuñado de María muertos en el santuario de la cabeza en 1937 algunas de ellas algunas de esas similitudes todavía hoy impactan por ejemplo accediendo a los primeros informes de la primera piqueta que se hace en Belmez descubro que debajo de una cara de la primera cara realmente de Belmez que era idéntica a la que llaman la pava con bigotes boca abierta aparecieron dos palabras que era fe cuando Luis Mariano y este que os habla investigan en los archivos se dan cuenta de que el coronel fe es el que ordena la subida y el bombardeo de esa zona con morteros donde se escondía la familia de María otras por ejemplo podrían ser la boca de esa misma cara con bigotes boca abierta si uno mira las fotografías con el paso del tiempo se da cuenta de que de esa boca sale un chorro negro una especie de lengua parece alguien que se burla claro no sabíamos como había muerto esa familia exactamente cuando indagamos nos damos cuenta de que Miguel Chamorro cuñedo de María padre de familia de esa parte familiar de María que fue sepultada allí en las tumbas sin nombre del santuario de la cabeza muere no fusilado no con un tiro que sería lógico que pensamos todos en la guerra no, muere envenenado el 2 de febrero recuperamos el parte médico y el parte médico dice que Miguel Chamorro murió con la cara desencajada y vomitando sangre constantemente estaba dando esa cara de Belmez una información y por qué no decir esa psicofonía que obtiene Germán de Argumuso una de las primeras junto con el catedrático José de Solas de la Universidad de Madrid ponen varios magnetofones y salen dos voces una que dice yo sigo enterrada es la situación de esa familia en el santuario de la cabeza y otra dice aquí empieza el infierno como nos quedamos cuando en el quinto o sexto viaje a esa zona el acceso el empiece aquí empieza el empiece del santuario de la cabeza se llama desde tiempo memorial Valdeinfierno pues muchos datos muchas similitudes muchas circunstancias curiosas y la verdad es que es increíble lo que está ocurriendo rápidamente porque tenemos invitados de excepción queremos hablar con Donato Herbás muy rápidamente que es uno de los portavoces de la alcaldía la primera persona que me enseñó las caras de Belmez queremos saber si es cierto eso de los 500 millones de los precios de los datos que dice el ayuntamiento dicen aquí en el diario Jaén que el ayuntamiento ha ofrecido 5 o 6 millones que eso no consuela a la familia digamos con los precios que parece que alguien está ofreciendo Donato Herbás amigo buenas noches Donato vamos a ver si lo tenemos parece que hay algún pequeño error Donato buenas noches buenas noches Iker misterio en venta eso es lo que dice el país y otros muchos periódicos ¿es cierta esta noticia? ¿está en venta la casa de las caras de Belmez? si, si es cierta vamos desde que desde que murió María se sabe del interés de la familia en vender la casa ¿no? lo que pasa es que bueno por parte del ayuntamiento ha habido contacto con la con la familia para ver si por un precio razonable se le podía comprar la casa ¿no? ¿para qué? para que esta casa sirviese como museo para guardar en la memoria de de todo pues la figura de María y no solamente la figura sino otra parte de su obra digo parte porque muchas de ellas ya se ha ya se ha ido pero si que queda todavía parte como las dos caras que hay en cuadradas en la en la pared que se sacaron de la del suelo como son la pava y el pelado oye Donato vamos a ver además nosotros hemos hablado recordarás el día del velatorio de María de la posibilidad que nos parecía muy positiva nosotros tenemos que decir lo que nos parece y que nos parecía lo más lógico quizás es que de alguna manera el propio pueblo encarnado en su ayuntamiento pues tuviera un control de eso ¿no? y que fuera una cosa digna y un museo en el que estoy seguro además que casi todos los investigadores por no decir todos íbamos a colaborar de alguna manera con la cantidad de trabajos ¿no? y de historias que se han hecho ¿podemos descartar ya esa posibilidad Donato de que sea el ayuntamiento quien se quede con la casa? bueno yo creo que es muy prematuro muy prematuro hablar no lo sé todavía tendría que comprobar la lo que tiene de cierta esta noticia ¿no? de de todas formas de todas formas aunque la casa se vendiese la casa está de una de una clasificación especial en la en el plan general en el que la casa no se le puede tocar la casa la casa aunque vinierse con muchísimo dinero la casa no se le puede tocar la casa tiene una tiene una protección tanto urbanística como cultural ¿por qué Donato? la casa primero por la zona en la que está que es casi la más antigua del pueblo ¿no? al lado de la iglesia por la zona en la que está porque bueno forma parte de un entorno del siglo XVI y también por el fenómeno ¿no? en fin Bermet se le conoce por las caras Bermet su historia no la puede Bermet no puede contar su historia aparte de las caras es decir Bermet su historia va ligada a las caras por lo tanto es impensable pensar de que esa casa pudiese ser destruida o comercial de algún tipo no sé claro o construir por ejemplo una especie de edificación que no tenga nada que ver con el entorno imagino que eso ahí claro habrá unas leyes pero Donato una cosa importante se están hablando de cifras yo he escuchado y se ha dicho cifras exorbitantes desde luego y que me parecen yo no sé si llamarlas ciencia ficción o no ¿tenéis algún dato? porque yo he llegado a escuchar historias de que si un millón de euros o sea unas cosas absolutamente porque no sé ¿cuál es el precio medio se podría decir de una vivienda en Belmede de la Moraleda normal nueva o antigua claro imagino que serán precios bastante ajustados ¿no? pues vamos en la zona en la que está viendo que la edificación es muy vieja es muy vieja es decir el valor que tiene esa casa es muy pequeño es decir una casa pequeña ya está muy vieja no tiene servicio de ningún tipo el valor en sí de la casa es mínimo no sé podríamos hablar de de dos millones de pesetas de la antigua peseta o algo así o tres millones como máximo ¿qué sería el valor digamos si no hubiera claro el fenómeno que hay pero no crees tú ¿te han llegado también estas noticias Donato? de este tipo de sumas sí bueno yo sé que la familia en principio está barajando este tipo de cifras ¿no? yo la verdad es que veo una auténtica barbaridad el ayuntamiento no puede no puede entrar en esto porque las cosas tendríamos que vender el pueblo entero el pueblo tú lo conoces un pueblo muy pequeño y este ayuntamiento no tiene es decir el presupuesto que tiene para todo un año para todo el pueblo es precisamente de esa cantidad entonces por lo tanto no puede eso sería es una locura ¿se puede llegar a temer Donato sinceramente teméis por el futuro del fenómeno? vamos a ver el futuro del fenómeno podemos temer no lo sé primero vamos a ver porque las caras María lo decía y tú lo sabes las caras necesitan ser vistas el fenómeno se puede dañar se puede perder en el momento de que esa casa permanezca cerrada de que esa casa se quiera especular con ella esa casa solamente se quiera con un lucro con un lucro de sacar dinero el fenómeno se puede dañar de toda esa forma no solamente vendiendo la casa la única forma yo creo de salvar ese fenómeno es recordando la memoria de María que María quería y María ya que las caras necesitaban ser vistas porque es su obra y las caras necesitan ser vistas oye Donato por cierto sigue adelante la propuesta para que la calle se tenga el nombre de María ya es la calle María ya está puesto como calle de María sí sí has estado hace poco viendo las caras sí estuve hace poco sí hace poco estuve sí y qué nos cuentas Donato cómo están las caras hombre las caras están bastante más difuminadas se ven algo menos también es normal las casas están cerradas abren solamente los fines de semana ya no está María podría ocurrir que alguien un particular no sé pongamos incluso un extranjero que también se ha podido hablar de eso compre la casa y haga un negocio pues no sé negocio puro y duro abriendo unas horas pagando unas entradas ¿eso legalmente se puede hacer? pues eso lo estamos estudiando no creo no creo es decir cualquier tipo de negocio tenía que pasar por una autorización municipal y la verdad yo te digo que en el ayuntamiento no tiene conocimiento en absoluto de ninguna oferta y no creo que nadie venga a pagar esa cantidad tan grande sin primero asegurarse de qué es lo que puede hacer porque nadie sabe lo que puede pasar con el fenómeno no creo que venga uno por mucho dinero que tenga y vaya a ver tantísimos años de investigación y se la vaya a cargar no es decir ahí hay un fenómeno que lleva muchísimo tiempo ahora mismo nadie sabe lo que puede estar pasando yo no lo sé puede seguir no puede seguir las caras están bastante mal difuminadas y no creo que nadie sea arriesgar a un negocio tan puro y duro y mucho menos sin contar primero con el beneficio municipal del ayuntamiento y te agradecemos y te agradecemos mucho Donato tus palabras y te pediríamos que si ocurre cualquier cosa pues estar en contacto porque la gente los amigos de toda España quieren saber cuál va a ser el futuro de esas caras que de momento están ahí encerradas en ese número 5 de la calle ya María Gómez Donato del ayuntamiento de Belmes de la Moraria de la persona siempre lo digo que a mí me abrió por vez primera esa puerta yo por eso siempre le estoy muy agradecido un abrazo Donato un abrazo Iker la otra realidad fenómenos extraños milenio 3 en la ser mensajes que nos siguen llegando 67640 palabra clave milenio espacio y lo que vosotros queráis ya sabéis que sorteamos tres libros de tumbas sin nombres a última investigación que se ha realizado sobre las caras de Belmes Sara nos dice el ayuntamiento y la familia deberían llegar a un acuerdo para la conservación de la casa Eugenio de Valdemoro si ese fenómeno sucediera en USA tendríamos varias pelis y miles de noticias en los telediarios los propietarios deberían ofreceros la casa para que fueseis los primeros en desvelar el misterio me llamo Miguel y soy vigilante todo esto es especulación para subir el precio porque el ayuntamiento también quiere chupar del bote vosotros le dais mucho bombo al tema ahora nosotros tenemos la culpa esto es tremendo pero la opinión es libre y ahí lo tenéis por cierto importante Galicia 23 de julio en La Coruña en el Castillo de Santa Cruz la próxima semana estamos ahí poneos en contacto con Radio Coruña que será lo más fácil porque no es exactamente como está organizado esta vez el tema el aforo no es muy grande Galicia La Coruña exactamente 23 de julio Castillo de Santa Cruz bueno ahí está el tema y abrimos ahora mismo nuestra mesa de redacción la abrimos con personas que han seguido muy de cerca este fenómeno este misterio preparaos porque va a haber mucha intensidad tenemos ya a tres buenos amigos en el hilo telefónico Pedro Amorós es el presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas trabajando siempre codo con codo con la propia familia haciendo experimentos de todo tipo con toda la seriedad que a él siempre le caracteriza y queremos saber que opina de este giro del misterio Pedro Amorós compañero buenas madrugadas hola buenas madrugadas y que buenas Carmen Pedro con todo lo que has escuchado con que te quedas como se te queda el cuerpo uff es muy complejo es muy complejo porque yo he sido partícipe junto con los compañeros de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas de muchas reuniones con la familia de bueno de de infinidad de anécdotas de infinidad de sensaciones de emociones y sinceramente hablar de esto pues la verdad es que es muy duro es muy difícil y cuando se especula con una cosa tal como nosotros la hemos tomado que es como con mucho cariño uno de los fenómenos que tanto nos ha sorprendido y que tanto nos ha interesado pues realmente yo estoy prácticamente desconcertado ¿no? pero no por el hecho de que se quiera vender la casa porque creo que es lógico que los familiares si no pueden atenderlas pues también intenten hacer algo ¿no? pero no sé no me cuadra algo no me cuadra algo tu sensación primera este primer toma de contacto Pedro la frase es desconcierto yo creo que es un poco lo tenemos todos vamos a hablar con otro amigo que se une a esta mesa de redacción abierta es Ricard Brou Ricard Brou conocido por bueno sus investigaciones en el campo de la parapsicología y repetimos el hombre que enciende la espita de esta historia sorprendente que da un giro y que no sé Ricard Ricard buenas noches buenas noches oye como te has quedado además nos vimos antes de ayer como te has quedado que yo me he quedado helado cuando Miguel pongamos todas las comillas si quieras el hijo que está ahí en la casa cerrada dice que ve una cara que se parece a la virgen de la cabeza bueno no a mi simplemente no me extraña yo he hecho tres investigaciones no más debe ser el único que no le extraña y que te quedas frío o sea te quedas tranquilamente ahora porque es fuerte el tema si es así bueno como tú sabes yo hacía un programa que se llamaba Flashback exacto en Canal Sur si si hicimos tres investigaciones yo he defendido la hipótesis de la virgen de la cabeza siempre la he defendido y me ha costado lo suyo si quieres en su momento podemos hablar que ha pasado yo hablé con María me dio un trozo de cemento de Belmez en fin hay una serie de cosas que por respeto a que no está no voy a contar por supuesto pero las que pueda contar cuenta que te las diré para mi no es ninguna sorpresa que las caras vayan difuminándose algo y tampoco es ninguna sorpresa que el hijo pues pueda ver esto porque eso yo es algo que he dicho públicamente y que no me sorprende sinceramente tendría un sentido Ricardo ahora entramos en debate y además será interesante que también los oyentes os puedan hacer llegar sus dudas también tenemos a otro amigo de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas que ha estado siempre muy pendiente del tema Belmez y que siempre que hemos acudido a ellos en Milenio 3 nos han dado siempre los últimos datos recuerdo hace un tiempo cuando precisamente Pedro Fernández nos hablaba de esa experiencia pionera curiosísima de extraer o de juntar cemento del de Belmez y ver como se reproducía ese fenómeno Pedro Fernández amigo buenas noches Pedro Fernández hola Pedro teníamos algún tipo de problema Pedro escuchamos estamos perfectamente digo que buenas noches y felicidades a Carmen aunque sea con retraso muchas gracias y muchas gracias a los amigos que además también me están felicitando a través del SMS y a todas las cármenes a todas las cármenes de España que haya pasado ya el día ¿no? Pedro ¿tú qué opinas? decía Ricard Bru que a él no le sorprende Pedro hablaba de desconcierto Pedro Amor se hablaba de desconcierto cosa que yo comparto con él en este caso Ricard Bru nos decía que a él no le sorprende lo de que Miguel diga que se está pareciendo algo que a él le parece y a otra gente le parece la Virgen de la Cabeza y a ti ¿qué te parece? bueno yo creo que durante muchos años el fenómeno de Belmez nos ha dado sorpresas varias en ocasiones las caras han desaparecido en otras han dejado de verse en otras han cogido mucha intensidad yo creo que ha sido un periodo de evolución que el propio fenómeno nos ha mostrado en más de 33 años de misterio y yo soy de los que piensan que el fenómeno de Belmez de momento no ha muerto de momento no ha muerto tiene que ofertar todavía mucho más misterio que es importante que la casa siga en pie es importante que se cuide yo creo que esa casa la tenemos como nuestra digamos todos los investigadores y amigos y curiosos que nos hemos acercado hasta ella y de alguna forma pues a mí también me resulta un poco triste el que haya que deshacerse de la casa por cuestiones económicas además aunque evidentemente respetamos la opinión de los familiares pero en principio comparto la opinión de lo que se ha dicho hasta el momento oye yo os hago podéis intervenir en el momento que consideréis oportuno es una mesa de relación queremos compartirla con los oyentes pero yo te preguntaría Pedro Amorós ¿crees que es posible que se estén pidiendo barbaridades? igual es que lo vale yo no lo sé desde luego lo que hay que quitar toda sospecha es que ningún investigador ni de la Asociación Española para Psicología ni de ninguna revista ni de ningún otro programa de radio que no seamos nosotros ni nuestro programa de radio ni se lleva ni gana ni pierde nada con Belmez que la gente a veces parece que ¿tú crees que se están pidiendo esas sumas Pedro? ¿que se están dando esas ofertas? ¿que pueda haber un investigador o grupo de investigadores así lo decía Miguel que estén hablando de más de un millón de euros? ¿Pedro? vamos a ver si Pedro Amorós que está por ahí sí la verdad es que sí la verdad es que para mí es una cantidad bastante desorbitada y una cantidad desorbitada por razones opias en una reunión que mantuvimos junto con el ayuntamiento y junto con todos los familiares reunimos a todos los familiares y por una parte por otra parte el CEIP y por otra parte el ayuntamiento y empezamos a hablar de la situación y el futuro del posible futuro de la casa y yo recuerdo que se bagajaban muchas cosas y sobre todo de lo que se hablaba era de la casa ¿qué podría valer esa casa? ¿qué podría costar? bueno a mí me lo preguntó yo recuerdo cuando me lo preguntó Miguel o José no recuerdo bien y yo vamos ahí se dijo bueno pues que la casa no tiene no tiene valor como fenómeno y lo que tú decías antes no tiene valor sin embargo el valor de la casa también debemos de comprender que debería de ser un valor más histórico que otra cosa porque esta casa prácticamente está marcando la línea de un pueblo y no quiero decir que Belmez solo tenga caras porque Belmez tiene muchísimos otros valores y desde luego yo soy el que lo reconoce porque Belmez es un pueblo muy agradecido y tiene muchas más cosas pero indudablemente a Belmez se le conoce por el pueblo de las caras y claro eso que decía Donato antes para mí es importante y eso es lo que le da el valor a la casa eso es lo que le da no sé el arraigo que tiene en el propio pueblo el hecho de que lo pueda comprar cualquier persona para poder especular para poder hacer cualquier museo primero que no va a poder hacerlo como se explicaba antes segundo que la casa está protegida hasta la última mota de piedra de la propia casa y tercero que no sé para qué cuando realmente en esa casa no se puede ver más mejor dicho no se puede más que estudiar el fenómeno claro no sirve para otra cosa claro es que nosotros los investigadores vamos allí a recorrer el día a día a medir cómo han crecido de las caras a ver los rasgos y las transformaciones si hay que hacer un museo es evidente que ese museo debería de estar en otro lugar que no fuera la casa y que la casa quedase únicamente para objeto de investigación vamos oye Ricardo has dicho que has tenido muchos problemas desde que hiciste aquellos programas en Canal Sur que han motivado nuestra investigación también pero que cuando tú la sacas a la luz hay problemas crees que el fenómeno puede resentirse te hablo ya no del inmueble sino del fenómeno el fenómeno será llega otro comprador que no es María otras personas que no estén allí que no sea la legítima dueña puede resentirse a nivel parapsicológico te hablo sí, sí por supuesto lo que ha dicho el responsable del ayuntamiento es cierto y hay una cosa que no me quiero alargar tú me cortas cuando quieras es que yo me gustaría explicar mi teoría muy breve el porqué ante todo yo, hombre está aquí Pedro Moros que es un entrañable amigo que lo saludo por supuesto hemos discutido mucho sobre Belmez pero hay una cosa que para mí es básica mi línea de investigación es pura y exclusivamente parapsicológica en este caso el fenómeno es un fenómeno psicapa es decir un fenómeno que tiene que ver con la materia y lo primero hay que decir que las teleplastias en realidad son ideoplastias y para que la gente nos entienda Ricardo serían bueno las formaciones artísticas extrañas no hechas por ninguna mano que aparecen de repente ¿no? sí pero es más que eso hay telergia es decir energía biótica es decir un tipo de energía que impregna desde la mente porque si no damos esta explicación queda la explicación de que salen porque sí y eso es otro o porque en el suelo de esa casa que luego indagaremos eso puede haber algo tú crees que no que es el fenómeno humano que es el fenómeno humano porque tú que bueno sé que seguiste pues investigando y yo creo que íbamos casi casi en paralelo yo me adelanté un poco pues has podido comprobar la similitud de las caras eso es innegable ¿no? lo has publicado estoy de acuerdo nosotros lo vimos en el programa tú lo rubricaste con la acción policial lo cual quiere decir que existe un parecido más que señalado de las caras por lo tanto no estamos hablando de una invención estamos hablando que hay sobre todo el rostro de la niña que yo también saqué en el programa de televisión se ve una similitud asombrosa entonces si es una ideoplastia es que hay un fenómeno inteligente que hace que se formen las caras más que teleplastias que pues simplemente sería un cambio en la forma en realidad lo que está ocurriendo en Belmes son ideoplastias y claro los hijos dicen cuando no hay nadie pues parece que se difuminan un poco pero cuando empiece a venir gente a verla todo lo que decía María era cierto es que se retroalimentan de la visión de la gente la visión de la mente claro si esa casa se deja abandonada y nadie va y se queda en la más absoluta oscuridad lo más que seguro es que esas caras vayan a desaparecer por lo tanto es un fenómeno pero hay una cosa que está clara mi teoría y no me quiero extender porque hay aquí ilustres invitados y no les quiero robar su tiempo el asunto está muy lejos de Belmes la resolución no el fenómeno el fenómeno está en Belmes pero la solución del problema está lejos de Belmes en el santuario de la cabeza si yo he encontrado allí una teleplastia la filmé y la di por Canal Sur Televisión yo no sé si tú la has llegado a ver si pero Ricardo pero que tendría que ver por ejemplo ahora que en el propio ya no está María y en el propio suelo el hijo vamos a ver si es que no sé dicen que están viendo eso puede ser su gestión por el fenómeno que entre todos hemos publicitado o no soy un poco culpable porque yo hice esa teoría y esa teoría se puede plasmar en la piedra ¿me entiendes? esa teoría de que es que los muertos defendieron con honor y por creencia que las tropas ocupantes en esos momentos no se llevaran la Virgen de la Cabeza es un hecho que ha quedado subyacente está en la sugestión los hijos pueden pensar en ello y ahí se plasman las caras es que ahí lo que tenemos es un mapa un mapa que se dibuja mentalmente es una ideoplastia y la creencia de la Virgen de la Cabeza es tan yo me atrevería a decir es tan normal y tan segura como cualquier otra línea de investigación que pueda seguir por ejemplo mi amigo Pedro Ricardo habría que tener una percepción que es que la Virgen de la Cabeza que en un momento dado de la serie donde muere parte de la familia de María esas niñas esa hermana y ese cuñado desaparece en un momento dado y además desaparece muy cerca de donde mueren las niñas exacto tú eres un periodista de investigación tú sabes y yo te comenté en Madrid cuando nos vimos que tú reproduciste parte de mi investigación cierta todo lo prácticamente bajo algunos matices que es lógico pero quedaban dos partes más yo hice la misma investigación con sensibles que yo les llamaba himnos sensibles la hice en el santuario y la hice en el cementerio por lo tanto tengo más información ni publicada ni emitida pero entonces tú crees Ricardo que la información que están dando esas caras tienen que ver con la ubicación de esa Virgen seguramente no no yo estoy convencido que hay una relación directa entre el sufrimiento de María y su psique y el suelo y por lo tanto en esa información hay un drama de tipo humano de esas características hay una cosa que está por encima de todo que por encima de todo hay que tener en cuenta que María era una persona muy especial pero también tenía su creencia le habían regalado la Virgen de la Cabeza para mí es un hecho revelador sí es cierto lo decía Miguel ahora hay una cosa muy clara cuando resolvamos el misterio de la Virgen de la Cabeza lo que pasa es que no me dejan investigar en Andújar vamos estoy amenazado de pedradas si voy para allí entonces no podré acabar la investigación hasta que me dejen subir no sé cuándo será pero en cualquier caso ahí viene la otra parte estamos en un programa de radio somos serios somos ya maduros todos pero hay cosas que se tienen que decir mi investigación se aborta porque creen que estoy haciendo algo menos que un sacrilegio cuando hago una revisión porque lo lógico es y claro la visión de cada punto es más Carmen tenemos mensajes de gente que habla de la Virgen de la Cabeza y dónde fue enterrada ¿no? Carmen había amigos que decían eso que nos habían informado de dónde estaba la Virgen enterrada ¿no? sí efectivamente que creían que familiares suyos un amigo que te había escrito además un mail a ti que un profesor suyo había pues vamos un profesor suyo un familiar era el que había enterrado a la Virgen de la Cabeza justo al lado de Casa Colomera hay muchas teorías al respecto Pedro Fernández compañero ¿tú qué opinas ahora mismo de esa sensación? ¿a ti cómo se te queda el cuerpo cuando habéis estado haciendo digamos después del acta notarial emitido en el año 73 por el notario Palacio Esluque y que recuperamos quizá las acciones desde el punto de vista científico más interesantes la ha llevado a cabo la SAIP y ahora esto por ejemplo del santuario de la cabeza lo podéis incluir como posible posible fuente o presencia que está ahí no sé cómo llamarlo o lo descartáis creéis que es producto de la sugestión de los hijos de María bueno nosotros en principio sabes Iker que no descartamos absolutamente nada todas las hipótesis que se apunten y que sean argumentadas evidentemente con unos principios pues todas ellas son bienvenidas a mí siempre me ha llamado la curiosidad y la atención a mí y a los compañeros de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas la parte más digamos material más científica del fenómeno y digo esto porque es un detalle que no quiero que se escape en un programa tan especial como el que hacemos esta noche sabemos que científicamente está demostrado que las caras de Belmez están formadas por partículas de humedad eso significa que cuanto menos humedad haya en el ambiente o en el propio subsuelo de la casa las caras van a dejar de ser tan objetivas como lo han sido en periodos en los que el agua pues estaba de una forma tan presente en el interior de ese inmueble nosotros la verdad es que yo decía al principio que teníamos tristeza porque tenemos muchos planteamientos que hacer para de alguna forma llegar a la conclusión que apuntaba en su momento el profesor Halsbender al inicio de las primeras investigaciones con que María estaba relacionada con el fenómeno si tenemos en cuenta que el fenómeno de Belmez las caras están hechas a través del fenómeno de la hidratación de las superficies tal y como dice la ingeniería superior industrial nosotros lo que pensamos es que voy a poner un ejemplo muy claro a ver si con esto conseguimos llegar a todo el mundo imaginemos que estamos en un cuarto de baño llenamos el baño y el espejo se vaporiza en ese momento dibujamos por ejemplo una S y nosotros visualizamos esa letra que hemos hecho en ese instante pasa un tiempo el cristal vuelve a su posición normal evidentemente desaparece el vapor y la letra deja de verse pero no ha desaparecido porque si volvemos a aplicar vapor si volvemos a aplicar humedad sobre el suelo de Belmez posiblemente las imágenes que hemos dicho que han desaparecido sigan estando ahí yo creo que es un experimento que debería realizarse que ya de alguna forma hemos valorado en la sociedad española de investigaciones parapsicológicas y creo que podría arrojar alguna por lo menos un poquito de luz a las últimas investigaciones que estamos realizando pues eso desde el margen de la propia ciencia intentamos atajar y atacar el fenómeno de alguna forma y la mejor forma es hacerlo incentivando a que esas caras de alguna forma si está en nuestro poder poder visualizarlas de nuevo pues que lo podamos hacer de nuevo lo volvamos a repetir y en eso es en lo que estamos intentando que saber cómo podemos hacerlo evidentemente tendríamos que contar con el apoyo de la familia tendríamos que contar con el apoyo de ciertos profesionales con el ayuntamiento pero creo que sería una iniciativa y un proyecto que no habría que desaprovechar intentar motivar de alguna forma que el fenómeno material vuelva a estar ahí presente o que quizás nunca haya desaparecido Pedro en este caso amoroso compañero yo me gustaría hacer una pregunta muy clara y ahora enseguida vienen las preguntas de los oyentes también habría la posibilidad yo me pongo lo que a mí me gustaría habría la posibilidad sea quien sea o que haya más facilidades porque ya sabéis que las facilidades han sido todas hasta cierto límite es decir ¿no creéis que ha llegado el momento de que se pueda recortar por ejemplo una cara o volver a indagar sobre el pelado que es la cara esa que está hablo en este caso como Iker Jiménez personalmente ¿no creéis que ahora sería el momento de verdad de hacer un análisis de una cara con luz y taquígrafos? porque es que da la sensación de que los científicos más ortodoxos siempre nos pueden decir que bueno que ya están los análisis de Belmedo del CSIC pero que no queda del todo claro no sé quizá una buena entrada si el ayuntamiento o quien fuera conseguía esa casa sería poder de verdad dar paso dar pie a una investigación real sobre una cara sí la verdad es que sí la verdad es que era uno de los planteamientos que nosotros teníamos desde luego en cuanto a los análisis progresivos de las formaciones de las caras pero hay algo muy importante que debemos tener en cuenta y es el cómo se forman el por qué se forman y a qué se debe todo esto antes Miguel estaba diciendo que él había visto una serie de formaciones nuevas y tal yo vamos según las pruebas según las últimas investigaciones que nosotros hemos hecho pues la verdad es que he visto pocas formaciones nuevas sí he visto una transformación ojo y he visto una transformación a día 12 de marzo de este mismo año y esa transformación lo que refleja es que una de las caras que cuando se hizo el barrido fotográfico para dejar el acta el acta oficial en el ayuntamiento de Belmes el día 8 de febrero es decir unos días después del fallecimiento de María pues ya había tenido una modificación y esto significa que el fenómeno de momento ha seguido moviéndose ha seguido activo ahora el por qué se produce esto cómo se produce esto y a qué se debe si tenemos que los factores que bueno pues estaban generando ese movimiento esa emulsión de las caras estaban bastante determinados y María Gómez Cámara se encontraba entre ellos cuando ahora María no está ya entre nosotros y se siguen mostrando ese tipo de manifestaciones es porque hay algo ahí que se produce ese algo quizás como decía el profesor Germán Dalgumosa en sus tiempos si no está en nuestro plano físico hay que buscarlo en otro lado yo ya no me atrevo a decir nada porque evidentemente no podemos meternos a la ligera en la hipótesis trascendental pero desde luego sí que hay que empezar a barajar teorías como la inducción de humedad en el suelo como Pedro estaba diciendo y desde luego también hay que empezar a barajar las hipótesis que bueno que partieron de este queridísimo amigo de Ricardo que bueno que evidentemente hemos hablado muchas horas sobre el tema de que podría tener mucho que ver y que esa hipótesis podría tener muchos sentidos y muchas formas de cogerla y de orientarla oye Pedro pero se va a poder de alguna vez por todas y me pongo un poco de abogado del diablo de interesar a la ciencia oficial a la universidad eso está completamente perdido nadie va a querer por mil trabas acudir a la casa porque claro la prueba que realmente despejaría todas las dudas porque yo me encuentro que Belmez es una cosa única en el mundo en el sentido de que nadie sabe en el fondo si es verdad o verdad o no hay toda la verdad porque no se ha demostrado científicamente delante de todo el mundo sigue habiendo cierto escepticismo por parte de una parte de la ciencia no se va a poder convencer nunca a esta gente si mira la ciencia la ciencia tiene tiene una característica muy curiosa y es que necesitan aplicar su método científico dentro de su método científico el fenómeno esporádico espontáneo y efímero no existe porque necesitan poder se necesita tener pruebas evidentes en cualquier laboratorio en cualquier lugar nosotros también para poder intentar demostrar esto realizamos los experimentos de las teleplastias generadas en las planchas de cemento que evidentemente tienen un estudio y están siendo objeto de estudio en este momento había sido alguna cara nueva ¿verdad? claro efectivamente justamente en los días del crecimiento de María se produjo una aparición de una cara que verdaderamente es sorprendente y no lo digo yo lo dicen investigadores pues de la talla de Pedro Fernández de la Vicente y de ella de otros compañeros que han estado estudiando y examinando la cara y bueno es asombroso ¿no? y de verdad debe decir que esto se ha formado ya fuera de la Casa de María en un laboratorio de investigación y ojo para científico porque si estamos hablando de ciencia hablemos de ciencia pero si estamos hablando de para ciencia debemos de hacer o de romper esa lanza a favor de la para ciencia diciendo que también la para ciencia tiene su método de investigación para científico que es tan válido como el método científico ya que aporta la validez del método científico en cuanto a ciencia hacia nuestro mundo que es la para ciencia y aquí ahí no sé Pedro si estaría muy de acuerdo algunos sectores pero bueno seguro además la ciencia también lo podría estudiar porque en este caso el fenómeno no es efímero lleva 33 años con lo cual es algo que está ahí de esta historia os voy a ser muy sinceros amigos y ahora continuamos ampliamos el debate durante unos minutos si vosotros os gustáis y con las preguntas de los siguientes después pero a mí lo que me mosquea realmente es que yo tampoco he visto muchas facilidades para llevarse una cara que sería digamos me parece lo lógico o sea es decir si hay ese fenómeno y está ahí una cara tendría que llevarse a algún laboratorio que no reflejara ningún tipo de sospechas y que nadie pudiera hablar de para ciencia yo creo pero no por el que la para ciencia sea mala Pedro sino porque simplemente tendríamos un aval de que en Belmen no hay fraude cosa que todavía mucha gente cree que no está demostrado puedo intervenir muy rápidamente Ricardo que nos vamos ahora y volvemos dime si pues bueno mejor nos vamos porque no puedo hacerlo muy rápidamente venga perfecto pues os dejamos ahí Pedro Fernández Pedro Morós Ricardo Brú estamos hablando del asunto de las caras y luego Carmen Porter nos va a contar muy brevemente lo que es la historia oficial de esa casa porque esa casa número 5 donde aparecen las caras de Belmez tiene una historia que muchas veces ha pasado desapercibida una historia del pasado una historia que para muchos investigadores que aquí se están mencionando tiene que ver con ese fenómeno continuamos la noticia está en la calle misterio en venta decía el país en su contraportada seguimos la otra realidad milenio 3 en la ser si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad ya a la venta el enigma nazi de José Lesta el código B de David Zurdo top secret de Santiago Camacho magos y reyes de Marre y Bueno y el camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti si te gusta el misterio esta es tu colección milenio 3 una ventana abierta hacia otros mundos milenio 3 milenio 3 cadena ser pase lo que pase 2 y 6 de la madrugada siempre en directo 22,1 grados en la gran vía milenio 3 el domingo por cierto como en los últimos domingos de 9 a 11 especial y no os lo perdáis os doy el titular y además con cosas muy sorprendentes programa de reportaje habrá parte de mesa de redacción y el tema habéis oído hablar alguna vez de Humo el planeta Humo una especie de fraude efectuado en nuestro propio país con que significados con que motivos habrá muchas sorpresas casi tantas como hemos escuchado hoy sobre Belmez están ya preparados nuestros amigos pero antes Ricardo Brú Pedro Fernández Pedro Amorós mesa de redacción abierta la noticia en la calle hablamos de una casa muy concreta de una casa pequeña de una casa humilde vamos a recordar lo que sabemos objetivamente porque se ha hablado mucho se han dicho muchas cosas se ha dicho de todo pero no todo es cierto en el solar que actualmente ocupa las casas 1, 3, 5 y 7 de la calle Rodríguez Acosta hoy calle de María Gómez estuvo el Camposanto Belmorense hasta bien entrado el año 1838 anteriormente se ha descubierto que en el siglo X allí se levantaba una construcción funeraria árabe cuya piedra fundacional se encuentra en la actualidad en el Museo Provincial del Reino de Jaén especialistas como la periodista Sol Blanco Soler aseguraban que a mediados del siglo XIX se produjeron en esas viviendas una serie de matanzas y de enterramientos ilícitos las grabaciones psicofónicas obtenidas por la experta parecen hacer referencia a clanes o familias que acabaron sepultados en pasadizos subterráneos de estas construcciones durante la guerra civil según queda constatado en el archivo histórico nacional poblaciones como Jodar, Huelma o Belmed de la Moraleda se produjeron violentos enfrentamientos civiles a raíz de las llamadas revueltas de riego los más afectados fueron personas mayores mujeres y niños que esperando dentro de las casas fueron masacrados y enterrados en los propios patios de las viviendas los antiguos inquilinos que habitaban la casa en 1858 fueron protagonistas de anómalos fenómenos para los que nadie logró encontrar una explicación en esa época la vivienda estaba ocupada por los abuelos maternos de Juan Pereira Sánchez el obispo Ramón Sánchez y su esposa María Antonia Martínez junto con su hija Ramona que tenía nueve años en la época comenzaron a percibir unos terribles quejidos que se escuchaban en la techumbre de la casa también pasos cansinos que realizaban siempre el mismo recorrido asustaron a los habitantes en un principio en un principio se pensó que podría tratarse de una gamberrada pero cuando varios vecinos aseguraron haber observado una figura fantasmal que según describieron parecía un muerto junto a una de las higueras que antiguamente flanqueaban los patios interiores comenzaron a sentir verdadero pánico por aquellas fechas comenzaron los fenómenos poltergeist cacharros de la casa que comenzaban a moverse solos se cambiaban de lugar e impactaban fuertemente contra el suelo como si una mano invisible los hubiera empujado a las pocas jornadas la casa de al lado la número 7 se contagió del fenómeno las hilanderas que la habitaban confesaron ante las autoridades que las pesadas maquinarias con las que hilaban comenzaron a moverse solas llegando incluso a caer algunas de ellas por las escaleras taponando así la entrada de la calle estos sucesos se conocieron en todo el pueblo que ya comenzó a tener fama de encantado y esta leyenda aumentó cuando dos comerciantes se liaron acuchilladas justo delante de la puerta número 5 no sabiendo que hacer fue requerida la presencia de una célebre santera de la sierra de Cazorla esta en cuanto entró al domicilio aseguró que una extraña fuerza actuaba justamente en la cocina lugar en el que casi un siglo después aparecerían las famosas caras Ramón el patriarca de la familia falleció en esa misma estancia entonando unas impactantes palabras esto tiene que ser un alma de otro mundo también en ese mismo lugar de la casa en 1978 moría Juan Pereira el marido de María Gómez Cámara asegurando que la pava estaba flotando y sonriendo alrededor de su lecho de muerte una casa con bastante historia y una historia que se ve certificada de algún modo por un acta notarial un acta notarial que habéis escuchado aquí en voz de su propio protagonista Antonio Palacios al que Lorenzo Fernández y Servidor encontraron 25 años después en el silencio total y nos recibió en Córdoba pero el acta el acta empezaba así actas 00462 y 00467 del precintado de la habitación cocina de la vivienda número 5 de la calle Rodríguez a costa de Belmez de la Moraleda Jaén se realiza acta paralela de control por el letrado Julián Echevarría con el fin de que el receptáculo permanezca aislado durante los próximos tres meses con el suelo separado y dividido por cuadrículas para un óptimo análisis de los resultados y variaciones en el supuesto fenómeno en Belmez a 22 de julio de 1973 un momento histórico porque hasta ese instante ningún fenómeno supuestamente paranormal contaba con ese aval podríamos hacer un paréntesis de esta historia podríamos traeros miles de documentos como han pasado por este programa pero sobre todo la prensa la prensa que ahora ha vuelto a llevar a Belmez a sus portadas hacía mucho tiempo tanto tiempo como cuando Antonio Casado excepcional reportero del periódico Pueblo escribía el 14 de febrero de 72 la siguiente portada las extrañas apariciones de rostros en el suelo de una humilde cocina rural siguen llenando de perplejidad a los miles y miles de personas que ya han tenido la ocasión de visitar Belmez de la Moraleda tenemos novedad pero una novedad capaz de estremecer al más escéptico confieso que yo lo era pero he dejado de serlo al pasar una noche encerrado en la cocina donde aparecen las caras y sobre todo al escuchar la cinta magnetofónica grabada allí mismo por el parapsicólogo Germán de Argumosa un equipo investigador especialmente formado por el diario Pueblo ha pasado el último fin de semana en Belmez de la Moraleda hay una clara percepción en esa grabación que recuerda la angustia de un moribundo hay una respiración jadeante de angustia como de alguien que se arrastra malherido hay un grito cortante como el filo de una cuchilla y que personalmente me parece femenino hay interminables sollozos infantiles la otra realidad milenio 3 en la cadena ser tenemos tres ejemplares de tumba sin nombre de editorial edad de esa investigación bastante asombrosa y que también cuenta la historia de como el gobierno que sería otra parte muy larga de contar ahora como el gobierno de la época realizó esa operación tridente con documentos con datos con el ministro de la gobernación Garicano Goñi con el alcalde extorsionado con la participación de la iglesia con hombres y apellidos como el obispo de Jaén bueno todo lo que se movió en torno a ese fenómeno que es parte de la historia y que estamos analizando porque el periódico El País y otros periódicos como Jaén o como Ideal de Granada pues sacaban también en sus portadas y en sus crónicas hablaban de que la casa estaba en venta escuchábamos para que inconectéis ahora a Miguel el hijo de María el hombre que picó la primera cara el que se hartó de esa primera cara misteriosa la picó y a los 7 días volvió a salir empezando un fenómeno sin fronteras ya bueno pues Miguel nos contaba que recientemente había visto otras nuevas caras la casa está cerrada ya casi no hay visitantes son muy pocos muy esporádicos seguro que después del programa va a volver a verlos pero a veces esto para la familia muchos piensan que es un beneficio a veces es más una molestia y decía que aparecía una cara parecida a la Virgen de la Cabeza lugar donde esa investigación también tenía ciertos aires de familiaridad por lo allí sucedido a Ricardo Bruch que es uno de nuestros compañeros que está hoy en esta mesa de relación no le extrañaba lo de la Virgen de la Cabeza Ricardo ¿sigues ahí? claro ¿cómo me iba a perder este programa Iker? ¿cómo me lo iba a perder? oye Ricardo ¿qué crees que puede ocurrir con... a partir de ahora a partir de este momento con el fenómeno? ¿tú crees que está muy clara la vinculación que nos has comentado con la Virgen de la Cabeza? ¿crees que puede haber hallazgos o que si tú prosillos tu investigación puede haber hallazgos en Andújar que condicionen el fenómeno de las caras? yo estoy convencido ya hice esa investigación pero entiendo que tú eres un periodista y entiendo que que en tu programa no hay censura ¿no? no, no ¿cómo hay censura? pues entonces si me permites yo lanzo unas preguntas y verás como me entiendes en un momento está supongo escuchándome mi amigo Pedro Morós ¿no? efectivamente ¿es verdad o no Pedro que después de yo hacer que ir a la televisión y de investigar hubo un intento por parte del SEIP con el cual colaboro porque eres amigo mío ¿no? por supuesto y ¿se me censuró el asistir? sí, así es es verdad que cuando salió el fenómeno de las caras a nivel público después del libro de Iker Jiménez excelente no te hago la pelota Iker es verdad que el investigador que dio paso a todo esto es decir el que encendió la llama no me pongo más mérito en eso está de acuerdo Iker soy el único que no ha sido entrevistado en ningún programa que se haya hecho respecto a las caras de Belmez y sabéis que tengo prohibido seguir bueno pero en milenios si has estado claro sí, sí pero yo estoy hablándote de medios de comunicación al margen del misterio al margen del misterio bueno y por qué estoy vetado señor Iker pero por qué que has tocado has tocado una figura religiosa que quizás es demasiado importante no, 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 solo por eso es que yo creo sinceramente que si a mí se me dejara acabar la investigación con la colaboración de Pedro Amorós cosa que él lo sabe y además lo tengo ahí emplazado yo fui vetado en Belmez cuando el señor Pedro Amorós intentó organizar unas jornadas ¿es cierto Pedro? sí, así es lamentablemente pues pues así fue no puedo ir a Andújar porque bueno lo que llegaron a decir de mí no lo voy a reproducir por la radio tú hablabas de que en la época del gobierno en la época franquista Iker eso te lo digo a ti había una cierta censura ¿y tú crees que se ha repetido en esta ocasión? hombre hay una cosa muy clara yo hablé contigo en Madrid y me quedaron algunas cosas claras lo cual me alegro pero lo que te tiene muy claro es que yo empiezo la investigación y la investigación tiene tres partes la primera la he hecho tú la pones en el libro las otras dos no han salido no la emitió Canal Sur eso lo puedo decir porque claro además yo lo que sí te puedo decir sí sí es que había lo sé por otros medios audiovisuales que sí hubo un escándalo tremendo que también se cifró una audiencia absolutamente histórica pero yo creo que en el momento Ricard sinceramente en el que se une ya el asunto de la Virgen de la Cabeza ahí hay una capa de silencio que puedo entender y entender a mí también en este momento puedo entender que puede ser pues por una fe una cosa muy sagrada para la gente de Jaén y que por supuesto lo comprendemos pero que no se no se casa bien con la investigación parapsicológica puede ser pero fíjate que el padre trinitario el padre prior trinitario estaba totalmente a favor me dejó entrar en la tumba del capitán Cortés sabía quién era yo sabía de mis titulaciones y sabía del rigor de mi ciencia bueno pero yo Ricard como no tenemos tampoco mucho tiempo usted hace una pregunta muy directa que estoy seguro que le está haciendo un montón de amigos en este momento lo que te he dicho lo que te he dicho es simplemente porque los tiempos de Garicaño Goñi siguen estando ah bueno sí 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 y además te agradezco que no no que todavía hay muchas sombras tú sabías no no tú no sabías que yo tenía tenía pedado en asistir a una reunión de parapsicólogos en Belmes no 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 yo en este momento y tú sabes que no puedo ir a Andújar tampoco bien pues ya lo sabes oye y te agradezco que lo cuentes porque ya están siguiendo muchas cosas que es como ocurren en Melinete que tienen que seguir cosas a flote constantemente y una cosa Ricardo igual que te he dicho antes es que tengo un trozo de cemento que me dio la propia María la propia María y es raro es yo fui la última persona que hablé con María en plan investigación psíquica que Pedro Amorosa ha estado mucho más que yo pero a nivel psíquico a nivel de regresión ella me dijo algo me dijo algo que es algo que en principio ya en estos momentos no sé si debo decir pues hombre no nos dejes con la autobox así simplemente es que lo que no quiero es ya no trabajar más ¿entiendes? pero algo crees tú Ricardo no hace falta que digas el contenido exacto pero algo que refrenda tu teoría de la conexión con el trauma de la guerra civil por supuesto por supuesto oye y una cosa vamos a ver ¿qué puedes entonces? hay un momento quedamos de acuerdo en que según nos dices tú ahora por antena hay una censura se te ha censurado una serie de cosas pero ¿por qué? ¿qué puedes descubrir? tú sabes que el programa segundo después de las caras de Belmez dirección de Canal Sur no lo dejó emitir ¿lo sabías? no y eso lo sabe Pedro y además estabas tú Pedro lo tengo de testigo y vino el cronista de Andújar y sabes que se censuró todo el programa ¿verdad que no lo sabías? ahora no estamos enterando ahora no estamos enterando para eso está la radio bien Ricardo pero entonces hay una cosa importantísima vamos a ver y te pido por favor concreción en este tema ¿qué crees que puede ser algo tan tan tremendo lo que se descubre en la conexión del santuario de la cabeza para que haya esas censuras que tú denuncias de tu manera? ¿qué puede ser tan fuerte? porque ya en Belmez hemos visto casi de todo enterramientos niños sin cráneo ¿qué puede ser tan fuerte? es que ahí no solamente es la fe religiosa que te digo el padre trinitario encantado con mi investigación es que también es la guerra civil es que también es la guerra civil y habría que hablar de qué pasó y qué hizo qué dejó de hacerse con el capitán Cortés por muchos años que ya han pasado las heridas de esa guerra civil siguen abiertas yo creo puedo deciros que están abiertas no quiero alargarme mucho pero lo que sí está claro es que yo me pareció yo mira yo solo sé una cosa después de Belmez no duró mucho flashback censuraron un programa al cronista de Andújar lo censuraron Pedro Amorosa estaba ahí él sabe que hemos hablado mucho de golpe y porrazo a mí se me acabó el contrato y se acabó se acabó ya no me han dejado ir más a Canal Sur tampoco bueno son palabras de Ricardo en este caso que las hace con toda la libertad que hay en Milenio 3 sobre una situación que según él nos tiene que identificar un poco pues con lo que pasó en su época que hay algo oscuro ahí en Belmez que no acaba de quedar claro Pedro Fernández compañero tú estás de acuerdo con estas palabras de Ricardo Brú hay siempre una parte de sombría en Belmez y se tocaron puntos que igual no se debieron tocar alguna parte de la investigación parapsicológica digamos como la que encarnas tú y Pedro en algunas cosas Pedro estaba presente en aquel programa que se quedó muy sorprendido yo voy a decir una cosa muy sincera cuando a mí me llama Luis Mariano Fernández que es el que me llama contándome la historia que ha pasado en Canal Sur que yo no puedo y estás testigo ¿verdad Carmen? yo no me creí nada dije no sé la que habrá liado ahí Ricardo pero yo creo que ¿cómo va a ser eso? primero porque María es tremendo mérito porque María no dejaba hipnotizarse y no dejaba que se hicieran ese tipo de experiencias entonces se hacen y se va hacia adelante y cuando empezamos a ver las cosas es sorprendente pero Pedro Amorós Pedro Fernández perdón tenéis todavía muchas dudas por eso has querido tú centrarte más en los hechos objetivos físicos ¿esta teoría puede dar un giro a Belmez o lo descartáis? yo creo que bueno en principio todas las teorías como te he dicho antes Iker todas las teorías que se apunten sobre Belmez han de ser expuestas sobre la mesa han de ser muy preparadas muy elaboradas para que de alguna forma cuando alguien intente vetarnos pues que no lo consiga y que por lo menos tengamos el apoyo de la sociedad que a fin de cuentas es la que la que verdaderamente tiene que opinar sobre las investigaciones que hacemos es evidente y yo confirmo todas las palabras que acaba de decir Ricardo porque yo también estoy al tanto de lo que ocurrió tanto Pedro Amorós como yo que íbamos a estar presentes en esa digamos participación de investigadores sobre el fenómeno de Belmez allí en Belmez de la Moraleda cuando propusimos cuando la CEDIP intentó organizar aquello de alguna forma la presencia de Ricardo molestaba sabemos y como ha dicho Carmen que las heridas de la guerra civil todavía para algunas personas pues siguen estando presentes a eso y allí más por las circunstancias tan extrañas que se vivieron claro y a eso le unimos el margen eclesiástico que siempre sabes que ha tenido un papel muy importante en el fenómeno de Belmez y entonces pues no nos extraña a ninguno y más si Ricardo pues ha decidido tocar aquellos puntos más conflictivos sociológicamente hablando y políticamente hablando que aunque vivamos en un país democrático siempre hay los que se mueven y que se mueven desde altares digamos elevados a los que no tenemos acceso pero sabemos que tienen poder para esto y para mucho más bueno yo ahora os pediría amigos muchas gracias estamos terminando ya esta mesa de redacción puede ser solamente una os pediría a los tres que me gustaría dejar por ejemplo si os parece unas semanas de porque me está habiendo una cantidad de escritos y de llamadas ahora mismo impresionantes yo creo que se van a mover cosas que van a pasar cosas y me gustaría mucho si os parece a la vuelta del verano o en pleno verano como os pillemos por ahí volver a ver que ha ocurrido en este tiempo pero tenemos muchísimas preguntas en el 7640 que estoy seguro que quieren hablar con Ricardo y con ambos pedros Carmen pues un amigo nos dice ya salió la virgen si sigue por ahí se desvirtuará la historia de la casa ya la veo transformada en santuario no dejéis que pase eso por favor ¿puede haber peligro de esto? no sé a quien lo preguntas pero bueno a cualquiera de los tres nos lo ha escrito un amigo y os lo ponía en el aire yo pienso que no yo pienso que eso está fuera un poco es decir cuidado Pedro porque es interesante el componente religioso puede aparecer y puede deformarse un poco quizá la historia bueno el componente religioso siempre está presente en la casa de las caras fijaos el rostro de la faz ese parecido con el rostro que existe en la santa faz de Jaén vamos concretamente siempre ha estado ahí de alguna forma pienso yo que en lo de la virgen de la cabeza es posible que sí que si aparece bueno pues quede como una figura más como decía Miguel hace un rato pero vamos no creo que se creen las romerías de antes evidentemente creo que iba a formar pero también Pedro hay otra cosa a lo único que a mí se me dijo más es que yo dije que la talla que hay en la virgen de la cabeza donde hay la romería esa no es la original ahí se inicia el follón porque mucha gente no sabía que la talla que estás puesta en el santuario no es la auténtica si además esa talla no se tiene muy bien conocimiento de donde puede estar hay un testimonio que dice muchos pero uno de los testimonios escritos que dice que ven a un guardia civil acompañado con el capitán Cortés que van con algo envuelto en una manta debajo del brazo que se cree que es la virgen y que lo entierran en algún lado y además muy cerquita de esa casa colomera y que el segundo programa que se vetó es la regresión que yo hice a mis sensibles cinco donde decían exactamente eso eso no eso calle arrocha compañera buenas noches buenas noches que nos pregunta la gente imagino que todo tipo de preguntas bueno pues primero Emilio Sevilla le quiere hacer una pregunta a Ricard Bru dice que si dice que es un fenómeno mental como explica la psicofonía bueno es que a ver el fenómeno de la psicofonía también es un fenómeno mental es que todo está en la mente si no hay mente no hay interacción es un fenómeno que cualquier parapsicólogo no dudará además es un fenómeno inteligente ahí tenemos a un experto mayor que yo que es Pedro Amorós quizá él debería concluir ¿estás de acuerdo Pedro? bueno para mí desde el punto de vista aunque estamos siempre hablando de hipótesis claro desde el punto de vista hipótesis la psicofonía evidentemente tiene su concepto psicofonía para mí mandado porque las voces paranormales tendrían que tener un origen paranormal la inducción psíquica siempre es importante no es definitiva para la formación de voces como hemos podido comprobar pero que la inducción psíquica de los presentes de los propios experimentadores siempre hay produce un aporte indudable para la transformación energética sonora y la producción de las voces psicofónicas que vuelvo a decir que no es indispensable que exista pero espero que sí que la producción Isra y Ángel Socuella nos dicen que la casa ellos querrían que se la dieran al ayuntamiento porque ya que ellos no van mucho a ver si las ponen ellos también quieren ir a verla Pedro Fernández sería quizá la ventaja o lo que todos vemos más claro yo por mi parte lo dije en su día yo no sé si ahí se he metido la pata me he metido la pata porque aquí actuamos es decir yo dije hombre si se hace una cosa en plan museo pues imagino que todos los investigadores colaboraremos con nuestros trabajos porque será algo que hay crees tú que es lo más lógico o lo que más puede preservar el fenómeno en buen estado sería lo necesario porque desgraciadamente el dinero sabes que lo echa todo a perder entonces la creación de un centro de interpretación yo creo que sería lo más cómodo para todo el mundo podríamos incluso reconstruir el fenómeno históricamente hablando podríamos hacer las salas que bueno en su momento pensamos que podía ser una buena idea con el ayuntamiento hacer una sala donde tengamos una exposición el propio Manolo Gómez Ruiz se ofreció a donar todas sus fotografías sobre el fenómeno de Belmes que sabemos que tiene un gran archivo es decir crear un centro de interpretación y como decía Pedro Amoros dejar la casa de María Gómez Cámara en este momento propiedad de los de los herederos de la anciana pues dejarla para que los investigadores podamos seguir acercando y podamos ofrecer luz a un fenómeno que aunque evidentemente la muerte de María se ha retrasado para bien mucho llevábamos esperando pues para confirmar de alguna forma si María tenía que ver o no en este fenómeno y para eso necesitamos tranquilidad necesitamos elaborar hipótesis nosotros tenemos muchos proyectos en mente tenemos incluso con la autorización de los familiares teníamos pensando incluso instalar cámaras de vigilancia en el interior de esta casa para comprobar en todo momento y en tiempo real qué es lo que sucede para hacer un turno de vigilancia de 24 horas saber qué es lo que ocurre ahora y saber qué modificación ofrece la casa en 5 minutos claro pero además que todos los investigadores pudieran ir y que no como ha pasado en el caso de Ricardo Bruce se le vetara en determinadas formas o a determinados investigadores bueno o en determinados momentos que ha sido muy difícil hacer la casa claro desde distintas disciplinas se podría entre todos entre todos los investigadores que quisieran acudir al fenómeno hacer algo ¿no? lo que ocurre compañeros yo no sé si bueno vamos a ir con preguntas pero claro está hablando de un millón de euros y yo entiendo también que la gente claro tiene sus dudas los propietarios bueno pues de ese millón de euros a ver qué opina Iker porque Eugenio de Madrid dice Pedro Moros y la muy fuino aprovecha Iker y antes de que venda la casa cómprala tú sí pues parece a mí que lo llevamos claro si fueran la puede comprar la cadena ser también hay otros amigos que nos proponen otra cosa Marcos de Gijón nos dice todos los oyentes ponemos un euro previa firma ante notario y la casa es nuestra Iker Carmen de todos los oyentes mira no estaría mala idea bueno Oscar de Madrid dice que si puede ser que las caras al estar relacionadas con la no aparición todavía de la imagen de la imagen de la Virgen o no pues ahora que se van a empezar a difuminar y si la Virgen no aparece que se va a ser el fin de las caras Oscar es que ya tiene su teoría Ricardo claro me imagino la Virgen puede llegar a aparecer algún día ¿tú crees? porque hay teorías que dicen que se destruyó también ¿no? bien o sea ahí la investigación sería especulación yo lo que sí tengo claro es que mis sensibles el equipo de cinco que trabajaron hablaron del enterramiento por lo tanto si se enterró algo se pudo destruir después pero no desde luego en el momento en que en que de alguna forma yo solo me puedo basar en lo que yo he investigado eso estamos haciendo una hipótesis yo creo que se enterró sinceramente porque ¿sabes qué pasa? que cuando entró el ejército rojo en ese momento llamado rojo lo primero que hicieron los oficiales eso lo debes saber tú por documentación es preguntar por la talla nadie quería deshacerse de la talla no se hubiera quemado eso se escondió y puede ser que se encuentre alguna vez y si se encuentra alguna vez no tiene nada que ver con el fenómeno porque el fenómeno ha habido una impregnación y posiblemente esté ahí muchísimos años ¿entiendes? pero no quiere decir que no haya una relación directa estamos hablando ahora mismo de que la mayoría de fenómenos importantes en el campo paranormal han tenido mucho que ver con la fe no hablamos de posesiones en fin los exorcismos los ritos de todo tipo afroamericanos sin la fe no hay nada y todo aparece en la mente y sin la mente no hay ni la mente del investigador y no olvidemos Ricardo eso que decíamos antes fe aparecido bajo de la primera cara por supuesto pero tú al garicano goñe sigue estando ahí el señor Ricardo Brú es un enfant terrible maldito que no puede investigar nada pues bueno pues no investigo Ricardo pues lo que te puedo decir es que seguiremos contando historias de Belmez si os parece me gustaría que eran muchas muchas lo sabemos y no queremos contarlas todas ahí porque yo creo que van a pasar cosas fijaos cuando ocurrió lo de la investigación de Flashback y la investigación nuestra después en archivos de tumbas y nombre me di la impresión y lo dije en su día o sea no es una una bautada de que suelto ahora es un poco que iba a pasar algo desde luego no pensaba en la muerte de María pobrecilla ¿no? que además la estuvimos viendo hasta hace muy poco tiempo ¿no? pero algo iba a ocurrir y yo creo no sé ese ha contraportado del país ese interés que está de nuevo ahí platente lo que decía Miguel esta noche de no sé creo que va a pasar algo y yo Pedro Amoró Ricardo y Pedro Fernández queridos amigos me gustaría volver a contar con vosotros porque tengo ese presentimiento un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y gracias por hacer pues así de vital esta mesa redonda esta mesa abierta mesa de redacción de Milenio 3 un abrazo muy fuerte amigos un abrazo un beso a todos la otra realidad Milenio 3 en la serie pues cambiamos el tercio queridos amigos como diría Manolo Molés recordamos 23 porque apenas lo hemos publicitado en esta ocasión es un sitio más reducido pero creo que van a ir donde el animal aprovechó para morderlo en el pecho y en las piernas el hombre cuando logró levantarse se tiró a un canal cercano y vio como los seres sobrevolaban el cauce esperando a que saliera durante toda esta semana Iker el servicio médico legal de Talca ha estado investigando y confirmó que los rasguños y mordeduras que presentaba Juan Acuña si fueron causados por animales aunque no han podido identificar que tipo de animal puede ser además la descripción que dio Juan coincide con la que unos días antes había dado un vecino de Parral que aseguraba que había observado como dos seres que se parecían a perros y estaban dotados de alas habían matado a una docena de gallinas también en otro corral cercano 14 corderos también aparecieron muertos y desangrados por su parte el fiscal de la localidad Ricardo Encina señaló que las lesiones fueron constatadas pero que no se pudo precisar que las había provocado y añadió que lo que sí que puedo constatar es que no es un ataque de una persona porque no son heridas cortantes y tampoco presenta golpes también en la localidad de Curicó un trabajador de la empresa frutícula Copefrut aseguró haber sido atacado por dos extraños seres que primero apoyaron sus patas en el suelo y más tarde comenzaron a volar a la mañana siguiente se tomaron fotografías del lugar donde habían sido vistos y se puede ver la huella de tres garras Bueno, estaríamos hablando queridos amigos de criptozoología o de animales de origen desconocido un misterio que siempre ha rodeado la historia de Milenio III volveremos a tocar el asunto pero sabéis que aquí siempre hablamos con los más prestigiosos científicos científicos de los de verdad por ejemplo de los del CSIC de los que están en plena directiva del Museo de Ciencias Naturales de Madrid creo que una auténtica cúpula del conocimiento de la zoología de la naturaleza el Museo de Ciencias Naturales aquel que recorríamos ¿te acuerdas Carmen? por los pasadizos abriendo los archivos antiguos bueno, tuviste hace poco hasta un tilacino allí ¿no? hasta un lobo marsupial y es que yo creo que en los entresijos del museo los grandes sótanos sí, en los sótanos esos tienen cosas realmente alucinantes y que hasta Oscar Soriano me llegó a enseñar lo que decían un cuerno de unicornio pues sí parecía una especie que luego claro no lo era era un cuerno de narval que nos contaba Marrey que era un cuerno que estaba cotizadísimo porque se pensaba que era afrodisiaco en su época bueno, es que desde el siglo XVIII hay animales alucinantes en el Museo de Ciencias y muchas veces nos preguntáis por animales misteriosos tenemos que hacerlo con los mejores con los más serios Oscar Soriano el doctor Oscar Soriano del Museo de Ciencias Naturales de Madrid nos habla de qué podría ser ¿os parece increíble verdad? Antonio Bravo y Gerard Martínez en la nave del misterio que me dicen vamos a ver Iker hemos oído de todo en este programa pero perros con alas que atacan bueno pues escuchad al doctor del Museo de Ciencias Naturales de Madrid doctor Oscar Soriano porque nos dice qué animal podría ser existen unos murciélagos que son los más grandes que se han descrito que se llaman zorros voladores llegan a medir de envergadura o sea de punta a punta de las alas hasta más de un metro pero casualmente la distribución de estos animales no es americana aparecen o se han citado en África en el sudeste asiático y en Australia donde están los más grandes y son de un aspecto parecido a un perro a un zorro y con alas de murciélago y de un tamaño ya digo bastante respetable frutas y allí en América hay otros murciélagos también curiosos son un poco bastante más pequeños llegan a medir 13 centímetros exclusivamente y estos son pescadores que es una cosa curiosa también dentro del grupo de los quirópteros que es al que pertenecen los murciélagos pero ya te digo estos de tamaño respetable todos son frugívoros se han dado casos se han dado casos en Australia de algunas mordeduras sobre todo en investigadores que los manipulaban pues para marcarlos o para tomar alguna muestra en algún estudio que estaban haciendo y su mordedura lo grave que tiene es que suele transmitir un virus un virus que se llama virus Endra pero ya te digo para que lo sepas si ha habido casos de mordeduras pero ya te digo en Australia la otra realidad milenio 3 en la ser además lo asombroso Carmen es que las noticias de Chile iban acompañados de una fotografía del hombre completamente herido lo habían dejado hecho un cisco la verdad es que sí es que al parecer pues fue atacado por un extraño animal vamos a dejarlo allí la gente ya hablaba por la zona de chupacabras sobre todo por las muertes de animales que había habido que es cierto que algunos de ellos estaban desangrados como suele haber estos ataques de ese animal que no sabemos si existe o no existe que es el chupacabra del que ya hemos hablado y que podía ser viven en zonas de selva y en Chile pues bueno todavía que me dijeran en la zona de los notofagos de los bosques que hay hacia el sur que serían unos bosques mucho más fríos podría ser raro pero en una zona desértica muy difícil lo que sí podría ser por la forma en que se produce el ataque y las marcas que tienen yo me inclinaría más a pensar que a lo mejor se metió yo no sé si fue por la tú sabes si fue por la mañana por la tarde por la noche ¿cuándo fue el ataque? Fue hacia la noche porque hacia la noche también es desconcertante eso sí que ayuda a que él pueda tener confusiones pero a mí me suena más a un ataque de aves de algún tipo de ave que te metas en su zona de cría como suele pasar los que hayan estado por la zona de la tundra y se hayan metido en zona de cría de charranes o de algunas otras aves habrán sufrido sus ataques que es una cosa bastante que parecen animalillos indefensos pero cuando una ave con un pico afilado quiere de verdad defender su nido es realmente terrible y si además es una ave esteparia o de desierto que se pueda no sé cuál de ellas porque realmente es que en la zona no se me ocurre ninguna pero que hubiera producido un ataque de la pareja de aves para defender el nido y que con garras y picos te hubieran hecho arañazos en ningún caso hasta el punto de ser peligroso para la vida del hombre pues es lo que más se me ocurre que encaja pero desde luego lo que está claro es que es una cosa muy rara es muy raro que en el desierto chileno alguien sufra y que igualmente en la oscuridad podrían generar algún tipo de son muy grandes pero son totalmente inofensivos el vampiro que es el único que realmente puede causar más a las personas y no porque sea estamos acostumbrados también a pensar en vampiro un poco con el refresco del tema pero lo que sí que tienen terribles vampiros y de hecho bien lo supieron los prisionarios conquistadores españoles que sufrieron algunas sangrías importantes incluso perdieron alguna batalla en el Darién en el Bajo Panamá en las selvas porque cuando tú te duermes estos vampiros son muy chiquititos son de un palmo son muy parecidos a los que tenemos volando en el cielo español se te posan encima y tienen casi ni los notas son muy sigilosos muy sigilosos y con la lengua te hacen una pequeña incisión un corte con los colmillos perdona y la lengua tiene una anestesia y un anticoagulante y te van lamiendo la herida y la herida no para de sangrar y no para de sangrar y cuando cuando es un grupo entero de vampiros el que se te posa encima te pueden llegar a desangrar y además son terribles transmisores de enfermedades como la rabia lo que en ningún caso un zorro volador que es un animal con una envergadura de más de un metro estos animales comen fruta en ningún caso te atacarían o sea este hombre la ha tenido que atacar de ser un ataque él lógicamente si te atacan dos animales o más por la noche y además es una persona que no tiene muy claro no sé el nivel cultural que tendría pero es normal que pueda pensar en cualquier tipo de monstruo híbrido pero lo que sí que está claro es que una de dos o fuera un grupo de perros que puede ser eso es otra explicación o de algún tipo de cánido y que puedan saltar como te puede saltar un perro pero no es el tipo de herida la que muestra si un grupo de perros ataca está muy claro como es la mordida y además ahí sí que corren mucho peligro la sensación que daba en las heridas es que eran como un tubito como una succión ¿no? claro si lo que tiene son incisiones eso me vuelve a llevar a pensar que puedan ser garras y picos de aves pero no de no de o sea no de mamíferos voladores ¿cuál sería el ave Fernando? hablo a nivel global a nivel planetario que puede provocar más problemas para el ser humano en un momento de ataque no hombre hay a verlas ¿sabes? tendemos a pensar que son inofensivas si nos equivocamos de lado a lado pues mira yo en el extremo opuesto del mundo estuve rodando en los montes Sipipami en Australia que son unas selvas jurásicas maravillosas de las más antiguas del mundo y allí uno de mis objetivos de rodaje eran los casuarios y me decían los casuarios son estos grandes avestruces un tipo de avestruz tiene así como una especie de casquete que recuerda mucho la cara a un dinosaurio y te avisaban los guardas del parque que tuviéramos mucho cuidado porque estos animales si se ven acorralados o se asustan con las garras tiene una pata muy podora o sea como un avestruz y con las garras te pueden eviscerar te pueden sacar lo que es el estómago vamos de un solo zarpazo o sea un animal que te puede matar claramente y de hecho nosotros al final conseguimos rodarlos atrayéndoles haciendo el sonido de los pollitos y la gente el guarda que venía con nosotros llevaba muertos pollos se los tiraba y los casuarios venían los tragaban de un solo bocado o sea son entre un ave y un dinosaurio si somos capaces de hacer la abstracción visual hay muy poca diferencia y de hecho ahora se está diciendo se están empezando a ver que cierto grupo de dinosaurios tenían plumas son digamos el paso siguiente los dinosaurios tienen ese aspecto tú coges un casuario y desde luego te aseguro que la cabeza se parece mucho al tipo de dinosaurio como puede ser la cabeza un veloci raptor una cosa por el estilo Fernando como siempre realmente enriquecedor escuchar esas esas pinceladas sobre la zoología haremos un programa de criptozoología que están venga a solicitarnos constantemente pero ahí estaba la noticia en Chile y desde luego bueno la incógnita porque no hay una afiliación concreta de ese individuo de ese ser seguiremos indagando y en cualquier noticia pues veremos quien se escondía tras esos vampiros mantenerme informado porque desde luego es algo interesante y misterioso para mí Fernando González de Siche de Explora Films un abrazo muy fuerte compañero un abrazo Iker muchas gracias la otra realidad Milenio 3 en la zona Mensajes que nos están llegando al 7640 palabra clave Milenio Espacio y lo que vosotros queráis en este caso pues la gente Iker está opinando sobre estos animales tan extraños ya sabéis que esta noche sorteamos tres libros de tumbas y nombres de la editorial EDAD Alberto desde Barcelona nos dice si le arañaron en los brazos fueron murciélagos por la falta de dientes como para desangrar el cuello ya que le atacaron se lanzaron ahí se lanzaron al cuello Ima de Salamanca ¿y cómo han llegado esos murciélagos gigantes hasta Chile? pues eso no nos han podido dar la explicación tan poco misterio Fran nos dice estos seres estoy seguro de que eran zorros voladores un amigo nos dice ¿podrían ser los legendarios Tibicenas Canarios? Tibicenas Canarios que nos lo cuente José Gabriel González seguro que es un animal mítico de esa tierra que tanto queremos Nela nos dice hola amigos si es una mutación del zorro volador ¿por qué no buscar alimento nuevo? es lo que hacen los animales a falta de su alimento habitual cambios constantes como hablábamos de los buitres pero ahora Carmen va muy rápidamente porque hay una noticia de largo alcance no se ha hablado mucho de ella es prácticamente un secreto a voces ha pasado en Cataluña tiene que ver con bueno mejor que nos introduzcan esa historia nuestro compañero Carlos Barroso el enigma de los dibujos en los sembrados de Inglaterra continúa ampliando fronteras el último caso lo encontramos en nuestro propio país en un paraje catalán hace escasos días ha sido fotografiado un pictograma elaborado muy similar a los que saltaron a la fama hace 20 años en el Reino Unido de nuevo la sensación de estar ante un gran misterio o ante una extraordinaria broma ha recorrido toda la región a gran velocidad que ha ocurrido realmente en Castelfolit esa noticia es el rumor y son los datos objetivos Carmen porque tú tienes ahí las fotografías una revista de aviación ¿no? sí una revista de aviación el primero en fotografiarlas pertenece a una revista de aviación que además es vecina de la revista más allá por eso nos llega la noticia gracias a Javier Sierra que le pide las fotografías a este fotógrafo y al parecer es un círculo de unos 40 metros de diámetro aparecido en campos de Cebada en la localidad catalana de Castelfollit del Bois está muy cerquita de Barcelona es propiedad de este terreno de Salvador Torra y Aldona y los surcos pues al parecer Iker salen desde el círculo central y se van abriendo espectacular efectivamente además es que es muy parecida a las primigenias de los campos de Inglaterra que es lo que más llama la atención porque no son esas formaciones que hay hoy en día en los campos de Inglaterra que parecen grafitis efectivamente y que además parecen hechas y hay que decirlo así por la mano del hombre porque esos dibujos pues bueno es muy difícil que hasta en algunas he visto la cara de Mickey en algunos campos de trigo que se puede hacer porque es que se puede hacer y luego aparte cuidado nos preguntáis no os fíes de internet porque en internet se están haciendo con photoshop dibujos sobre un trigal hechos con el photoshop o sea que ni siquiera hay hay una página que sí que es la que se encarga de recoger pues todos los los crop circles que le llaman así en esa página que se ven por todo el mundo incluso en el hielo yo saqué un reportaje que está en IkerGermenet.com en la que se puede ver pues un círculo incluso en el hielo Iker pero estos pues hay ese círculo central que es una espilar y luego alrededor hay otros circulitos más pequeños que al parecer pues no le dio tiempo a que se terminara tú recuerdas que hace más o menos dos años entrevistábamos a la reportera del país que se había desplazado hasta el lugar para hacer un reportaje que fue escandaloso en el buen sentido en el país semanal y que estuvo conviviendo con los creadores de círculos y con los supuestos círculos que todavía quedan misteriosos y teníamos a Marga Díaz que nos contaba el ambiente que sirvía por las noches contándonoslo fue increíble ejército campesinos con linternas más de un tiroteo por buscar a bromistas y bromistas pues no dejarse enganchar bueno recordamos hombre en principio si notas que ha habido un afán de secretismo al principio bueno y ahora lo que pasa que el fenómeno es tan contundente ya y hay tanta gente que quiere ir a verlo hay por las noches unas actividades de personas que es bueno es un hecho que impresiona tú te vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas en coches a la expectativa con linternas tratando de ver si ven algo y bueno ya no solo la gente que va a a curiosear o a ver si ve algo sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough de esa zona increíble la cantidad de aviones que pasan policías ejército de movimiento granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan imagínate la que se podía montar y la que se ha montado más de una vez a limpio tiro por los campos de Inglaterra pues claro habrá que investigar esto y que porque es verlo in situ también hay que tener en cuenta la doblez que tienen esta cebada por ejemplo que no es roto efectivamente porque no es roto no se rompen en los círculos de Inglaterra y en otros que han aparecido por todo el mundo las espigas no aparecen rotas sino que aparecen simplemente dobladas al parecer por un gran peso que se ha puesto sobre ellas como si hubieran puesto un gran secador eso lo veíamos en la célebre película señales de Mel Gibson y realmente bueno pues fue sorprendente inquietante claro vamos con preguntas de los oyentes Alberto de Barcelona nos dice lo de Castelfollit lo he visto y lo que sé es que se parece a unas marcas que se encontraron no circulares y que al parecer reprodujo la revista más allá otro amigo Iñigo de Castro Urdiales nos dice coleccionistas que han llevado los murciélagos a Chile y allí han variado su comportamiento hacerme caso que lo sé que lo sabe hombre pues es interesante porque desde luego no sería la primera noticia de animales autóctonos que varían su comportamiento ocurrió con los osos de Álava de Sobrón y ocurrió con los buitres en Navarra de ahí llegan los mensajes de otros oyentes que dicen que puede ser debido al cambio climático que estén buscando nuevos tierras y también porque se han acabado el tipo de alimento que toman y tienen que cambiar de alimentos pues espero que no les guste la carne humana de todas formas imagínate Cate lo que es estar en una zona desértica de Chile que además imagínate el panorama o sea sin nada a miles de kilómetros a la redonda casi y que te venga una cosa que tú crees que es un perro y que tiene alas cada vez de ciencia ficción y luego el doctor Oscar Soriano del museo de ciencias me dice que no que no que es que eso existe y se llama zorro volador que soñaré con ellos un murciélago de un metro bueno no sé qué animal sería el que vería la madre de nuestra amiga Elena de Gijón que nos dice mi madre vio en el año 85 a un metro de distancia un animal parecido a un canguro que saltó por encima de ella y desapareció pero dónde en España sí ella nos escribe desde Gijón podría ser un canguro que se escapó de un zoo por ejemplo es que ha habido casos de ese tipo en Gijón pues podría ser no lo sé pues a lo mejor un canguro lo identificaría la madre de Elena bueno mi padre ha visto un toro por la calle bueno pero es que un toro ha habido casos de simios muy célebres algunos incluso fueron tiroteados yo recuerdo hubo algún caso en los arrabales precisamente de la Coruña en Penamoa donde varias familias tirotearon a un individuo que parecía muy misterioso y parece que es que era un gran simio de un zoológico bueno en Oleiros no hay esto en Oleiros igual hay uno y te lo encuentras directamente Katia me se en